Muy buenos días. Con la presencia de 35 señores legisladores, declaro abierta esta sesión ordinaria. Invito al señor legislador Javier Noguera, a Luis Rodolfo Alberto Lea, al legislador Alberto Lea, a izar el pabellón nacional. Al señor legislador Jorge Abrán Leal, a izar la bandera nacional de la libertad civil. Y a la señora Sandra Figueroa, a izar la bandera provincial en los mátiles del recinto. A los demás señores legisladores y público a ponerse de pie. Gracias. Comunico a los señores legisladores que habiéndose iniciado esta sesión a horas ocho cincuenta y cinco, la misma no deberá extenderse de horas catorce y cincuenta y cinco. Por secretaría se dará lectura al decreto de citación a esta sesión ordinaria. decreto once HL de dos mil veinticuatro. Visto lo resuelto por la comisión de labor parlamentaria en reunión celebrada el día quince de marzo de dos mil veinticuatro y en uso de facultades que le son propias, el presidente de la honorable legislatura decreta artículo primero, cítese por secretaría a los señores legisladores a sesión ordinaria para el día jueves veinti uno de marzo de dos mil veinticuatro a horas ocho treinta para considerar los siguientes asuntos. Punto uno, orden del día cuarenta y cinco ciento dieciocho asunto uno, dictamen de la comisión permanente de peticiones y acuerdos en el pliego elevado por el poder ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al doctor Roque Aniceto Araujo como defensor oficial penal subrogante en el centro judicial de capital. Punto dos, orden del día cuarenta y cinco ciento dieciocho asunto dos, dictamen de la comisión permanente de peticiones y acuerdos en el pliego elevado por el poder ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al doctor Carlos Antonio Monroy como defensor oficial penal subrogante en el centro judicial de Concepción y Monteros. Punto tres, orden del día cuarenta y cinco ciento dieciocho asunto tres, dictamen de la comisión permanente de peticiones y acuerdos en el pliego elevado por el poder ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la doctora María Constanza Pelegri como defensor oficial penal subrogante en el centro judicial de Concepción y Monteros. Punto cuatro, orden del día cero cuatro ciento diecinueve asunto uno, dictamen de la comisión permanente de peticiones y acuerdos en el pliego elevado por el poder ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la doctora Andrea Fabiana Segura como vocal de cámara de apelaciones en lo civil, en familia y sucesiones, sala dos en el centro judicial de la capital. Punto cinco, orden del día cero cuatro ciento diecinueve asunto dos, dictamen de la comisión permanente de peticiones y acuerdos en el pliego elevado por el poder ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al doctor Enzo Darío Pautasi como juez de primera instancia en lo civil, en documentos y locaciones de la sexta nominación en el centro judicial de la capital. Punto seis, orden del día cero cuatro ciento diecinueve asunto tres, dictamen de la comisión permanente de peticiones y acuerdos en el pliego elevado por el poder ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al doctor Raúl Eugenio Martín Tejerizo como juez de primera instancia en lo civil y comercial común en el centro judicial de la capital. Punto siete, orden del día cero cuatro ciento diecinueve asunto cuatro, dictamen de la comisión permanente de peticiones y acuerdos en el pliego elevado por el poder ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al doctor Daniel Lorenzo Iglesias como juez de primera instancia en lo civil y comercial común en el centro judicial de la capital. Punto ocho, orden del día cero cuatro ciento diecinueve asunto número cinco, dictamen de la comisión permanente de peticiones y acuerdos en el pliego elevado por el poder ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la doctora María Florencia Gutiérrez como jueza de primera instancia en lo civil y comercial común en el centro judicial de la capital. Punto nueve, orden del día cero cuatro ciento diecinueve asunto seis, dictamen de la comisión permanente de peticiones y acuerdos en el pliego elevado por el poder ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al doctor Pablo Alejandro Salomón como juez de primera instancia en lo civil y comercial común en el centro judicial capital. Punto diez, orden del día cero cuatro ciento diecinueve asunto siete, dictamen de la comisión permanente de peticiones y acuerdos en el pliego elevado por el poder ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la doctora Ana Cecilia Escobar como jueza de ejecución penal del colegio de jueces penales en el centro judicial de la capital. Punto once, orden del día cero cuatro ciento diecinueve asunto ocho, dictamen de la comisión permanente de peticiones y acuerdos en el pliego elevado por el poder ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al doctor Raúl Ángel Robín Márquez como juez contravencional en el centro judicial de Concepción. Punto doce, orden del día cero cuatro ciento diecinueve asunto número nueve, dictamen de la comisión permanente de peticiones y acuerdos en el pliego elevado por el poder ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al doctor Augusto José Paz Almonacid como juez del colegio de jueces penales en el centro judicial capital. Punto trece, orden del día cero cuatro ciento diecinueve asunto número diez, dictamen de la comisión permanente de peticiones y acuerdos en el pliego elevado por el poder ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al doctor Antonio Nicolás Gutiérrez como juez contravencional en el centro judicial de la capital. Punto catorce, orden del día cero cuatro ciento diecinueve asunto once, dictamen de la comisión permanente de peticiones y acuerdos en el pliego elevado por el poder ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la doctora Elizabeth Miriam Raddy como jueza del colegio de jueces penales con especialidad en el juzgamiento de menores de edad en el centro judicial de la capital. Punto quince, orden del día cero cuatro ciento diecinueve asunto doce, dictamen de la comisión permanente de peticiones y acuerdos en el pliego elevado por el poder ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la doctora Paola Alejandra Fernández como jueza de primera instancia en lo civil, en familia y sucesiones en el centro judicial capital. Punto dieciséis, elección y designación de los miembros del jurado de enjuiciamiento. Punto diecisiete, elección y designación del nuevo integrante de la comisión de juicio político. Punto dieciocho, elección de integrantes del consejo asesor de la magistratura. Punto diecinueve, órdenes del día doce ciento diecinueve asunto uno y trece ciento diecinueve asunto uno, dictámenes de la comisión de obras, servicios públicos, vivienda y transporte, y de la comisión de asuntos constitucionales e institucionales en el decreto de necesidad y urgencia número tres barra uno del poder ejecutivo. Disponiendo la intervención del ente único de control y regulación de servicios públicos provinciales de Tucumán, ERCEP. Punto veinte, órdenes del día número siete ciento diecinueve asunto uno y nueve ciento diecinueve asunto uno. Dictámenes en mayoría y minoría de la comisión de asuntos de las organizaciones no gubernamentales y de la comisión de legislación general en el proyecto de ley del señor presidente subrogante, legislador Mansilla, de los señores legisladores Ledesma y del señor legislador Olea, facultando la dirección de personas jurídicas dependientes de fiscalía de estado de la provincia de Tucumán, para que habilite por actos administrativos de reorganización la elección de autoridades de las asociaciones civiles que se encuentran en estado de acefalía e irregular funcionamiento. Punto veintiuno, órdenes del día número tres ciento diecinueve asunto dos y seis ciento diecinueve asunto uno. Dictámenes en mayoría y minoría de la comisión de hacienda y presupuesto y en mayoría y minoría de la comisión de legislación social en los proyectos de ley del poder ejecutivo a otorgando a la firma atento argentina sociedad anónima y o a la empresa continuadora un subsidio mensual equivalente al veinticinco por ciento de las retribuciones brutas mensuales que abone a cada uno de sus empleados y ve sobre un mismo tema. Punto veintidós, órdenes del día número tres ciento diecinueve asunto tres y seis ciento diecinueve asunto dos. Dictámenes en mayoría y minoría de la comisión de hacienda y presupuesto y en mayoría y minoría de la comisión de legislación social. En los proyectos de ley del poder ejecutivo a otorgando a la firma a EGIS Argentina sociedad anónima y o a la empresa continuadora un subsidio mensual equivalente al veinticinco por ciento de las retribuciones brutas mensuales que abone a cada uno de los empleados y ve sobre un mismo tema. Punto veintitrés, órdenes del día número tres ciento diecinueve asunto cuatro y seis ciento diecinueve asunto tres. Dictámenes en mayoría y minoría de la comisión de hacienda y presupuesto y en mayoría y minoría de la comisión de legislación social en los proyectos de ley del poder ejecutivo a otorgando a la firma CITITECH sociedad anónima y o a la empresa continuadora un subsidio mensual equivalente al veinticinco por ciento de las retribuciones brutas mensuales que abone a cada uno de sus empleados y ve sobre un mismo tema. Punto veinticuatro, orden del día tres ciento diecinueve asunto uno, dictamen de la comisión de hacienda y presupuesto en los proyectos de ley a del poder ejecutivo modificando la ley número cincuenta y uno veintiuno de código tributario provincial y ve de los señores legisladores seleme de la señora legisladora Elías de Pérez y del señor legislador Curel sobre un mismo tema. Punto veinticinco, orden del día veintiséis ciento dieciocho asunto uno, dictamen de la comisión de hacienda y presupuesto en el proyecto de ley del poder ejecutivo modificando la ley número cincuenta y uno veintiuno código tributario de la provincia, estableciendo un régimen temporal de condonación de la sanción prevista en el artículo doscientos noventa y dos del código tributario provincial. Punto veintiséis, órdenes del día número cuarenta ciento dieciocho asunto dos, cuarenta y siete ciento dieciocho asunto uno, dictámenes de la comisión de ciencia y la comisión de asuntos constitucionales e institucionales en el proyecto de resolución de la señora legisladora Elías de Pérez, de los señores legisladores, funes de la señora legisladora Raquel Nievas y otros modificando los artículos cincuenta y siete y cincuenta y ocho del reglamento de la honorable legislatura de Tucumán. Punto veintisiete, orden del día cuarenta ciento dieciocho asunto uno, dictamen de la comisión de ciencia y técnica en el proyecto de resolución de los señores legisladores funes, de la señora legisladora Elías de Pérez, de la señora legisladora Martínez, del señor legislador Galía y del señor legislador Herrera Walter, expresando su reconocimiento al equipo Cóndor Salvaje, integrado por estudiantes y profesores del Instituto Técnico de Aguilares, dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán, por haber ganado la competencia CANSAT argentina. Punto veintiocho, orden del día uno ciento diecinueve asunto uno, dictamen de la comisión de salud pública, en los proyectos de ley a de los señores legisladores, mandato cumplido Mario Casali, del señor legislador Busi, del señor legislador mandato cumplido, Gerardo Huesen, y otros, declarando la emergencia sanitaria en el territorio de la provincia, frente a la enfermedad del dengue. B, del señor legislador, mandato cumplido, José María Canelada. C, del señor legislador Romano Norri. D, de la señora legisladora Elías de Pérez, y de los señores legisladores Seleme, y el señor legislador Curel, y otros. E, de los señores legisladores Claudio Viña, del señor legislador Toscano, del señor legislador Berarducci. F, de los señores legisladores Gabriel Yedlin, del señor legislador Alejandro Figueroa, del señor legislador Alberto Olea, y otros. G, de resolución del señor legislador Romano Norri, y H, E, I, de la señora legisladora Raquel Nieva, sobre un mismo tema. Punto veintinueve, orden del día cuarenta y cuatro ciento dieciocho, asunto dos. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de ley de los señores legisladores. Roberto Moreno, del señor legislador Yedlin, del señor legislador Romano Norri, y del señor legislador Carlos Gómez, declarando pueblo histórico de la provincia de Tucumán, a la localidad de Villa Vieja, departamento Trancas. Punto treinta, orden del día cuarenta y cuatro ciento dieciocho, asunto cuatro. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de ley de los señores legisladores, Moreno, del señor legislador Funes, del señor legislador Leopoldo Rodríguez, y otros. Declarando por única vez, el veinticuatro de marzo, capital simbólica de la provincia, a la localidad de Villa Vieja, departamento Trancas, y feriado provincial, el diez de septiembre de dos mil veinticuatro, fecha en que se conmemora el día del prócer tucumano general don Bernabé Araos, en el marco de los actos conmemorativos por el doscientos aniversario de su fallecimiento. Punto treinta y uno, orden del día cero cinco ciento diecinueve, asunto uno. Dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de resolución de los señores legisladores Moreno, del señor legislador Serra, del señor legislador Yedlin, y otros. Declarando de interés legislativo, el libro Bernabé Araos, el tucumano de la independencia, en el marco conmemorativo del doscientos aniversario de su fallecimiento. Punto treinta y dos, orden del día cero cinco ciento diecinueve, asunto dos, dictamen de la Comisión de Cultura en el proyecto de resolución de los señores legisladores Moreno, de la señora legisladora Elías de Pérez, del señor legislador Argañarás, y otros. Solicitando a los representantes por la provincia de Tucumán ante el Congreso de la Nación, presenten proyectos de resolución, declarando héroe nacional al general Bernabé Araos. Punto treinta y tres, orden del día número diez ciento diecinueve, asunto uno, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor, en los proyectos de declaración A, del señor legislador Gómez Gómez Rossi, referente al día nacional de la memoria, por la verdad y la justicia, instituido por ley número veinticinco mil seiscientos treinta y tres, y ve de los señores legisladores Jelin, del señor legislador Jerónimo Vargas Ainase, y del señor legislador Hugo Ledesma, y otros, sobre un mismo tema. Punto treinta y cuatro, orden del día catorce ciento diecinueve, asunto uno, dictamen de la Comisión de Ciencia y Técnica en el proyecto de declaración de las señoras legisladoras Elías de Pérez, de la señora legisladora Martínez y de los señores legisladores Funes, del señor legislador Seleme, y otros, declarando de interés legislativo el proyecto Tecnología e Innovación para la Inclusión, financiado por la Unión Europea. Punto treinta y cinco, dictamen de la Comisión de Cultura, orden del día cuarenta y cuatro ciento dieciocho, asunto seis. Punto treinta y seis, dictamen de la Comisión de Protección de los Derechos de la Mujer, Género y Diversidad, orden del día cuarenta y ocho ciento dieciocho, asuntos número dos, tres, cuatro y cinco, y orden del día número cero dos ciento diecinueve, asunto uno. Artículo segundo. Comuníquese y archívese. Sala de la Presidencia, quince de marzo de dos mil veinticuatro. Firmado contador público nacional Miguel Ángel Acevedo, presidente de la honorable legislatura de Tucumán. Claudio Antonio Pérez, secretario de la honorable legislatura de Tucumán. Se va a poner a consideración de los señores legisladores la nómina de asuntos centrados. Si no se formulan observaciones, se la dará por aprobada. Tiene la palabra el legislador Vargas de Nace. Gracias presidente. Solicitando que el expediente setenta y cuatro PL veinticuatro tenga giro la Comisión de Legislación General. ¿Puede repetir? Setenta y cuatro PL veinticuatro. ¿Que gire a qué comisión legislador? Tiene lo mismo, digamos, que tiene la misma convención. setenta y cuatro PL del veinticuatro. Entre la nómina de asunto de trado, todo esto de pediente que han sido presentado, tengan giro hacia la Comisión de Legislación General. ¿En consideración? ¿En consideración? ¿En consideración? ¿Aprobado? Es solamente para que esos expedientes puedan ser tratados y consultados por la Comisión de Legislación General, pero no están en el orden del día. En consideración, la versión tajigráfica de la reunión celebrada el día ocho de febrero próximo pasado. Si no se formulan observaciones, se la dará por aprobada. Aprobado. Labor parlamentaria aconseja posponer los periodos de homenaje, cuestiones de privilegio y manifestaciones de orden general para ser tratados a continuación de la orden del día. ¿En consideración? Aprobado. En consideración, los pedidos de acuerdo remitidos por el Poder Ejecutivo. El legislador Sereme. Gracias, señor presidente. Quería solicitar una cuestión de privilegio contra el señor Javier Omodéu, DNI 20.002.84.508. El sábado pasado, mientras participaba en un evento deportivo, junto con mi hijo y algunos amigos, fui agregido física y verbalmente por el señor Omodéu. Sin mediar palabras y justificándose o accionar por declaraciones que yo había hecho sobre supuesto negocio entre su familia y el Estado. Sin perjuicio de haber realizado la denuncia penal de correspondiente, en mi rol de representante del pueblo, me veo obligado a traer esta denuncia de este recinto. Repudiar la violenta agresión, no solamente a mi persona, sino a todo el sistema democrático. No podemos permitir ni legitimar ninguna agresión y amenaza por el solo hecho de pensar distinto. Nos costó mucho reconstruir nuestro sistema democrático de consenso, de respeto al uno para el otro, aun cuando nuestras ideas no sean exactamente las mismas. Vengo de la actividad primaria, perdón, vengo de la actividad privada. Soy un empresario, siempre me consideré un emprendedor. En realidad, me consideré un emprendedor emprendido desde los 21 años. Generé fuente de trabajo, pagué mis impuestos, cumplí los compromisos laborales. Y desde esta banca que llevo 100 días, voy a dedicarme con el mismo esfuerzo, con el mismo sacrificio, con el mismo amor a lo que dedico a mi actividad privada. Esta versión desplegada contra mi persona para tratar de callar, amedrentar o sacarme de juego, lejos de lograrlo, me ha robustecido, me ha consolidado, me ha permitido consolidar mis ideas y no voy a dar un paso atrás con lo que no soportan a lo que pensamos distinto y quieren resolver todo por la fuerza. Esta agresión también es para todo lo que pensamos que podemos cambiar o aportar un granito de idea, un granito de arena, perdón, una idea para que nuestro país, nuestra provincia, esté efectivamente cada día un poquito mejor. a todo lo que estamos cansados, los negocios espurios que se realizan en nuestra provincia y a lo que nos levantamos día a día con la esperanza de transformar esta realidad. La agresión tuvo una sola intención, callarme para que todo siga igual, pero lejos de eso no me van a poder, no logran amedrentarme. Por todos los expuestos, solicito a mi padre, señor presidente, que me acompañe en esta cuestión del privilegio y mantengamos bien alto la libre expresión en Tucumán. Nada más, muchas gracias. Se toma nota por secretaría y será tratado oportunamente. Mejiradora Nancy Bolasio. Sí, señor presidente, yo es para hacer reserva de dos expedientes, 23 PD24 y 09 PD24. Tiene la palabra el legislador Roque Tobias Álvarez. Gracias, señor presidente. Al solo efecto de haber presentado una cuestión de privilegio como la que acaba de realizar el colega, la cámara tiene dos opciones. La trata en el pleno del recinto o la manda a la comisión respectiva que es de asuntos constitucionales. Sin duda alguna que, bueno, nos sorprende a todos un poco la presentación de esto y yo voy a hacer moción para que pase a la comisión respectiva toda vez que sí está encuadrado dentro de lo que preceptúa nuestra constitución en el artículo 62 que expresa claramente que los legisladores no serán nunca molestados por los votos que constitucionalmente emitan y opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo dentro y fuera del recinto legislativo. E inclusive nuestro reglamento se hace extensivo a lo que uno puede expresar en las reuniones de comisiones en el artículo 12 del reglamento interno. Entonces yo entiendo que vamos a esperar el dictamen de la comisión de asuntos constitucionales para proseguir con lo que el legislador Teleme ha presentado. En consideración el pase a comisión propuesto por el legislador Roque Tobías Álvarez. En consideración Aprobado. ¿Usted pidió la palabra? Era precisamente para que intervenga nuestro presidente Bloque en relación a lo que planteaba el legislador CLM que nos parece muy grave y que nos hace acordar al año 2008 cuando por votar a favor de la resolución 125 personajes de las mismas características que han agredido al legislador CLM esto que esto que vienen a comer que hacen ese tipo de acción o actitud nos perseguían por la calle con nuestra familia para para escracharnos por haber votado una ley que ellos no les gustaba o estimaban o creían que era inconveniente para su economía así que obviamente vamos a tratar esto en la comisión de asuntos constitucionales como la constitución nos indica gracias gracias señor legislador Valgaenace tiene la palabra el legislador Roque Tobias Álvarez si señor presidente el solo aspecto es continuar con el tema de las reservas de expedientes a lo que la secretaria de bloque justicialista planteaba quiero sumar dos expedientes uno del legislador Ledesma que es el expediente 23D que está puesto y de la comisión de cultura el expediente 45 PR 24 que tiene dictamen y es orden del día 0519 asunto 3 del legislador Serra igualmente quiero hacer moción de preferencia señor presidente para el expediente 40 PL 24 o sea moción de preferencia para que se trate en la próxima sesión y es un proyecto que también tiene dictamen ya de la comisión respectiva relacionado con el turismo no pero de preferencia señor secretario sí para la próxima sesión obviamente de la comisión de por secretaria se toma nota pasamos a tratar los acuerdos en consideración los pedidos de acuerdo remitidos por el poder ejecutivo en consecuencia y de conformidad del artículo 91 inciso 5 del reglamento con excepción de la prensa acreditada y del personal autorizado se solicita al resto del público y del personal desalojar la sala en consideración el orden del día número 45 barra 118 asunto asunto número 1 número 45 Gracias. 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 presidente, al solo efecto de dar cumplimiento al inciso uno del artículo ciento veintisiete, vengo a proponer que haría el presidente del bloque mayoritario para los miembros del jurado de enficiamiento, titulares Leal Jorge Abramo, Casarte Sara Elizabeth Noguera Mariano Javier, Cobos Tomás, Uci Ricardo Argentino como miembro suplente del mismo, Alfaro Rolando René, Martínez Maya, Vanessa Herrera, Walter Daniel Olea, Luis Alberto y al legislador Argañara Roque Eduardo es la propuesta señor presidente de conformidad al artículo sesenta y uno del reglamento corresponde votación nominal que se tomará por secretaría tiene la palabra la legisladora Nancy Bolasio Presidente, para solicitar que se vote por signo apartándonos del reglamento en consideración aprobado tiene la palabra el legislador Agustín Romano Norris muchas gracias señor presidente la verdad que me parece que para tomarle estas determinaciones las podríamos haber evaluado antes entre los diferentes toques nosotros somos seis representantes de la Unión Cívica Radical y no tenemos ningún tipo de representación no tan solo pasa en esta comisión sino también en otra me parece que eso hay que acordarlo antes porque tenemos que tener una una representación dentro de el jurado en juramento muchas gracias señor legislador en consideración la propuesta del legislador Roque Tobias Álvarez tiene la palabra el legislador Roque antes de que se vote señor presidente nada lo amordaza al señor legislador Agustín Romano Norris o a cualquier otro señor legislador a que haga una propuesta distinta de esta en cambio de escuchamiento con los miembros que ellos crean que deban ir pero no hay más que una propuesta no hay otra no han tenido tiempo no habiendo otra propuesta en consideración tiene la palabra el legislador José Cano efectivamente es como como el legislador Álvarez plantea que se puede hacer una moción parece que lo que plantea el legislador Romano Norris y obviamente avalo el planteo nosotros no podemos venir al recinto cuando se están conformando comisiones especiales cuando estamos en labor parlamentaria y cuando me parece que todos estamos tratando de de buscar acuerdos y consenso a enterarnos de propuestas sobre hechos que ya están consumados sin haber tenido ningún tipo de conversación razón por la cual yo adelanto mi voto negativo presidente gracias señor legislador tiene la palabra legisladora Nancy Bulacio sí señor presidente acá tengo el orden del día yo no pude participar de la labor parlamentaria pero figura en el orden del día que se iba a tratar este tema así que creo que tranquilamente cualquiera podría haber traído otra propuesta y señor presidente eh mociono para que votemos gracias legisladora recordar que la labor parlamentaria que tuvimos lugar en el octavo piso el viernes próximo pasado quedó en claro que se iban a elegir los miembros del jury de enquichiamiento y que usted iba a tratar de seleccionar y de hacer este una situación ecuánime entonces dentro de ese marco si no ha habido propuesta está la moción de la legisladora Nancy Bolasio en consideración este voto aprobado votos negativos ¿Quién más? Gracias legislador gracias legisladora gracias quedan elegidos los representantes de la honorable legislatura en el jurado de enjuciamiento y se comunicará de conformidad a lo establecido en el artículo sesenta y uno infine del reglamento del cuerpo corresponde que esta cámara elija el miembro de la comisión de juicio político en reemplazo del señor legislador Walter Fabián Berarducci que da criterio de los señores legisladores efectuar la propuesta tiene la palabra el legislador Toscano gracias presidente solicito al cuerpo que me acompañe para designar al legislador Claudio Viña en reemplazo del legislador Berarducci que no va a ser más parte de esta comisión muchas gracias gracias señor legislador en consideración aprobado de queda integrado como miembro de la comisión de juicio político el señor legislador Claudio Viña y se comunicará en consideración el punto décimo octavo del orden del día de acuerdo elección de integrante del consejo asesor de la magistratura de acuerdo a la ley número ocho mil ciento noventa y siete de creación del consejo asesor de la magistratura en su artículo segundo inciso cuatro corresponde elegir a un señor legislador titular y a dos señores legisladores suplentes para integrar el mismo queda a criterio de los señores legisladores efectuar la propuesta tiene la palabra el legislador Sergio Mancilla señor presidente desde nuestro espacio proponemos al legislador Jerónimo Vargas Ignace para que reemplace al legislador saliente como miembro titular tiene la palabra el legislador Roque Tobias Álvarez habida cuenta que las dos vacantes que se han producido corresponden al bloque justicialista voy a proponer para que dichas vacantes producidas por la renuncia de en su momento el legislador Orellana como asimismo la otra producida por la reincorporación del legislador Vargas Ignace por lo tanto usted que integraba esta comisión ya no lo está voy a proponer para que dichos lugares sean cubiertos por el legislador Carlos Eliseo Punes y Jerónimo Vargas Ignace esto es en lo que respecta a los lugares que tenía el bloque justicial en consideración la propuesta del legislador Roque Tobias Álvarez aprobado lo cierto para no volver en otra sesión sobre lo mismo que también había un reemplazo del legislador Walter Berarducci que había presentado renuncia no sé si ingresó a algo secretaría o no el legislador Berarducci ha renunciado a la comisión de juicio político a efecto de poder permanecer integrando el campo la incompatibilidad que de ahí de bienes digamos perfecto muchas gracias legislador quedan elegidos los representantes de la honorable legislatura en el consejo asesor de la magistratura y se comunicará en consideración las órdenes del día número 12 barra 119 asunto número 1 y número 13 barra 119 asunto número 1 dictamen de la comisión de obras servicios públicos vivienda y transporte en el decreto de necesidad y urgencia número 3 barra 1 del poder ejecutivo mediante el cual dispone la intervención del ente único de control y regulación de servicios públicos provinciales de Tucumán ERCEP tiene la palabra el miembro informante de la comisión de obras servicios públicos vivienda y transporte luego es de la comisión de asuntos constitucionales tiene la palabra el legislador Tulio Coponio gracias señor presidente en la comisión que presido se aprobó el decreto de necesidad y urgencia que mandó el señor gobernador para la intervención del ERCEP es de público conocimiento señor presidente los motivos que motivaron al señor gobernador para que tome esta decisión por eso en la comisión se aprobó este decreto de necesidad y urgencia para darle los elementos necesarios al gobierno para que normalice la situación de dicha institución gracias señor presidente en consideración en general y en particular el dictamen de la comisión tiene la palabra la legisladora Silvia Elía de Pérez gracias presidente el otro miembro informante que estaba no va a hacer uso de la palabra comenzamos el debate sí acá listo gracias presidente voy a adelantar que voy a votar en contra de EDET y a favor de los tucumanos presidente ese va a ser mi voto de hoy y espero que se lo entienda con vemencia porque verdaderamente en Tucumán no se aguanta más presidente lugar a duda el único lugar del mundo donde los entes prestadores de servicio público no prestan los servicios que tienen que prestar pero eso sí logran que se les aumente las tarifas todas las veces que haga falta presidente este este es el único lugar del mundo donde los entes de control no controlan pero sabe lo que pasa además de los fondos que manejan porque son propios además de esos fondos que reciben del poder ejecutivo fondos especiales que le mandan como el año pasado que le han mandado 67.672.994 pesos presidente y así así es como los tucumanos nos quedamos solos con 40 grados de calor con los electrodomésticos destruidos con el caos vehicular cuando no funcionan los semáforos sin clase y los electro dependientes desesperados presidente sabe ¿sabe por qué pasa esto? pasa esto porque en Tucumán se vive jugando el juego del gran bonete presidente ¿se acuerdan del juego del gran bonete? es en el que cada uno se perdía una cosa y entonces cada uno le echaba la culpa al otro y había una pregunta bonita que tenía el juego que decía yo señor sí señor no señor la culpa la tiene el otro acá pasa exactamente lo mismo apuntamos con 3D yo señor sí señor no señor tiene la culpa trasnoa trasnoa usted yo señor sí señor no señor la tiene la culpa la provincia usted provincia no señor sí señor la culpa la tiene el ente de control basta presidente basta la culpa la tienen todo todo ninguno ha hecho lo que debía hacer y por eso los tucumanos estamos en la situación en la que estamos presidente EDED incumple el contrato que tiene y celebro que haya algunos legisladores que hayan presentado una comisión para que investiguemos a fondo ese contrato y cuando digo que EDED incumple el contrato mire voy a leer el artículo 22 que quiere una interrupción el legislador Álvarez ¿no? ah perdón creía le digo me doy cuenta que escucha el legislador habla de la guarda cuando nosotros estamos hablando de EDED que es lo que no nos deja vivir a los tucumanos me doy cuenta como le interesa a este cuerpo lo que más le estás haciendo sufrir a los tucumanos presidente hablamos de la guarda así es ese es el juego del gran bonete hablemos de la guarda mientras los tucumanos no pueden vivir ya con 40 grados de calor con el dengue que los mata y sin luz sigamos hablando de la guarda presidente bueno le voy a decir yo que EDED EDED incumple sin ninguna duda el contrato y voy a leer presidente el artículo 22 del contrato de EDED a donde dice que la distribuidora deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la provisión y disponibilidad de energía eléctrica a fin de satisfacer la demanda en tiempo oportuno y conforme al nivel de calidad exigido debiendo a tales efectos asegurar la fuente de provisionamiento si señores de EDED son responsables aunque quieran echarle la culpa al otro por eso después de 30 años que prestan servicio en Tucumán están terminando según el contrato el segundo periodo de gestión una vez por todas hay que decirle basta a estos señores realmente lo único que hacen es echarle la culpa al otro y llevarse los fondos de los tucumanos y no brindar el servicio que necesitamos tras no hay la provincia claro que tienen responsabilidad presidente ya en el año 2006 si leemos una auditoría que se había hecho decía que todo el sistema de transporte estaba en estado catastrófico y entonces en el 2010 esta legislatura dictó la emergencia del sistema eléctrico de transporte y le habían encargado entonces a la tecnológica la universidad tecnológica que haga un plan en ese momento era del 2006 al 2016 pero después se empujó un poquito y empezó en el 2010 plan que no se cumplió presidente plan que todos los años desde entonces cuando teníamos vaca gorda ahora me dirán que no hay plata cuando teníamos vaca gorda ponían en el presupuesto obras que nunca hicieron presidente pero mientras tanto nosotros vemos cada una de las cosas que nos muestra en las sucesivas cuentas de inversión de la provincia vamos a ver por ejemplo para no aburrirlo en el 2019 del fondo de infraestructura eléctrica solo se ejecutó el 14% el 16% en el 23% o sea es un tema que verdaderamente era más fácil echarle la culpa al otro que hacerse cargo de la situación y resolverla presidente y llegamos entonces al ERCEP que hoy estamos aquí analizando la intervención que nos mandan como gran cosa y como como gran medida que toma el gobierno de la provincia mire este es un ente de control autárquico presidente cuya en cuya ley si usted la lee detenidamente se va a dar cuenta que la auditoría de gestión siempre estuvo en manos del ministro de desarrollo productivo hoy ministro de economía y producción siempre estuvo a cargo la auditoría de gestión y ahora entonces nos dicen que la solución es que quien tenía su cargo la auditoría de gestión sea el que la interviene estamos salvados presidente estamos salvados según lo que nos quieren mostrar la verdad que si seguimos viendo cómo está el ente el ente el ENRE como el ERCEP cómo estaba vamos a darnos cuenta que de los tres directores uno primero se había licenciado y después renunció para asumir otro cargo y los otros dos presidente cumplieron su mandato se venció su mandato el 22 del 11 del año pasado como la ley para prever que no haya cefalía les da la posibilidad que sigan hasta que se nombre a los nuevos directores el que está aquí en falta es el ejecutivo que no manda la terna y ahora sí hacemos un show en donde decimos se interviene el ente y acá se resuelve la situación vamos a intervenirlo porque no hacen las cosas como corresponde ¿qué quiere el gobernador? parecer que es parecido al presidente ahora se quiere parecer al presidente y mostrar que es enérgico y está con el cambio y que va a cambiar las cosas mire ¿sabe a quién se parece más? a Alperovich a Manzur que le encantaba intervenir los entes autárquicos le encantaba presidente entonces lo que nos damos cuenta acá es que si quiere él realmente ser diferente presidente dígale que llame urgente a concurso eso no se hizo nunca aquí en Tucumán para este tipo de ente que llame a concurso que ponga ahí que mande urgente la terna esta legislatura una terna de gente capaz de gente que esté a la altura de la circunstancia que cumpla con cada uno de los requisitos que tiene la ley presidente que no tengan connivencia con los entes que sean independientes que sean idóneos que cumplan los requisitos de la ley nada más que eso pero además que vengan por concurso y le puedo garantizar que esta legisladora con las dos manos le va a votar a la terna que manden presidente ya en el 2020 hubo un fallo del contencioso administrativo con respecto a esto de intervenir los entes ya por deporte en Tucumán y me acuerdo que había presentado un amparo el legislador mandato cumplido Colombre Garmendia y en ese fallo le dieron instrucciones órdenes a la provincia de que en un lapso muy corto regularice al IPB al subsidio de salud y al IPLA IPLA que debería dejar de existir pero le decía que lo regularice a los tres entes bueno presidente llame a concurso dígale al poder ejecutivo dígale todos al poder ejecutivo que llame a concurso que mande la terna que ponga en el ente verdaderamente un triunvirato que controle que haga que en Tucumán los que no cumplen se vayan presidente por eso le anticipo nuestro voto negativo a esta intervención gracias presidente gracias señor legislador tiene la palabra legislador Beronguer le pido por favor que aprieten el botoncito si no yo no los veo gracias señor presidente bueno un poco en el mismo sentido de la legisladora propinante desde Fuerza Republicana no vamos a acompañar la puesta en escena del señor gobernador dado que el DNU es eso el mandato de los tres miembros del ERCEP estaba vencido y es tan así el acting que al principal titular del ERCEP se lo llevaron de ministro por lo tanto el gobernador Jaldo está errando el tiro en este caso los actuales miembros del directorio fueron nombrados por el decreto 47 barra 9 del entonces ministerio de de cerebro productivo en fecha 27 del 11 19 cosa que terminó el 27 del 11 19 la ley permite que le prorroguen pero bueno este acting de DNU se solucionaba mandando la terna esta legislatura la aprobaba y que esa terna si vamos a pedir de Fuerza Republicana que sea una terna idónea que sean técnicos que sean capacitados para entender el tema pero no segundo acto únicamente habla de DEL como si los otros las otras reparticiones que debería controlar el ERCEP como la SAT funcionaran de mil maravillas y no los tucumanos no tienen luz no tienen agua y la región con TRASNOA transportadora de energía padece la decisión por lo tanto no entendemos no entendemos que el gobernador allá cuando estaba de reemplazando el ejecutivo por la ausencia de Mansur recibía 24 millones de dólares entonces jefe de gabinete le había facilitado ante una gestión del BID primero después 65 millones más y dijo textualmente estas obras beneficiarán a más de 400 mil personas en toda la provincia ¿qué pasó? no sabemos señor presidente más eso estamos desde esta legislatura desde el año 2013 renovando la emergencia en el transporte eléctrico desde la ley 8.506 desde el 2013 ininterrumpidamente y sistemáticamente todos los años hasta llegar a la ley 9.649 cada 31 de diciembre le damos la prórroga a la emergencia desde el 13 al 23 todo ha empeorado nada ha mejorado así que en este sentido no vamos a ser parte de esta obra de teatro el enojo del gobernador le pedimos que lo canalice debidamente y fuerza republicana no acompañe el rechazo del DNU muchas gracias señor legislador tiene la palabra el legislador José Cano gracias presidente si me permite voy a leer un texto del año 2005 entre lo enunciado como fundamento menciona una excepcional situación de anomia y desorden que de prolongar se atentaría con el normal ejercicio de su responsabilidad de fiscalización y control del servicio público eléctrico y que el propio titular del organismo manifestó por diversos medios periodísticos la existencia de irregularidades en su funcionamiento que escapan de la habitual y normal supervisión de las autoridades los dos denunciados podrían perfectamente asimilarse casi 19 años pasado estoy leyendo el decreto de intervención en ese momento del EPRET a través de un DNU que firmó Alperovich el 1253 del 3 es decir que es un déjà vu nosotros estamos quienes tomamos la política como una causa noble estamos en un momento bisagra porque naturalmente el fracaso de la política ha hecho que mucha gente tome una opción distinta a los espacios tradicionales de la política en la Argentina y muchas veces digamos uno escucha que desde la política no hacemos la verdadera autocrítica de por qué hemos llegado a la instancia que efectivamente estamos hoy y esto podría ser un claro ejemplo de por qué la gente descree de la política y de eso nos tenemos que hacer cargo cada uno de la parte que nos toca porque en definitiva el que termina pagando las consecuencias de la inacción de la política o de la inacción del Estado de la gente y yo recuerdo que era legislador en ese momento y muchas de las cosas que planteaba en ese momento y que discutíamos en la legislatura inclusive me tocó un debate con Contreras que fue 6 años interventor con algunos datos realmente escandalosos de lo que pasaba en el Ente por supuesto lo que pasaron por el Ente le fue muy bien diversificaron su matriz económica hicieron emprendimientos importantes pero a la gente le ha ido muy mal y han pasado 19 años uno cierra los ojos y lo mismo que hablábamos hace 19 20 años es exactamente lo mismo no cambió absolutamente nada presidente le decía la labor parlamentaria del viernes yo voy a votar la intervención porque la verdad que no quiero que sigan al frente los actuales interventores creo que uno de los problemas lo más fácil es echarle la culpa a la empresa los empresarios en general le interesa ganar plata y ganan plata y si el Estado no controla y el Estado no cumple con su rol ganan más plata de la que deberían ganar porque buscan atajos después se enojan con los legisladores o agreden a los legisladores pero la verdad que muchos hablan de la República marchan pidiendo la división de poderes y han hecho negocio millonario con el Estado lo recibían a Lope en alfombra roja ahora no lo conoce nadie a Lope entonces yo creo que el día viernes yo estaba por presentar el pedido de intervención del ente porque realmente es inadmisible y lo dije cuando usted leyó en ese momento que había entrado de pedido de intervención de la Casa de Gobierno acá hay responsabilidad compartida responsabilidad del Estado que no controla responsabilidad del Estado que no hizo las inversiones que tenía que hacer lo hablamos ya en la sesión anterior vinculada a la inversión en estaciones transformadoras y naturalmente también cuando terminamos transformando entes de estas características en un botín de guerra digamos en un ámbito de conchavo de dirigentes políticos que no fueron electos que le brindaron un servicio al oficialismo entonces devirtuamos absolutamente el rol que tiene el ente y el ente al no controlar a la empresa la empresa hace lo que quiere o le resulta mucho más fácil buscar atajos o algunas maniobras no santa para que el ejecutivo no lo controle si nadie puede mirar al costado de lo que está pasando en Tucumán en materia de energía hay habitantes de Villa Benjamín Arao de Colarado del Valle cuando uno paga en la factura cuando uno es interesante leer los ítems que nosotros pagamos en la factura estamos pagando la energía estamos pagando el plan de obra pero hasta resulta curioso hay cambios de transformadores para aumentar la potencia de funcionarios en los domicilios cercanos a los funcionarios del EPRES como plan de obras obligatorio aproximadamente porque cuesta mucho digamos encontrar la información pero es curioso hay dos delegaciones del ERCEP una en la talita de donde es un director y la otra en Concepción es curioso ¿no? bueno vamos vamos a hablar de cuál han sido de qué manera se empezó a utilizar esto como un ámbito más de una caja política y no hablo de lo que están ahora podemos hablar de lo que están ahora de lo que han estado antes digo la realidad es que hay una ausencia de control y de cumplir con el rol que se tiene que cumplir el ERCEP hoy tiene la misma cantidad de empleados que tiene EDET aproximadamente EDET tiene quinientos y tantos mil usuarios y tiene la misma cantidad de empleados que tiene en Jujuy que tiene doscientos cincuenta mil usuarios tiene un presupuesto el último presupuesto de gasto que envió al que aprobamos acá de más o menos casi seis mil millones de pesos la pregunta es ¿para qué? ¿para qué? se justifica tener un ente que no o sea vamos a tomar esto como un punto de inflexión yo presenté ayer un proyecto de ley para que el poder ejecutivo envíe un director que sea el presidente y el poder legislativo complete los dos directores uno por la mayoría y otro por la minoría si efectivamente y que obviamente los perfiles de las personas que integren el ente tengan un perfil técnico y que conozcan efectivamente para qué están ahí lo dije también en un término por ahí medio vulgar espero que no manden cachivache para que integren el ente si efectivamente porque si no toda esta esta voluntad de cambio es decir uno intenta creer porque yo creo que la política está cuestionada que la política está en tensión que la política tiene que dar la respuesta y que abrevamos ideas y militamos en partidos centenarios tenemos que tomar nota de lo que está pasando en la sociedad yo me fui en el 2009 de la legislatura ayer me junté con dirigentes sindicales de Sadov es increíble las mismas discusiones de hace 20 años han pedido una audiencia ahora a la comisión de educación aporte del Estado establecimiento de gestión privada que después diversifican invirtiendo en otras actividades campos extraordinarios y escuelas de gestión pública que no tienen lo mínimo o sea cuando el Estado no me quiero ir al tema pero lo vamos a tocar porque es un tema profundo entonces el rol del Estado para lo que creemos que tiene un rol importante se tiene que demostrar en instituciones como esta si desvirtuamos estas instituciones evidentemente la gente no cree ¿qué pasa cuando un usuario ¿saben cuántas presentaciones hay en el ente vinculadas a que se le rompe un artefacto eléctrico y demás? aproximadamente 7 u 8 por día la gente no cree ya la gente no la defensoría el pueblo a veces es más eficiente en este tipo de reclamo que el propio ente uno va hace la presentación va a Edet te dan un número va el ente el ente te hace el dictamen va a Edet Edet te recurre a la justicia pasan no sé cuánto tiempo hasta que finalmente Edet dice tiene que ir a este taller o a otro el ente a este o a otro taller para que le resuelvan el tema el mismo grupo económico que opera en Tucumán opera en Jujú y opera en San Juan en la otra provincia uno tiene que hacer un trámite hay un trámite expedito en el acto te resuelven el tema porque hoy con el nivel de tecnología que hay uno sabe si efectivamente un corte de energía es la que provocó la ruptura de un artefacto eléctrico en la casa de un usuario entonces me parece a mí que estamos en un momento y ahí es donde nosotros tenemos que poner en valor uno de los poderes del estado que está probablemente más devaluado que él son los poderes legislativos la cámara de diputados el senado y nosotros tenemos una responsabilidad porque nosotros votamos o damos acuerdo a los integrantes de quienes van a quienes van a ser los tres directores de el del ente entonces en ese proyecto que presenté también tiene que enviar un informe anual a este poder legislativo y alguna alguna perlita presidente antes había un cargo fijo ahora se eliminó el cargo fijo por el solo hecho usted tiene una casa en Tafí del Valle o acá o en Yerobuera o en la capital resulta que por el solo hecho hay propiedad de que por el solo hecho de que pasa la línea el cable de energía aunque usted no lo utilice tiene un cargo de casi 15 mil pesos porque se eliminó el cargo fijo y se usa hoy otro criterio venimos también lo dije el otro día venimos también de situaciones cuando a mí me tocó ser legislador que recurrió a la justicia y que nos dio la razón se cobraba este cargos de manera retroactiva es decir la audiencia pública daba daba un incremento y te cobraban de manera retroactiva es decir hubo un sinnúmero de exceso por parte de la empresa que repito no es es curioso deberíamos preguntarnos ayer hemos tenido un pico de consumo importante y un calor infernal no hubo corte cuando inclusive había anuncios de cuál iba a nacer la zona ayer no hubo corte entonces me parece que la intervención nos tiene que significar un antes y un después y nosotros como poder legislativo tenemos mucha responsabilidad mucha responsabilidad un contrato por más de 95 años se renegoció de manera escandalosa había un secretario de energía que también lo denuncié que era secretario de energía y tenía una empresa que era prestadora de ley y después fue el administrador del ente y después se cansó de ser el nexo entre la empresa en cada campaña electoral y el ejecutivo entonces se cansó y se fue un escándalo utilizaban se enojaron algunos integrantes de la tecnología usaban la tecnológica para la revisión del contrato pero en realidad el que estaba detrás era una empresa cuyo titular era el secretario de energía que repito después fue administrador del ente de eso hablamos de eso estamos hablando y lo digo acá con la autoridad moral seguramente me equivoqué muchas veces pero normalmente trato de que las cosas que hablo las hablo con conocimiento y las puedo chequear o corroborar lo que digo con documentación entonces venimos venimos desde esas de esa digamos desde ese de ese de ese de ese de hace más de 20 años hablando de la misma cosa de situaciones que no se resuelven y no solamente que no se resuelven sino que se profundizan y repito las consecuencias las paga la gente pagamos la energía pagamos el plan de obra pagamos absolutamente todo ahora si es la culpa de Tranoa si es la culpa no se de quien pero acá los problemas los tenemos que resolver y el ente tiene una responsabilidad absoluta yo voy a dar alguna alguna cifra y obviamente si me equivoco la rectifico pero sería bueno porque uno tampoco ya que vino el gobernador y planteó la ley de acceso a la información pública pues no necesitamos ninguna reforma constitucional ya la podría lo anunció el primero de marzo la podríamos estar tratando hoy adherirnos a la ley nacionales una nueva norma y así como eso muchos los puntos que el gobernador anunció acá el primero de marzo yo hago un cálculo tomando la media más o menos de consumo en base al número de usuario declarado que son 500 y tantos mil y a mí me da que el ente tiene un gasto en personal anual más o menos esas cifras se corroboran con el presupuesto que aprobamos de casi 1700 millones de pesos en sueldo 1700 millones de pesos ¿para qué? cuando uno recorre un barrio Las Piedritas hace muy poco tiempo el Estado subsidia entidades que recuperan chicos con problemas de adicción pero cuando van los chicos del barrio más vulnerable que están excluidos del sistema 450 mil pesos para ingresar y 150 mil pesos por mes es el clamor de muchas madres que seguramente a muchos de ustedes también lo hablarán para tratar de tener la posibilidad de que su hijo se recupere del grave problema que tenemos en Tucumán como en otras provincias el problema de las adicciones y acá gastamos 1700 millones por año en sueldo ¿no? y a mí me da un presupuesto un ingreso en base al 1.5 de lo que facture de aproximadamente en el año 10 mil millones de pesos en las proyecciones que yo hago para este año el presupuesto da un presupuesto de gasto de casi 6 mil millones lo que nosotros aprobamos estamos hablando de mucha plata en una provincia que tiene el 60% de personas por debajo de la línea de pobreza entonces la verdad a mí me parece bien todas las provincias tienen entes reguladores yo creo que digamos no podemos criticar el concepto la idea de las empresas las provincias que tienen servicios públicos es tener un ente que controla pero así no así no entonces lo que estamos discutiendo hoy la intervención por parte del ejecutivo obviamente lo ha hecho con una actitud inteligente en términos de que hay un hartazgo de la sociedad un cansancio de la sociedad entonces se toma una decisión para decir estamos haciendo algo pero yo creo que este es el primer paso si a partir de acá no se modifica absolutamente nada y mandamos directores que no tienen nada que ver con el rol que tiene que cumplir el ente y esta joda no se termina y no estoy hablando de los actuales directores estoy hablando conceptualmente de lo que pasaba hace 20 años y de lo que pasa ahora porque probablemente también cuando uno pone un director en un ente o tres directores con el acuerdo de la legislatura si el poder ejecutivo que ponen los directores no tiene la voluntad política de que efectivamente controlar y prefiere que la empresa tome atajos creo que me hago explicar entonces pone tres personas que tampoco tienen autonomía para hacer lo que quieran en ese sentido si a mí me tocaría estar en una situación así me voy entonces yo presidente tengo perlita para que hablemos no sé mucho tiempo creo que es bueno que se crea una comisión del poder legislativo que revise todo lo que se tenga que revisar pero si efectivamente vamos a empezar a transitar un camino distinto y que el ente efectivamente funcione como un ente con un alto perfil técnico y entendiendo que el ente está ahí para no solamente para que la empresa cumpla el contrato el plan de obra el plan de inversiones sino para cuidar al usuario para cuidar al usuario para cuidar a muchos tucumanos que le cuesta mucho pagar la factura y lo otro tampoco puede ser una financiera Edet tampoco puede ser una ¿sabe cuál es el mejor cliente de Edet? el que no paga el que debe tiene una deuda va a la empresa te hacen pagar el 30% te financia mejor a 12 meses la deuda y te aplican el 100% de los interés paga hasta la última cuota no como el sistema francés que a vos te van o sea te van aplicando el interés sobre lo que vos vas debiendo no acá no acá te hacen una digamos ganan más plata en la refinanciación que la peor de la financiera que la más usuraria de la financiera entonces eso lamentablemente lo que pasa porque el Estado está ausente y cuando el Estado está ausente en esta y en otra área la gente no cree no cree descree de los políticos descree de la política y descree de las instituciones y nosotros como poder legislativo esto lo hablamos en las primeras sesiones tenemos una enorme responsabilidad nosotros podemos debemos reivindicar la política y debemos generar las condiciones para que la gente crea y nuestro rol está bien que hayan sacado el boleto estudiantil muchas veces lo he dicho no es rol del poder legislativo entregar boleto nosotros tenemos un rol muy importante en el en lo que la constitución marca y el rol de la división de poderes controlar cosas como esta para que no vayamos detrás de las circunstancias y tratemos de mejorar cuando las instituciones funcionan a la gente le va bien y la gente cree en el Estado cree en la política presidente yo voy a acompañar voy a votar a favor de la intervención porque repito sería un hipócrita el día viernes iba a presentar el pedido de intervención y me parece que la decisión que tomó el ejecutivo que puede ser oportunista o no puede marcar un punto de inflexión veremos cuando manden los pliegos y veremos si a partir de esta auditoría que se va a hacer efectivamente corregimos todas las cosas que están mal y que hay que corregir repito en beneficio de la gente gracias presidente gracias señor legislador tiene la palabra el legislador Manuel Alberto Curel muchas gracias señor presidente voy a hacer un poco más breve ayer en la gaceta en el ministro de economía que hoy es el asignado a cargo del ERCET dijo que tuvimos cortes inesperados por la obsolescencia de las instalaciones y yo como ejemplo un cable de 50 años que salió de funcionamiento bueno eso eso no es un corte inesperado eso es un corte totalmente previsible así como están todas las instalaciones eléctricas en Tucumán ya sea de trasnoa de DED obsoletas por la falta de inversión ese es el verdadero problema que tiene Tucumán la falta de inversión entonces podemos hablar mucho de DED de trasnoa del ERCET de Transener buscar culpable pero la realidad el culpable es vuelvo a lo mismo la falta de inversión en infraestructura de caminos de puentes que se caen de diques que se agrietan y en este caso que tratamos hoy la falta de inversión en energía eléctrica Tucumán paradójicamente produce energía para exportar a otras provincias de hecho a través de la central térmica del Bracho Tucumán exporta energía que después vuelve a través de Transener de Transnoa mucho más cara por supuesto y después no podemos distribuirla a la distribuidora para que tenga un servicio acorde ni hablar del potencial que tiene Tucumán para generar energía con la biomasa como bien dijo el gobernador en la asunción en el discurso de apertura de sesiones esperemos que sea una política pública porque puede transformar la matriz productiva de Tucumán y generar mucho más energía pero bueno lamentablemente las inversiones no están según la Secretaría de Transporte de la Nación entre el año 94 y el año 2020 que es desde cuando se empezaron las privatizaciones estaban 30 años Tucumán esta esta es una una imagen que está en la página de la Secretaría de Energía de la Nación Tucumán invirtió en centrales en estaciones transformadoras un 80% contra el 500% de Santiago del Estero el 250% de Salta y el 175% de Catamarca Tucumán sigue siendo tristemente en los rankings de menores inversiones y bueno los rankings que lamentablemente Tucumán siempre ocupa los últimos lugares para que se solucione el sistema es necesario terminar con el cuello de botella que hay en el transporte de energía aumentar las estaciones transformadoras si no vamos a seguir con los problemas temperaturas por encima de los 45 grados Tucumán solamente tiene 18 estaciones transformadoras lo mismo que Santiago del Estero una población que es la mitad así no da abasto Tucumán el gobernador Mansur en sus años de gobierno tanto como gobernador o jefe de gabinete se cansó decenas de veces de prometer inversiones que nunca llegaron la construcción de la estación transformada del Espinillo en Buruyacu que iba a solucionar el problema de energía en todo Tucumán la modernización de la línea de alta tensión entre el Bracho y Villa Quinteros se prometieron cuatro nuevas estaciones transformadoras en Yerbabuena Villa Carmela Tafi Viejo en Concepción en Alto Verde que con eso se iba a solucionar de raíz todo el sistema de transporte y de abastecimiento de energía en toda la provincia de todas esas estaciones transformadoras ninguna está funcionando plenamente Mansur dijo en un tweet en el año 2021 que se proyectaba la construcción de dos nuevas estaciones transformadoras y dijo que Tucumán iba a abastecer no solo a Tucumán sino a todo el norte argentino dijo Mansur bueno eso no pasó lamentablemente y no solo eso sino la situación empeoró porque los calores siguen cada vez peor y esto va a seguir la población crece las industrias necesitan energía Tucumán tenemos temperaturas no estamos preparados para el cambio climático claramente los aire acondicionado explotan la situación cada vez peor entonces no hay que buscar archivos expiatorios y ir al fondo del problema que claramente es la falta de inversión en infraestructura eléctrica yo comparto lo manifestado tanto por mi colega Silvia Lillas como por el legislador Verón y por el legislador Cano que es necesario más que una intervención hay que normalizar el ERCET para que funcione como un organismo de control con gente idónea en la materia y no que sean aguantaderos de nuevos cargos políticos y más que intervenir hay que nombrar a los tres miembros del directorio como bien dice la ley que tiene ya el mandato vencido así que mi voto también será negativo y esperemos que entre todos podamos encontrar una solución al sistema de energía que lleva décadas tres décadas ya de desinversiones y es un problema que hoy nos urge y recién ahora nos ocupamos por la iniciativa del gobernador de mandar esta intervención a la legislatura pero es algo muy grave que va a seguir empeorando en los próximos años si no tomamos el tema por el toro por la asta muchas gracias señor presidente gracias señor legislador tiene la palabra la legisladora Raquel Nieva gracias señor presidente buenos días bueno sinceramente y tristemente estamos ante un fracaso total de la auditoría pública ante un servicio y redistribución de la energía a toda la provincia que afecta directamente a los tucumanos quiero recalcar estamos ante un fracaso de la auditoría de la política pública si tenemos un sistema de auditoría que regula el buen servicio a los tucumanos y fracasa creo que debe ser muy triste y en este momento tengo que tener empatía hacia el gobernador que tenga que intervenir su sistema de auditoría y por qué triste señor presidente porque este actual gobernador ha sido ocho años el vicegobernador y en muchos meses ha sido el gobernador y esta cámara ha consensuado esta auditoría y ha aprobado el sistema de auditoría entonces debe ser muy triste un fracaso importante para el gobernador tener que intervenirla orgánicamente si una política de auditoría fracasa orgánicamente amerita realmente la intervención es decir que su accionar es lógico basados en la lógica y en el organismo real que son los procesos legales a seguir lo que para él debe ser triste tener que intervenir está este ente de auditoría ahora bien si es lógica la intervención pero esta intervención debe ser inmediata para lograr una nueva mesa directiva con un nuevo controlador entiendo y estoy de acuerdo en la intervención que sea breve porque acá somos todos parte el ejecutivo y obviamente el legislativo esperemos que no el judicial y somos parte de este fracaso si bien yo no era parte de la cámara en los ocho años anteriores la cámara sí ha sido parte de este fracaso que creo yo que hay que intervenir colocar inmediatamente las nuevas autoridades estas nuevas autoridades deben ser idóneas y deben garantizar eficacia y eficiencia a todos los tucumanos si bien hay estigmas de parte del gobernador estigmas porque de querer un cambio de disminuir el déficit fiscal todavía no tenemos a ciencia cierta ni podemos cuantificar el beneficio en los tucumanos entiendo que hay buena intención pero por otro lado tenemos los empresarios las pymes los contribuyentes sobre todo los contribuyentes que están a gritos diciendo tenemos un 300% de aumento a los impuestos tampoco quiero ser parte de esta cámara que la disminución del déficit fiscal y que estos aires de sintonía con el presidente sean pagados por los contribuyentes creo que todos conjuntamente debemos pagar y no solamente estrangular solamente los contribuyentes que pagan sus impuestos que dan puestos laborales formales a todos los tucumanos entonces eso también tenemos que rever si bien hay intención de bajar no solamente quiero que sea a través de los contribuyentes por otro lado si veo aires de cambio de parte del gobernador porque presenté un proyecto que en realidad no estaba del todo convencida pero mis asesores creyeron en este momento conveniente el lunes a las 10.30 presenté un proyecto acompañado por todo mi bloque de lograr el boleto educativo gratuito docente a lo cual el miércoles nuestro gobernador dice y aprueba el 50% de descuento ¿por qué del todo no estábamos convencidos con nuestro bloque? porque creemos que sí hay que dar el 100% al boleto estudiantil al boleto docente hay que dar el 100% al boleto docente gratuito creemos estamos convencidos en este sentido que tiene que ser transitorio y momentáneo porque el sueldo básico del docente no alcanza la canasta básica es decir que sí estamos convencidos que sea transitorio pero el indicador de fondo es lograr que los docentes tucumanos el sistema educativo entero de Tucumán tenga un sueldo digno de la canasta básica de todo ciudadano esa es la meta final pero bueno lo vemos con buena mirada el bloque radical lo ve con buena mirada que el gobernador haya puesto el 50% al menos de lo que pedíamos nosotros como bloque pedíamos el 100% en el boleto docente o sea que me parece bien la intervención pero por favor inmediatamente que sea el nuevo el nuevo sistema volviendo al ERCEP volviendo al ERCEP que sea puesto las nuevas autoridades con eficacia y eficiencia garantizada para los tucumanos porque también quiero aclarar que la intervención como bloque también hablo y comparto los legisladores preopinantes que las intervenciones no resultan de todo efectivas en esta provincia tenemos muchas instituciones intervenidas por muchos años la pregunta es y me gustaría hacer una encuesta a todos los tucumanos si realmente estas intervenciones han sido eficaces y eficientes y si realmente estas intervenciones de tantos años han logrado que el bolsillo de los tucumanos se haya visto beneficiado realmente no podemos cuantificar no tenemos antecedentes real que las intervenciones hayan sido eficaces y eficientes cuando queremos ver y consultar a los ciudadanos tucumanos pero orgánicamente y correctamente si una política pública tucumana de auditoría fracasa debemos intervenirla y colocar nuevas autoridades correctamente elegidas y concursadas y que este concurso esté habilitado públicamente a todos los tucumanos gracias señor presidente gracias señora legisladora tiene la palabra el legislador Hugo Ledesma muchas gracias señor presidente quiero adelantar mi voto positivo a este DNU que envía el gobierno nuestro gobernador Osvaldo Jaldo confiado y espero y celebro que sea un puntapié inicial para algo más de fondo para trabajar y luchar porque por este eslogan que ya el pueblo lo tiene instituido que es Chau Edet y que se fundamenta por una gran cantidad de años de un mal servicio de una tarifa usuraria que viene teniendo Edet no tan solo con la quita de subsidios sino ya desde antes Edet venía con una tarifa que era realmente una metida de mano al bolsillo de los contribuyentes de los que pagan el servicio dado el caso también la pésima calidad del servicio tengo que destacar al diputado Carlos Cisnero al espacio que pertenezco que vino podríamos remontarlo a enero del 2022 ya en un en un artículo de un diario de acá de la provincia donde ya sale diciendo del mal servicio que prestaba Edet del mal servicio y el perjuicio que ocasionaba a los consumidores quizás desde el año 2021 también que venimos luchando casi en soledad en un principio en contra de Edet haciendo marchas haciendo levantamiento de firmas haciendo poniendo un cuerpo de abogados que trabajó gratuitamente para para levantar las denuncias de los vecinos del pueblo tucumano que se ve afectado día a día con los cortes de Edet familia que perdían sus electrodomésticos y Edet no respondía como tenía que ser casos de electrodependientes que realmente lo sufrían por la falta de poder tener el generador de oxígeno que tanto necesitan el diputado Cisnero vino haciendo un trabajo incansable un trabajo que sumó a lo largo de esa trayectoria como a la defensoría del pueblo que se trabajó conjuntamente en muchas denuncias que venimos haciendo pero básicamente reclamando con vehemencia pero en forma pacífica hemos reclamado y hemos exigido a todos los organismos intervinientes por supuesto al ERCED por supuesto al gobierno que tome carta en el asunto entendemos que repito esto tiene que ser un puntapié inicial que se tiene que ir a fondo que se tiene que hacer cumplir el contrato que sin duda alguna Edet no ha realizado a pesar de los miles de millones que se ha llevado de los tucumanos para fuera del país no ha realizado las inversiones necesarias y es por eso que hoy tenemos el pésimo servicio que estamos padeciendo todos los tucumanos así que celebro esta punta pie inicial del gobernador vuelvo a exhortar para que esto sea solo el inicio para que se trabaje en conjunto para que desde la cámara todos nos expresemos a favor de este cambio nos expresemos en contra del servicio de edet y por supuesto trabajar para que de una vez por toda esta empresa se vaya de la provincia venga una nueva que sea controlada desde el inicio que sea claro la inversión que tienen que hacer que sean claros quienes son los que la tienen que controlar y que realmente una vez por todas los tucumanos tengamos una empresa eléctrica que la responsabilidad del mal servicio no la patea como hace ahora a Trasnoa porque el contrato que tienen los ciudadanos es con edet directamente a quienes los ciudadanos le pagamos por medio de la boleta de edet es a la empresa y es esa la empresa la que nos tiene que dar el servicio así que una vez más quiero destacar la función que ha venido teniendo y la lucha que ha venido teniendo el diputado Cisnero en contra del mal servicio de edet desde hace bastante tiempo celebro que la decisión de ahora del gobernador y celebro que nosotros como cámara también estemos alerta y estemos todos con la idea de que realmente este es el momento para producir el cambio y que esta compañía no puede seguir dando el mal servicio y los costos que tiene un servicio deficitario que a los tucumanos le viene haciendo daño hace mucho tiempo muchísimas gracias gracias señor legislador tiene la palabra la legisladora Maya Martínez muchas gracias señor presidente bueno quizás quería refrescarles un poco la memoria a los compañeros legisladores que hoy no deciden acompañarnos y decirles que nuestro gobernador en el momento de formar su gabinete fue muy abierto muy pluralista en su momento en mi anterior gestión como legisladora estuve en varias comisiones con el legislador que hoy está en la secretaria en la secretaría de energía y es parte de su espacio partidario y que por supuesto tiene una gran formación en ingeniería y si lo pudieron si lo pudieron escuchar últimamente en varios programas porque estuvo dando explicaciones del porqué del problema de la problemática de la energía eléctrica en nuestra provincia se puede entender con muchísima facilidad cada explicación que da es una respuesta más o menos a todo lo que decían hablaban de tarifa que la tarifa está alta que se olvidan que el presidente quitó el subsidio a la energía eléctrica la transportadora va a aumentar y por lo tanto en la boleta se va a ver reflejado él también dijo que no llega a cubrir lo que se le paga a la transportadora o sea también debemos escuchar un poquito debemos ponernos a a a escuchar a la gente que sabe del tema para poder venir a hablar del gobierno de la provincia que es un gobierno señor presidente en donde el ejecutivo nuestro gobernador está dando soluciones inmediatas recién es un orgullo escucharla la legisladora Nievas hablar del boleto docente gratuito que si no es total es parcial yo también tuve y presenté un proyecto de mi autoría para los docentes para el boleto gratuito a docentes y me enorgullece que hoy se esté dando este enorme valor a los docentes que son quienes nos forman nuestros hijos así que la verdad tenemos un gobierno escuché también hablar que el estado está ausente el estado por lo menos en nuestra provincia no está ausente en nuestra provincia las clases empezaron al día en nuestra provincia se resolvieron todas las paritarias con los gremios en nuestra provincia ahora tenemos boleto gratuito docente boleto gratuito para jubilados boleto gratuito para los estudiantes ¿qué más le queremos pedir a este gobernador que la firma y con el pedido de este DNU a esta legislatura está haciendo respetar a los usuarios tucumanos ante los cortes de energía eso nada más señor presidente y muchas gracias gracias señora legisladora tiene la palabra el legislador José Ignacio Macomb muchas gracias señor presidente en su discurso de apertura el gobernador habló de libre acceso a la información pública y de reforma electoral entre otras cosas desde ese día pasaron 20 días ya nada se movió y el tiempo corre en ese sentido me parece que los que se tienen que ocupar de esto somos nosotros los legisladores está abierta la puerta para que podamos presentar proyectos para que podamos acceder a esa información pública para que podamos reformar si es necesario la constitución aunque creo que no es tan así pero podríamos hacer una reforma electoral yo le sigo dando el voto de confianza al gobernador en este sentido y se lo sigo dando a la legislatura y a mis pares a pesar de que todavía en 20 días es decir son 12 meses hasta que dé el próximo discurso el gobernador y ya hable de otros temas ¿no? de 12 meses ya pasó casi uno y todavía estas cosas no se movieron pero de todas formas yo voy a seguir dando mi voto de confianza porque creo que estamos en tiempo y creo que está dada las condiciones la actitud y la buena voluntad de generar estos cambios ¿sí? ahora cuando hablamos de corte de luz y de los problemas del agua nos empezamos a preguntar quiénes son los culpables recién la legisladora preopinante Silvia Elías de Pérez hablaba y graficaba muy bien de que todo se pasa en la pelotita ¿sí? lo decía con una metáfora con un juego antiguo donde nadie sabe al final quién es el culpable de todo esto eso yo también lo siento y me imagino que todos los usuarios del servicio lo están sintiendo ahora la pregunta es ¿quién sí debería saber quién es el culpable? y eso está muy claro el ERCEP debería saber perfectamente quién es el culpable de estos malos servicios tanto de la luz como del agua porque acá parece que nos acordamos solamente de los cortes de luz cuando en estos golpes de calor pero el agua hasta hace poco y sigue siendo un problema gravísimo en cuanto a la calidad del agua que sale de los caños y los cortes que hay en muchos sectores de la provincia entonces el ERCEP sí debería saber pero ¿qué pasa con el ERCEP? no funciona simplemente no funciona por lo tanto me parece que algo tiene que cambiar dentro del ERCEP para que funcione mejor si lo dejamos como está con mandatos vencidos no va a funcionar si elegimos nuevas autoridades de la misma forma que se vienen eligiendo hace muchos años y bueno todo va a seguir funcionando igual es decir no va a funcionar entonces nos planteamos dejar el ERCEP como está que siga sin hacer nada que no exija a las empresas prestadoras o elegimos se eligen las nuevas autoridades y todo también sigue funcionando como está como hace muchos años el tiempo creo que me está dando la razón en este caso el gobernador propone un DNU urgencia para que tratar de regularizar la situación del ERCEP en 120 días una intervención ahora la pregunta es que va a pasar después de los 120 días para ver si damos acompañamos o no acompañamos esta intervención si en esos 120 días hacemos algo que realmente vaya a cambiar para que la cosa funcione y bueno da ganas de acompañar ahora si creemos que en esos 120 días no va a cambiar nada todo va a volver a ser como antes y bueno si un oportunismo político de salirnos diarios diciendo estoy haciendo algo por la situación por el contrato de DETI y demás pero me parece que en este caso como en el caso del discurso de apertura de sesiones debemos ocuparnos nosotros los legisladores de lo que vaya a pasar dentro de esos 120 días por eso mi postura y lo voy a decir claramente yo voy a apoyar la intervención del ERCEP la voy a apoyar pero para que dentro de esos 120 días nosotros como cuerpo tomemos la aposta que nos corresponde el ERCEP fue creado por este cuerpo fue creado por una ley que salió de esta legislatura y evidentemente no funciona ¿por qué no la modificamos? ¿por qué no generamos que haya una nueva ley donde se hagan responsables los que no controlan? donde sean elegidos sepamos perfectamente que sean personas idóneas las que se elijan para manejar el ente hay infinidad de cosas en las que podemos trabajar dentro de esos 120 días para que la cosa realmente cuando esta intervención pase realmente pueda cambiar por lo tanto como ya lo dije recién yo voy a adelantar mi voto positivo porque yo sigo dándole un voto de confianza al gobernador en su discurso de apertura con la ley de acceso a la información pública con la reforma electoral todavía estamos a tiempo pido a los señores legisladores que nos activemos que hagamos que presentemos que debatamos y que mejoremos esa situación y así como le doy voto en eso también le voy a dar el voto positivo en esta intervención que nos da un tiempo razonable a nosotros legisladores también para mejorar la cosa a partir de nuestro trabajo eso es todo señor presidente muchas gracias gracias señor legislador tiene la palabra el legislador Agustín Romano Norri gracias señor presidente la verdad que el tema que se discute hoy es de suma importancia para la vida cotidiana de los tucumanos no porque recién escuchaba y decía bueno que más le querían pedir al gobernador lo único que nos pedía es agua y energía nada más algo tan básico como eso que no está resuelto en Tucumán que nobleza obliga vemos que en materia hídrica por lo menos hoy hay una persona que se hace cargo que pone la cara que está que ante cada uno de los reclama ante cada uno de las decisiones uno sabe a quien reclamar en la luz no en la luz no sucede eso y me parece que es necesario que se tomen causas se tomen y se ponga esto de una vez por todas sobre la mesa y se solucionen eso es lo que nosotros tenemos que hacer y bueno acá ya han dicho un montón de cosas los diferentes colegas los diferentes coreligionarios mayoritariamente lo que nosotros tenemos que hacer es proteger al usuario proteger a nuestros vecinos proteger a nuestros votantes y creo que lo que ha quedado claro que las intervenciones no han sido el camino en Tucumán vemos los entes que están intervenidos hace 20 años igual como recién decía el legislador Macome vamos y voy a acompañar esta intervención pero que sea por 120 días y que tenga un fin crear y tener las nuevas autoridades del ERCEP que puedan controlar de manera de la manera que se necesita y que los tucumanos queremos que tengamos un servicio de calidad porque uno sabe que el mundo ha cambiado y en una casa antes enchufaban 5 o 6 cosas o sea la luz la heladera y muy pocas otras cosas y si nosotros tenemos que hablar de hace 30 40 y 50 años y por supuesto que va a pasar lo que está sucediendo independientemente que pongamos la persona más idónea en el ente regulador el Estado tiene que exigir a la empresa concesionaria que haga las inversiones correspondientes porque el problema de la luz es un problema de Tucumán y de una que otra provincia pero no se corta en todos lados la luz y ni hablar en otros países y hoy no estamos pagando una tarifa que sea una tarifa barata como podríamos decir sobre el colectivo hasta hace un mes pagamos una tarifa sumamente elevada hace muchísimo tiempo los tucumanos en comparación al resto del país entonces creo que lo que tenemos que trabajar es en tener este este ente regularizado y que cumpla con su misión porque pido tengo una hoja acá en la misma página del ERCEP le pido autorización para leer al señor presidente dice la misión del ERCEP en su página dice el cumplimiento de los principios y normas que integran los marcos regulatorios y los títulos de prestación de los servicios de energía y agua potable y servicios de cloaca en su condición de autoridad de aplicación proteger adecuadamente los derechos de los usuarios del concedente provincial y de los prestadores de los servicios públicos de jurisdicción provincial bajo su competencia resguardando el interés de la comunidad la promoción de la competencia y el cuidado del medio ambiente ninguna de esas cosas lo cumple todos lo sabemos que es donde se pone un transformador no se puede habitar o después terminan los vecinos con problemas y de eso no se hace cargo ni la concesionaria ni se hace cargo el ERCEP entonces esas son cosas que tenemos que regular ni hablar obviamente de lo que es la tarifa del mismo y el servicio después dice asegurar que la prestación de servicios públicos sometidos a la jurisdicción sean brindados con continuidad regularidad seguridad economía y calidad continuidad no hay regularidad tampoco hay seguridad menos porque le estaba diciendo de la cuestión netamente sanitaria economía y la calidad económicamente sabemos que la tarifa no es acorde a los salarios que tienen los humanos incentivar el uso racional y eficiente de los recursos energéticos e hídricos de la provincia tampoco se cumple alentar las inversiones públicas y privadas en materia energética saneamiento provisión de agua potable tratamiento de fuentes cloacales asegurando la competitividad del mercado donde sea posible inversiones las únicas inversiones que se han hecho en materia energética son tanto en el agua como como en la energía son de la provincia no son de privado tenemos que hacer hincapié en que los privados cumplan con eso porque hoy cada día somos más dependientes de la energía sabemos que hoy hay casas por ejemplo que directamente ya no tienen gas es todo de forma eléctrica y el mundo va hacia eso porque una energía menos costosa en teoría acá termina siendo más costosa y tiene diferentes alternativas para generarla y después dice controlar y regular los servicios bajo su competencia asegurando tarifas justas y razonables ni hablar de las tarifas dice proponer a la mejor operación de los servicios públicos garantizando la igualdad del libre acceso y la no discriminación no hay libre acceso porque ustedes saben que lo que cuesta hoy poner una instalación de energía en una casa ni hablar lo que sucede en barrios populares y cómo llevan adelante las conexiones y todo eso entonces me parece que tenemos que hacer un gran hincapié en la empresa porque esto no podemos culpar a las personas que hoy están a cargo del ente regulador no podemos ser tan hipócritas porque esto hace 30 años que está la misma empresa creo que ninguno salvo una o dos personas pueden haber estado cuando se dio esta concesión pero bueno ahora tenemos que ver cómo hacemos para mejorarla y creo que la mejoramos teniendo y cumpliendo con una intervención en 120 días poniendo las personas idóneas en los organismos de control donde estén representados el oficialismo y donde esté representada la oposición eso es fundamental son organismos de contralor tenemos que controlar cumplir con lo que a nivel nacional se cumple a nivel nacional se cumple que los organismos de contralor los controla la oposición y el oficialismo obviamente ha sido elegido para ejecutar y llevar adelante las normas solamente controlamos y controlamos en este caso a la empresa porque el estado ha decidido darle la concesión a una empresa pero el estado es el propietario de brindar ese servicio entonces eso son las discusiones que tenemos que dar y le venimos acompañando y aprobando todo al gobernador porque queremos que vayan y anden las cosas bien en Tucumán eso lo han visto desde mi lugar creo que hemos acompañado todas las medidas o el 90% de las medidas desde nuestro espacio tenemos obviamente diferentes visiones por eso obviamente estamos en diferentes partidos a nosotros no nos identifica y no nos representa el ex legislador Azcarte como parte de la oposición el día que él integró parte del gobierno dejó de ser parte de la oposición lo digo con una persona que me une a una cuestión hasta familiar pero esto es la política yo defiendo mis ideas y defiendo mi posicionamiento en un partido y defiendo los intereses en un partido eso quiero que quede bien claro acá a nosotros no nos representan ni que mañana vaya al ERCEP él nosotros si queremos poner a alguien desde el radicalismo definiremos y diremos quién es la persona idónea pero no justamente él y no es a título personal una cuestión netamente política y sí es la persona idónea ¿cómo? bueno no hay problema dame uno nomás así que es una medida necesaria esta lo que sí quiero es que lo urgente de esta intervención no quite lo importante lo importante es el servicio y la prestación de los servicios públicos tan esenciales como el agua y la energía en Tucumán solamente eso es lo que queremos así que acompaño y le damos otro voto de confianza al gobernador esperemos que se vaya solucionando esta situación para que tengamos un servicio como nos merece muchas gracias señor presidente gracias señor legislador tiene la palabra el legislador Tomás Cobos tiene tiene la palabra el legislador Sergio Mancilla si es que me acompañan los señores legisladores pedir una moción de orden que se hagan anotar los legisladores que quieran hacer uso de la palabra se cierre la lista de oradores porque tenemos una agenda abultada y creo que vamos a tener tiempo de hablar todos si ponemos orden en esto es una moción de orden en consideración aprobado tiene la palabra el legislador Tomás Cobos gracias está anotado legislador está anotado y en la palabra el legislador Tomás Cobos gracias presidente primero que nada por ahí escuché a una legisladora propinante decir que el gobernador fracasó y yo si quiero refutar ese argumento no es que fracasó sino que tomó la decisión necesaria en beneficio para todos los tucumanos así que celebro y acompaño totalmente las decisiones de este gobernador que viene haciendo las cosas como corresponde y del primer día que llegué a esta cámara dije las cosas que estén bien y benefician a todos los tucumanos los voy a acompañar y las que no no lo voy a hacer así que principalmente eso agradecer también sí pedirle al presidente que a los legisladores no se vayan de tema porque estamos hablando de la intervención de la ECEP por ahí escuché hablar algunos de obras públicas y ese tema tienen las manifestaciones generales para pedirle y expresarla luego de esto quiero ser claro y con una analogía sencilla ya que como representante de esta banca que me eligió la gente del interior quiero explicarlo con una analogía muy sencilla con este tema de ECEP porque esto hoy lo que estamos discutiendo principalmente es por las diferentes funciones de la ECEP que no cumplió donde se encarga de regular y controlar la distribución y la comercialización de la energía y no lo hizo acorde y nuestro gobernador accionó en beneficio de los tucumanos entonces hoy esta analogía que quiero poner porque va de la mano con la ley de usuarios y consumidores cuando uno va a un kiosco va a un kiosco del interior le puedo hablar de Tacorralo de Granero Simoca Tranca Cruz Alta y compra una gaseosa y le venden una gaseosa sin gas uno vuelve y le reclama al kiosquero que le devuelva una gaseosa como corresponde bueno lo mismo se da con el tema de EDED hasta cuando se van a tirar la pelotita que si es Trasnoa que si es el ERCEP que son ellos que tienen la responsabilidad directa de cumplir con las obligaciones contractuales y con los usuarios hace unos días también escuchaba una legisladora también que hablaba de Trasener Trasener es quien maneja la línea de alta tensión de 500 kilovoltios o 500 mil voltios como le quieran llamar no tiene nada que ver el problema nuestro es de Trasnoa por la falta de inversión y quien debe accionar es EDED porque nosotros los usuarios somos a quien pagamos a EDED y tienen la responsabilidad directa de cumplir pero ahora le hablo a todos los gerentes de EDED por así decirlo a don EDED que harían ellos porque ellos no tienen las madres que son electrodependientes que harían si su madre depende de un artefacto artificial electrónico que tienen que suministrar energía y cortan cada vez que quieren claro sus madres no necesitan eso porque no afectaron el derecho a la salud a la educación al trabajo miles de comerciantes que perdieron su producto perdieron de trabajar miles de chicos que dejaron de ir a la escuela fruto de estos cortes y no es de hoy viene de hace años entonces celebro esta decisión del gobernador porque falta de tomar la decisión del ERCEP la tomó el gobernador y hoy si les pido a todos mis compañeros legisladores que acompañen esta ley que acompañen este proyecto porque si no es que no intervenimos en el ERCEP es porque el gobernador y la legislatura es funcional EDED si no lo hacemos somos funcionales y ahora lo queremos hacer no están de acuerdo hoy no porque no se presentó los cargos a tiempo y por qué no lo hicieron antes por qué no lo pusieron en conocimiento al presidente de la cámara por qué no lo pusieron en conocimiento al gobernador si por eso no van a acompañar yo creo que acá y por ahí escucho a algunos que quieren hacer piden favores como que nos hacen un favor por acompañar este proyecto de ley no hagan favores si acá la gente lo va a juzgar ustedes están puestos todos estamos puestos por la gente la gente nos votó y no para ser tibios sino para tomar decisiones y para tomar decisiones como esta entonces principalmente señor presidente yo le agradezco le agradezco porque este temario le interesa y es principalmente lo que todos los tucumanos piden y nuevamente esta cámara esta es la casa del pueblo donde todos los legisladores tenemos que actuar conforme al pueblo y a lo que pide la gente entonces por ahí no sé por qué siguen con la chicana hablando de obras hablando que no van a acompañar esto si esto viene en beneficio de todos los tucumanos no es una cuestión política es una cuestión de la sociedad que está reclamando y la viene pasando mal con altas tarifas entonces presidente yo lo que decí quiero ser claro la verdad que que todo lo que viene pasando es trasnoa quien maneja de 132 mil voltios a mayores entonces quien debe invertir debe invertir no tan solo en la provincia sino en todas las conexiones porque tenemos conexiones de hace más de 50 años y no lo hacen donde se debería regular y controlar y no se hizo entonces todo acá debemos darle una explicación a la sociedad que es lo que estamos haciendo y que es lo que estamos votando y que entienda realmente que es lo que defendemos y quienes no defienden a la gente también para que sepan con claridad por eso señor presidente EDED que es quien tiene la responsabilidad directa es quien debe hacerse cargo quien debe resarcir todos los daños a los usuarios porque son los primeros que bien se apuran a cobrar bien se apuran a cortar el suministro de energía cuando no pagan y exijo y exigimos que también actúen rápidamente con todos los usuarios resarciendo todos los daños por eso adelanto mi voto positivo acompañando a las decisiones del gobernador y a este cuerpo porque me parece fundamental trabajar en energía porque bajo este duro contexto económico como estamos la gente nos necesita necesita que la defendamos necesita que esta cámara tome conciencia nuevamente que todo lo que están aquí sentados es por la gente no es por mérito propio es por la gente señor presidente con eso sin ir más lejos le agradezco a todos y muchísimas gracias gracias señor legislador tiene la palabra legislador claudio viña gracias presidente pido permiso para leer un pequeño párrafo de un decreto que es del dos mil diecinueve donde se designa como integrantes del directorio del ente único esta palabra es importante porque dice ente único de control y regulación de servicios públicos provinciales de Tucumán y ahí detalla a los integrantes del directorio presidente santiago llanotti ministro hoy vocal primero ingeniero luis morgestein ex legislador oficialista y vocal segundo contadora beatriz del valle bordinaro de pelufo también ex legislador oficialista hoy estamos asistiendo al fracaso de esta gestión porque veo que algunos inclusive celebran la decisión como si fuera que hemos logrado un hito un logro importante en la política tucumana y lo que estamos haciendo es declarar el fracaso de un ente único de control y regulación de los servicios públicos de Tucumán es decir que los tucumanos todos estamos en manos de este ente Zedet puede ser lo malo que quiera ser Trasnoa puede ser lo desastroso que sea pero la responsabilidad la tiene este ente porque es el encargado de controlarlos nadie es malo si no lo dejan entonces está claro que acá estamos asistiendo al fracaso de un ente oficial que no ha realizado su tarea adecuadamente y bueno estamos en Tucumán donde hace calor y no hay luz hace frío y no hay gas o sea estoy adelantándome en junio o julio vamos a estar legislando y declarando una emergencia casífera llueve y nos inundamos y cuando no llueve sequía Cadillal tiene 20 centímetros no hay agua para riego no hay agua para la provisión de consumo humano entonces estoy hablando de problemas endémicos no son que se ocurren cada 25 años porque pasó un fenómeno climático son cíclicos habituales repetitivos y sin embargo estamos demostrando todos porque no quiero señalar a nadie todos los que tenemos alguna función dirigencial que no podemos contra ellos que no podemos resolverlo ni siquiera irlos morigerando para que cada año sean un poco menos peores y bueno hoy estamos con justamente esta decisión del poder ejecutivo que bueno parece que es rápido de reflejos eso hay que reconocerle al gobernador está como una especie de Dibu Martínez vuela rápido o sea cuando nosotros empezamos a hacer pedidos de informe o pedido de que vengan funcionarios acá como por ejemplo lo hicimos con el dique el Cadillal sin que reaccionemos como cámara nos manda todo un tándem de funcionarios a explicarnos qué pasaba con la problemática del dique y quedamos todos medianamente sedados suponiendo que se está trabajando para que eso se solucione no nos olvidemos que el dique Cadillal sigue ahí y la presa 3 sigue ahí rajadita así que tenemos que estar atentos a que dentro de unos meses o de unos días nos vuelvan a explicar cómo sigue esa historia porque también tiene que ver con la provisión de energía en este caso de agua y de luz después también hemos pedido a otras comisiones la presencia de funcionarios que tengan que ver con el área de seguridad en este caso el Poder Ejecutivo no hizo nada nosotros tampoco hemos dejado pasar un importantísimo problema de seguridad que no quiero molestar a ningún legislador poniendo temas que no son pero que hablan de que estamos esperando que el Poder Ejecutivo reaccione y nos diga bueno ahí van los funcionarios de seguridad a explicar y si no acá silencio de radio con ese tema otra problemática gravísima que hoy vamos a abordar pero de una manera casi superficial es el dengue vamos a tratar de seguir un proyecto que obviamente aprobado o no en nada va a solucionar la dramática situación que viven los tucumanos o vivimos todos los tucumanos con el problema del dengue pero volviendo a esto también hemos hecho todos los legisladores algunos más otros menos reclamos pedidos denuncias campañas firmas lo que sea contra EDED contra TRASNOAD para que se solucionen los problemas de provisión de energía eléctrica pareciera que la luz se corta para los opositores no más o sea como que nosotros lo estamos viendo más oscuro al problema de lo que realmente es porque no estamos asistiendo a que se reconozca esta situación si vemos réplicas de las críticas como corresponde cada uno defiende su color político pero no estamos hablando salvo elegir los demás concretamente de que hay un problema tremendo de cortes de luz en una época tremendamente complicada como es este verano para los tucumanos así que yo pido que arranquemos hoy una serie de actividades que tengan que ver con la solución o la vía de solución de este problema de la energía eléctrica en Tucumán celebro que se vaya a generar o a formar una comisión para analizar el contrato para tomar decisiones y definiciones con respecto a quién nos va a prestar el servicio de distribución y por qué y cómo vamos a hacer el traslado de esta energía porque en definitiva terminamos como que la mala de la película es trasnoa y Edeth paga los platos rotos porque es la que cobra la boletita pero en realidad es un combo ninguna de las dos puede ser independiente de la otra así que tenemos que abordar esta problemática en general celebro obviamente este nuevo reflejo del gobernador de intervenir este ente son 120 días espero que esto no se empiece a prorrogar y dentro de 10 periodos gubernamentales aquí le toques el gobernador siga prorrogando por 120 días más esta esta situación de intervención espero que sea realmente para tomar el toro por las astas como legislatura espero que no nos quedemos espectadores en los otros temas como en el tema de seguridad donde tenemos que conformar la comisión de seguimiento de la emergencia en seguridad de la ley 9747 sancionada en diciembre donde tenemos que empezar a revisar el tema que corresponde a ver cómo evoluciona esa emergencia que hemos prorrogado una vez más y que no sería bueno que lleguemos al fin de nuestro mandato sin prórroga en la emergencia en seguridad así que bueno para no decir ya cosas que que ya han sido repetidas estaba tratando de discernir qué quería decir EDET o sea que empresa de distribución eléctrica de Tucumán y no en realidad no hemos leído la letra chica EDET es la sigla de EDETERROR realmente es lamentable el servicio que estamos recibiendo hoy los tucumanos pero eso es porque lo dejan o porque lo dejamos gracias gracias señor legislador tiene la palabra la legisladora Carolina Vargas Aynás muchas gracias señor presidente adelanto mi voto favorable a esta iniciativa no sin antes hacer algunas consideraciones señor presidente creo que este problema que todos lo tenemos a la vista en donde es imperioso deslindar responsabilidades plantear resarcimientos asignar multas o tomar tal vez decisiones de fondo luego del análisis pormenorizado eso va a implicar que funcionan las instituciones que funcionan los entes de control y me parece sano saludable necesario es nuestra obligación es nuestra responsabilidad de todos los que estamos sentados acá y por supuesto de los funcionarios que ocupan cada uno de los lugares de responsabilidad sobre este tema lo que no comparto es por ejemplo lo que dijo el legislador preopinante donde pareciera que solo a la oposición y a uno de los legisladores oficialistas le importa este tema o asigna responsabilidades porque es cabal que a todos nos importa este tema nos importa como representantes de la gente nos importa como ciudadanos nos importa también como usuarios de un servicio no nos es ajeno los enormes daños que estos cortes de luz nos han ocasionado a diversas actividades de la provincia al aspecto educativo ha sido tremendo al aspecto productivo donde ha habido pérdidas económicas muy importantes donde también tenemos que considerar otros factores que no son que no son ajenos como por ejemplo el factor climático que de ninguna manera tampoco justifica la falta de provisión del servicio pero es un tema por el que todos estamos preocupados y ocupados también creo que en esto la politización de este tema o llevarlo al orden mediático la verdad es que no ayuda la sobreactuación no ayuda por ejemplo una legisladora preopinante está bajo siete llaves el contrato de EDET qué suerte que rápidamente ha encontrado las siete llaves porque eso lo ha dicho el 13 de marzo pero el contrato de EDET está colgado en la página del ERCEP desde el año 2013 entonces si lo necesita por las dudas solo tenga el artículo 22 que ha mencionado se lo alcanzo pero hay que hacer clic e imprimir o sea el oscurantismo del que se habla si los cortes de luz sí estamos de acuerdo pero no estamos de acuerdo en que no existen los instrumentos o de que no han funcionado las instituciones en los aspectos de rigor puede haber críticas pero el contrato está colgado ahí desde el año 2013 señor presidente se alude también a un juego del folclore viejísimo el gran bonete no sé si alguien acá lo habrá jugado a ese juego Roque Tobías no 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 ha jugado bueno se habló de pasar la pelotita pasar la pelotita pasar la pelotita yo le voy a proponer a la legisladora que tomemos como una metáfora otro juego ¿sabe la legisladora Elías de Pérez las reglas del fútbol? conoce conoce porque esta provincia es muy futbolera y claro acá hay alguien tomando el tema del fútbol que es el árbitro que para el juego y eso se llama bote a tierra cuando suceden cosas que así lo ameritan el árbitro para el juego hace el bote a tierra y luego generalmente le asigna la pelota al equipo que ha sido perjudicado en este caso ha sido perjudicada la gente ha sido perjudicada adjudicado el usuario ¿y quién ha parado la pelota? ha sido el gobernador Osvaldo Jaldo hizo un bote a tierra paró esa pelotita y dijo vamos a intervenir el ERCEP yo quisiera dejar también salvaguardado buen nombre y el honor de las personas que han sido intervenidas no existe en este momento ninguna sindicación específica de responsabilidad quienes hasta ahora integraron ese directorio creo que merecen el respeto podemos tener decisiones políticas como las que ha tomado el gobernador que seguro indican que este camino debe mejorarse debe plantearse claramente cuál es la responsabilidad de la empresa como órgano concedente que somos a esta concesionaria que va a tener que responder pero también señor presidente quiero decir que existen situaciones que se deben mejorar que no son exactamente atribuibles a la prestación del servicio en sí sino que vienen a robustecer las posibilidades de control como por ejemplo hoy nosotros hemos sancionado el nombramiento de dos magistrados que son jueces contravencionales uno en la capital y otro en Concepción estas facultades contravencionales de los jueces nos van a ayudar realmente a que podamos tener las herramientas con la intervención también del poder judicial para poder asignar responsabilidades más allá de las que puedan caber por la vía civil y comercial de los resarcimientos y demás yo quiero compartir acá que la dirección de comercio interior durante muchísimos años ha labrado actas ha labrado multas ha establecido importes de sanción a esta empresa particularmente y desgraciadamente para que se pueda hacer efectivo el pago de esa multa tenía que tener intervención judicial y esa competencia primero estuvo asignado al fuero civil no funcionó se la asignó al fuero penal imagínense con las cosas ardientes y urticantes que maneja el fuero penal en qué orden de prioridad quedaron en el establecimiento de multas por lo tanto celebro que con la sanción de los pliegos de los jueces contravencionales y su puesta en funcionamiento esta competencia que es de ellos va a poder permitir que también el poder judicial pueda tener intervención para corregir el rumbo de esto de cualquier otra empresa concesionaria del servicio muchas gracias señor presidente muchas gracias legisladora tiene la palabra el legislador tulio caponio gracias señor presidente voy a tratar de ser breve y aclarar un poco lo que se dijo en este recinto se tomó este tema como manifestaciones generales señor presidente o sea no se habló prácticamente nada sobre el origen del DNU o sobre el objeto del DNU se empezó a hablar de empresas se habló del boleto estudiantil se habló de seguridad se han hablado de muchos temas que no tienen nada que ver con lo que se está tratando pero me dan pie para que les aclare ya que hablaron mucho sobre el tema de los cortes de luz creo que hay que aclarar un poquito la situación porque están confundidos muchos muchos están equivocados estos cortes de luz que sufrimos los tucumanos estas últimas semanas tienen nombre y apellido y la empresa se llama Transnoa la empresa Transnoa es transportadora de energía la matriz energética de la República Argentina está dividida en tres en generación en transporte y en distribución la que tuvo el problema es la empresa Transnoa de transportadora de energía no es EDET no son las empresas del Bracho que son generadoras EDET es la distribuidora y ese contrato fue firmado la concesión a Transnoa por el gobierno nacional en la década del 90 creo cuando se privatizaron agua y energía 92 creo que fue 92 93 cuando se privatizó agua y energía y el ERCEP no tiene ningún tipo de control sobre esa empresa ni en la prestación de la calidad del servicio ni en las inversiones que tiene que hacer esa empresa así que no estamos confundiendo hubo un legislador que decía que el ERCEP tenía que controlar a Transnoa no el ERCEP no controla a Transnoa controla a EDET que el distribuidor en la provincia de Tucumán nada más no puede controlar ni a Transnoa ni al Bracho que es generador ni a Transener que lo nombraron algunos de los legisladores entonces creo que estamos confundiendo un poquito el tema que estamos tratando y qué es lo que sucedió por eso le pido a los señores legisladores para que no nos vayamos en el tiempo porque hay muchos temas para hablar que hablen con propiedad que no nos salgamos del tema hubo un legislador que habló de las estaciones transformadoras que no funcionan mentira todo porque las estaciones transformadoras que están que se ejecutaron y están trabajando están trabajando a pleno entonces le pido a los legisladores porque va a ser largo no nos vayamos del tema tomemos el tema específico y después manifestaciones generales hablen todos los temas que quieran hablar gracias señor presidente gracias señor legislador tiene la palabra el legislador Jerónimo Vargas Ignace hola gracias presidente bueno la verdad que que todo lo que estamos acá tenemos un denominador común estamos todos muy enojados con lo que han vivido los turbanos y creo que eso es un mensaje muy importante para la sociedad que hoy estemos sesionando y expresándonos con mucho enojo con mucha indignación y con el objetivo de ver cómo podemos empezar a resolver este gran problema que tenemos los tucumanos y que y que el gobernador en esa lógica ha entendido que un gran primer paso era el que ha tomado y por eso hoy estamos tratando un decreto de necesidad y urgencia donde se dispone la intervención del ente reú ahora la pregunta es si eso es suficiente es suficiente con esto podemos llegar a resolver el problema sería maravilloso que fuera así pero todos sabemos que no que la decisión del gobernador ha sido buena porque le está diciendo a Edeth mire señores ahora ya no hay un presidente y un vocal en el ente regulador ahora está Osvaldo Jaldo acá y ese es el gran mensaje que hoy está el gobernador regulando la actividad de Edeth y por eso seguramente Edeth ha tomado nota y por eso seguramente ayer se han anunciado cortes que no se han hecho y seguramente este este impacto de esta medida tiene que ver con esa idea que seguramente entiendo también tiene el gobernador de dar un mensaje político contundente por eso hoy estamos señor presidente debatiendo este DNU por un mensaje político claro yo quiero tomar los dichos de de la legisladora Carolina en cuanto a que querer echarle la culpa al presidente o a los vocales entes regulador no me parece correcto yo quiero decir que tengo la más valiosa calificación sobre todo sobre el ingeniero Morgenten que lo conozco mucho y sé de su calidad técnica su compromiso es ingeniero no es una persona improvisada más allá de lo que han dicho algunos legisladores preopinantes pero creo que la decisión del gobernador es decirle a Ed señores acá está el gobernador al frente frente a ustedes para que dejen de cortar la luz o que hagan las cosas que tenga que hacer para que esto se solucione se va a solucionar y seguramente puede mejorar pero solucionarse no y sabe por qué señor presidente mire desde el año 91 cuando el gobierno nacional decide iniciar un proceso de privatización en la Argentina hemos tenido muchas privatizaciones algunas buenas y algunas malas más malas que buenas yo quiero aclararle que no soy anti nada no creo que todo tiene que estar en manos del Estado ni creo que todo tiene que estar en manos privadas hay servicios y servicios estamos hablando de un servicio público acá y eso es bueno que lo entendamos todos el concepto jurídico del servicio público no es algo menor no es internet es un servicio público y los servicios públicos son conjuntos de actividades prestacionales que debe brindar el Estado y que tiene que ver con la calidad de vida más esencial de las personas estamos hablando de luz estamos hablando de agua también pero en este caso de energía y de luz es esencial pero además tiene otras cuestiones este servicio todo el mundo lo paga nadie deja de pagar la boleta de luz señor presidente la morosidad es cero siempre cobra EDEP siempre cobra cobra más o cobra menos y como bien lo marca un legislador se ha convertido en una gran financiera con los sectores populares hay gente que por ahí aparece y te dice legislador tengo una boleta de luz de 80 mil pesos pero como va de 80 mil pesos y no es una refinanciación de una refinanciación de una refinanciación entonces tiene una deuda acumulada enorme y va a ser cualquier cosa para pagarla se endeudará donde sea venderá lo que sea lo que sea nadie puede vivir sin luz señor presidente y lo hemos vivido hemos tenido que suspender las clases dos días por falta de luz esto no pasó nunca en Tucumán y no sé a dónde habrá pasado esto esto es de locos hemos tenido que suspender las clases porque no había luz ¿dónde se ha visto esto? ningún lado es una barbaridad por eso la decisión del gobernador es esa me planto frente a DETI y le digo acá estoy yo porque ¿sabe qué señor presidente? nosotros somos rehenes de estos tipos somos rehenes desde el año 95 hasta el 2085 90 años rehenes de estos tipos que no son los mismos que en el 95 firmaron esa concesión con el gobernador Ortega son otros no son los mismos ¿saben ustedes quiénes son? a ver supongamos que esta comisión que el oficialismo el proyecto del X de oficialistas vino al igual que la edición del gobernador digo porque cuando uno escucha los los debates y escucha algunos legisladores pareciera ser de que no nos estamos haciendo cargo del tema bueno yo quiero decirle a la oposición que si nos estamos haciendo cargo del tema de este bloque surgió un proyecto para crear una comisión especial que estudie el contrato y de este gobernador oficialista intervino un organismo donde hay miembros del directorio que son de nuestro mismo espacio político y eso es incómodo hacer es duro hacer es complicado hacer pero se lo hizo pero yo les pregunto a los legisladores supongamos que esa comisión o la comisión de energía que preside el legislador olea y que tiene toda la capacidad y las atribuciones para tomar muchas medidas y acciones pero decide que venga el principal o el CEO o el accionista con mayor cantidad de acción o de porcentaje del paquete accionario que venga la legislatura y nos informe claramente que han hecho en los últimos seis meses o en los últimos años los últimos cinco años y qué va a ser en el próximo periodo quién va a venir señor presidente alguien sabe acá quiénes son saben ustedes quiénes son los dueños de EDED un fondo de inversión norteamericano que se llama Apolo un fondo financiero que hoy está en EDED que se quiere ir además que mañana puede comprar soja que pasado puede invertir en bonos de la deuda en títulos que mañana puede ser inversión inmobiliaria pero sabe qué presidente no tiene el concepto del servicio público que es de lo que estamos hablando y el gran problema que tenemos que los dueños de esta empresa no tienen el concepto del servicio público que tienen que brindar un servicio público y es el problema que tenemos le da lo mismo solo le importa el balance solo le importa la rentabilidad no el concepto del servicio público y es el gran problema que tuvimos con las privatizaciones porque eran sociedades anónimas porque no establecimos en los contratos quienes pueden y quienes no pueden brindar servicio público y abrimos las sociedades anónimas a cualquiera obviamente sabemos que EDET siempre cobra siempre cobra o sea que para un fondo de inversión un gran negocio ahora cuál es la lógica de ese fondo de inversión quiero obtener la mayor rentabilidad posible intruyo a quienes gerencian a quienes manejan a quienes operan para que yo tenga la mejor rentabilidad ¿y qué pasa ahí? bueno tenemos un ente regulador y supongamos que este ente regulador que además hace un control de calidad de servicio semestral porque eso sí se hace y eso es lo que vamos a pedirle al interventor que nos envíe los informes de calidad de servicio semestral de la gestión EDET y probablemente sean insuficientes y probablemente haya sanciones y seguramente habrá multas ahora señor presidente esa multa es nada a la par de la rentabilidad que le genera la falta de competencia la falta de diligencia la falta de inversión pago la multa pero es negocio pagar multa que hacer inversiones y no me importa total tengo a los tucumanos de rehenes hasta el año 2085 bueno esa es la decisión que tenemos que tomar porque el juego del gran bonete también adolece de un problema que nadie se hace cargo ¿verdad? es el juego del gran bonete ahora yo le digo a la legisladora que nos ha ejemplificado con ese juego ¿qué es lo que proponen? porque desde ese espacio político no se propone nada están en contra de que el gobernador se le pare de frente a la empresa ¿y cuál es la solución entonces? ¿cuál es la solución? ¿cómo hacemos para que esta gente cumpla si lo que quiere o no le importa incumplir porque lo único que le interesa es la rentabilidad? entonces por eso hemos planteado un análisis del contrato para ver qué podemos hacer una cuestión de fondo porque la forma son las multas la forma son las intimaciones la forma son los enojos pero ¿cómo resolvemos la cuestión de fondo? ¿cómo dejamos de ser rehenes de esta gente? ¿cómo dejamos de ser rehenes de esta gente? bueno yo he escuchado muchas cosas en esta sesión y hay algunas en las que estoy de acuerdo este es un problema de falta de inversiones claramente hay legisladores de la oposición que nos dicen que es falta de inversión y claramente es falta de inversión es falta de inversión porque no hay concepto de servicio público entonces nuestro gobernador ha dado un gran mensaje político que nosotros vamos a ratificar en el día de hoy señor presidente pero es insuficiente a futuro debemos abordar este tema con profunda seriedad todos unidos haciendo obviando los estandartes políticos en este tema y ver cómo abordamos y resolvemos esto porque además tenemos un antecedente complicado ustedes acuérdense el conflicto que hubo de la provincia de Tucumán con Aguas de la Conquija cuando prescindimos del contrato del agua en el gobierno de Buzzi bueno curiosamente la misma fiscal de estado que está ahora estaba en ese momento así que ya sabe que complicado ha sido eso y hemos terminado en un juicio perdiéndolo pagando pagando millones de dólares ¿no es cierto? porque la nación pagó y nosotros tuvimos que pagar a una empresa que no tenía el concepto de servicio público que hacía lo que quería pero que no tenía de rehenes y quisimos escaparnos de esa de esa de esa situación ¿no es cierto? y terminamos nosotros pagando por esa decisión por eso con ese antecedente tenemos que ver cómo abordamos esto y cómo vemos sobre los accionistas qué medidas podemos tomar para que estos accionistas entiendan que esto es un servicio público es así de fácil esto es un servicio público no es cualquier negocio que hay dando vuelta en el mundo y en la medida que nos pongamos de acuerdo seguramente de esta legislatura va a salir una solución para empezar a sacar a los tucumanos de esta situación tan compleja gracias presidente muchas gracias señor legislador tiene la palabra el legislador Luis Alberto Lea hola muchas gracias presidente bueno adelanto también mi voto positivo desde ya al DNU la verdad que lo acabo de escuchar hablar al legislador Jerónimo Vargas y coincido plenamente con lo que él dijo porque todo lo que él dijo es verdad y esa es la situación tal cual él bien la ha graficado así que me cortó mucha parte del discurso legislador pero me ha hecho incluso va a ser más cortito el mío también nosotros estamos ante un DNU que lo ha mandado nuestro gobernador y como bien dice Jerónimo el que se ha puesto y se ha plantado delante es nada más y nada menos que el gobernador de la provincia y el gobernador de la provincia siempre hace lo que tiene que hacer como puede hacer usted o todos nosotros es hablar y actuar a través de sus representantes en este DNU es muy claro porque él lo nombra interventor y a cargo de esto nada más y nada menos que al ministro de economía y producción con este motivo también hay una resolución que se la hizo en el día de ayer que ya deben tener conocimiento la mayoría de los legisladores que están acá que el mismo ministro también hace una resolución donde lo designa cointerventor al José Ricardo Azcár el ingeniero Azcár esto es algo muy muy bueno digamos y también tiene mucho que ver y en esto por ahí quizás logren cambiar el voto los legisladores que están opinando que van a votar en contra de este DNU y que hablan a veces de los distintos bloques o que se le debe dar lugar o participación a los distintos partidos políticos bueno José Ricardo Azcár que con el cual vengo conversando hace mucho tiempo y hablando desde que se hizo cargo de la Secretaría de Energía el rol que me corresponde a mí como presidente de la comisión ya fuimos a visitar distintos lugares donde se genera otro tipo de energía de energía renovable fuimos al Parque Arauco en La Rioja vimos cómo funciona esa SAPEM y realmente es muy buena y yo aquí voy a coincidir con varios es una SAPEM que tiene una participación mayoritaria del Estado donde el 51% sí es verdad que es del Estado pero todo el otro 49% es privado y son técnicos y funciona perfectamente y tiene una utilidad de aproximadamente 50 millones de dólares por año y lo hace el gobierno de La Rioja otra tiene Jujuy que próximamente también vamos a ir a visitarla con el ministro y seguramente con el secretario de Energía y esto es bueno y también ustedes saben que va a entrar acá un proyecto como lo dijo nuestro gobernador de la creación de una SAPEM justamente para eso para tratar lo que tiene que ver con la energía solar que pretendemos que tenga lugar nada más y nada menos que en la parte de Colado del Valle donde seguramente si conseguimos los fondos que son necesarios desde Nación se va a poder llevar adelante y va a poder solucionar lo importantísimo que tiene nuestra provincia y empezar a hacer el uso de energías renovables estos son datos buenos lo digo lo traigo a colación porque se hablan muchas cosas de qué es lo que se está haciendo y eso es lo que se está haciendo y se está tomando y creo que con muy buen criterio tanto en el Ministerio de Obras Públicas con el Ministerio también de Economía se han puesto personas idóneas José Ricardo Azcárrate fue legislador en el periodo del 99 al 2003 fue legislador en el 2019 al 2023 terminó hace poquito su mandato tiene su mandato cumplido y es radical y no le importó a Osvaldo Jaldo que Azcárrate sea radical por eso por ahí le pido a los legisladores que van a votar en contra de este DNU que tengan confianza en su correligionario que a pesar de que ellos no estén de acuerdo y que digan que si tienen que proponer van a proponer otro quizá lo terminan expulsando el partido no sé ese es problema de ellos no es problema nuestro pero sí al conformarse esta comisión que se va a conformar donde me va a tocar jugar un rol importante en cual le pido a todos los señores legisladores que tengan confianza en el trabajo que nosotros vamos a hacer también le pido que tengan confianza en el equipo profesional y técnico que ha puesto a disposición nuestro gobernador de la provincia no vamos a improvisar las cosas nos están dando 120 días para que se puedan hacer las cosas como corresponde y estoy totalmente convencido que esto se va a poder hacer y se va a lograr hacer también estoy de acuerdo y lo he comentado incluso creo que se lo dije a usted y también voy a coincidir quizás con otros legisladores que no son de mi propio partido que el día que se tenga que nombrar a ese nuevo directorio o lo que fuera o intervención dispondrá de nuestro gobernador del ARCEP que así como lo propone el poder ejecutivo esta cámara le va a dar la conformidad nosotros somos en algún momento lo que le vamos a decir si quiero o si te damos las facultades para que intervenga también es bueno que así como lo proponga el ejecutivo voy a coincidir con que también ese directorio también brinde informe a nuestras cámaras porque nosotros somos lo que le decimos si quiero entonces en esto si estoy de acuerdo si estoy de acuerdo con que se haga todo esto simplemente es eso decirle que tengan mucha fe que tengan mucha confianza que tengan mucha esperanza las cosas van a salir bien está al frente nada más y nada menos que nuestro gobernador y también usted señor vicegobernador donde va a estar representado por todos nosotros los que formamos parte de esta comisión y sin lugar a duda de una vez por todas vamos a a dejar de jugar a ese juego que por ahí alguien dice y como decía otra compañera también la paramos la pelota damos el bote y arrancamos de nuevo y nosotros somos los protagonistas hoy muchas gracias presidente gracias señor legislador tiene la palabra el legislador Alfredo Toscano gracias presidente la verdad que este es un tema de o podría decir un problema estructural y de muy alta complejidad y de hace muchos años y como decían muchos legisladores se habló mucho se dijeron muchas cosas creo que los 49 señores legisladores que estamos sentados acá buscamos llevar soluciones a los tucumanos y eso es lo que esperan los tucumanos de nosotros y a veces cuando veo que se hacen analogismo o parangón con juegos con chistes esto no es chistoso para los tucumanos como decía recién el legislador Jerónimo Vargas que no hayamos tenido dos días de clase creo que no le hace chiste a nadie que empresas importantes de Tucumán que hicieron inversiones importantes en cámaras frigoríficas como por ejemplo el señor presidente para sacar la frutilla de Tucumán y que hoy tengan graves problemas lo que le produce problemas al empleo a la riqueza a nuestra provincia no le debe hacer chiste si le voy a contar un chiste seguramente se van a poner en muy mal humor creo que debemos ser más serios claramente no soy un especialista pero bueno tenemos la responsabilidad de debatir y cuando son temas transversales a la sociedad como este creo que tenemos la obligación de para poder votar con conciencia lo que se está poniendo en debate mínimamente estudiar y mire señor presidente en esta problemática hay tres elabones energéticos que le dicen los que saben que tienen que ver con la generación que tienen que ver con el transporte y que tienen que ver con la distribución y encima de eso hay señor presidente algo por lo que hoy estamos debatiendo este tema tiene que haber de parte del estado provincial una política energética que no la tiene y una política de inversión que no existe si nosotros vamos señor presidente al origen del problema no podemos no hablar de cameza y no podemos no hablar otra vez el estado que hace el estado provincial con cameza que creo que el origen de nuestro problema mire señor presidente el gobierno anterior con el anterior ministro de economía en un momento del año pasado usaban términos como compensación condonación o subsidio yo para que todo entendamos cameza compra y vende la energía de las distribuidoras y es controlada por el estado nacional y el estado nacional decidió compensar como decía el decreto nacional del ministro masa en otro lado condonar o subsidiar 66 mil millones de pesos de deuda de provincias provincias como buenos aires como cava por acá tengo el estado chubut la rioja chaco no está tucumán qué significa esto que en un momento estas provincias que nombré y otras más dijeron no pagamos más la generación de la energía que significa aproximadamente el 45% de lo que se cobra lo que termina pagando el vecino cada familia en este caso en Tucumán Eded puede ser Edenora Edesuria las distintas distribuidoras por qué digo que es el inicio del problema y que hay que entenderlo así porque obviamente si los porteños y los chaqueños y los riojanos no pagan la generación de la energía y pagan un 40% de la boleta alguien la paga como me dice acá el legislador de la redicha y la pagamos todos los argentinos mire para que vean el inicio del problema la vieja discusión unitario y federal la falta del gobierno provincial anterior que espero que a partir de ahora se modifique esa política de pelear por los intereses de los tucumanos de no tener una política energética de no tener una política de inversión hizo estas desigualdades y yo le voy a dar mire como todos creo que tenemos amigos en todo el país no sé si estoy haciendo bien o mal pero le voy a dar de la calle Moreno 826 Capital Federal Ede Sur una boleta de luz de diciembre un departamento de dos dormitorios pagó 3.312 pesos la tengo acá señor presidente ya no voy a decir de quién la titularidad puede ser un montón febrero de este año un departamento Barrio Sur San Miguel de Tucumán pagó 57.400 pesos mire la diferencia que hay entre 3.300 pesos y 57.000 pesos y la tengo a las dos boletas departamentos dos dormitorios similares características el inicio del problema es Camesa el inicio del problema ahí fue el estado nacional y el inicio del problema ahí fue el estado provincial tucumano si el estado porteño el estado de Cava estamos hablando de estado distinto gobernaba Kicillof la gestión pasada gobernaba capital federal Larreta Rioja tenía designos políticos distintos pero gestionaron y lograron esto hasta si me atrevería de decir como esta fantasía en la que vivíamos con las tarifas que no eran reales no era lo que salía realmente consumir la luz que pagaban muchas provincias pero ahí ya empezamos con un problema grave que tenía que ver con una gran desigualdad que el gobierno de la nación realizaba sobre todos los argentinos teníamos argentinos de primer y argentinos de segundo después de este segundo el agua energético señor presidente viene el transporte de la energía hace 30 años atrás 20 y pico de años atrás teníamos el Bracho y creo que era la estación transformadora más grande del norte era más grande de lo que había en Santiago en Córdoba en Santiago Salta Jujuy en estos días además de suspender las clases todos los tucumanos nos quedamos sin luz con el tucumano que uno hablaba le preguntaba ¿tenes luz? ¿no tenes luz? era el tema de conversación y así como conseguí una factura de capital federal de un departamento uno hablaba a alguien en Santiago y le decía ¿tenes luz? y le preguntaba Jujuy ¿tenes luz? sí ¿y por qué no teníamos luz los tucumanos y los santaguinos tenían luz y tenían más temperatura que nosotros y ni contar las cuestiones climáticas casi que es un desierto Santiago por la cuestión de su tierra pero tienen luz y nosotros no bueno esto que le decía hace 30 años teníamos el Bracho y teníamos la estación transformadora más grande de todo el norte Santiago tenía una hoy Santiago tiene tres no una tres ¿cuánto hemos invertido en estación transformadora en los últimos 30 años? cero cero ¿por qué Santiago tiene luz? y nosotros no porque hay una política energética y hay una política de inversión que tiene que ver con el estado provincial ¿cuánto sale una estación transformadora señor presidente? acá bien hablaban del espinillo que era uno de los proyectos creo en aquella época también estábamos hablando del gobernador Alperovic creo que eso se empezó a discutir en aquella época pero se empezó ya a discutir de la necesidad que Tucumán tenga el espinillo muchos años antes y estábamos hablando de 80 100 millones de dólares si lo podía hacer más en esa época era una época de bonanza económica para el estado nacional y provincial pero no tenía la decisión política de hacerlo y después en esto de los eslabones energéticos recién viene a la distribución y ahí aparece Ede que en esto también quiero coincidir yo no además y la voy a nombrar especialmente con Beatriz Bordinaro de Pelufo me pone una gran estima y considero una gran persona pero no está diciendo esta cámara que el ente regulador falló lo dice el gobernador por eso lo intervino dirían por ahí no se enojen con el que solo está relatando la noticia y de verdad tengo mucha estima con el legislador Moguel convertí bancas no convertí mucho pero no, no es personal pero bueno yo no lo vi a lente al frente de este problema explicándole a los tucumanos que nos los pasa afligidos a veces uno entraba a la página del ERCEP mire ya no no quiero car en eso pero lo veía distribuyendo kit de ahorro energético que está buenísimo pero mientras los tucumanos pagábamos una luz más cara del norte mientras no teníamos luz mientras teníamos corte mientras suspendíamos las clases mientras no podíamos prender la cámara frigorífica que teníamos que aportar frutilla y aránano y el ente distribuía kit energético digo claramente falló y no lo dice este legislador ni esta legislatura lo dice el gobernador cuando interviene y ahí sí señor presidente comparto esto de espero que empecemos a discutir este tema como en seriedad empecé diciendo que este es un tema estructural un debate una problemática estructural y de alta complejidad yo personalmente y creo que temprano lo hablaba con el legislador cano soy miembro de la comisión de energía que preside el legislador OLEA pero imagino que no peso no tengo los quilates ni de formación académica ni intelectual suficiente para decir que yo podría hacer un gran trabajo sería mentirme a mí mismo sería mentirme a mí mismo porque esta es una cuestión que necesitamos muy buenos técnicos que entiendan no solo del problema de DED sino que entiendan de la generación del transporte de la distribución pero también que entiendan y vuelvo y si traigo a colación lo que le decía el legislador Vargas Ignace que este es un servicio público y que el Estado no puede mirar para el costado John no tiene la culpa ni SD ni Transnova ni Camesa es el Estado y hoy todos los tucumanos están esperando a ver si le podemos resolver el problema por lo menos esta señal que nos dio el gobernador Ovaldo Jaldo es decir voy a empezar a tratarlo del problema porque esto no es nuevo y los problemas que tiene el ERCEP tampoco son nuevos ni la distribución ni la generación ni todo pero ningún gobernador dijo che nos pongamos los pantones de largo y arranquemos que lo vamos a resolver mañana es mentir el año que viene es mentir el otro año también es mentir pero de alguna buena vez tenemos que empezar a tratarlo y tenemos que empezar a tener quieren llamarlo un plan director un plan maestro yo digo una política de Estado energética con fuertes inversiones en el peor momento de la Argentina eso está claro pero por lo menos tengamos escrito estudiado y hasta valorado en términos económicos que necesitamos para salir del problema saldremos en una década saldremos en dos si tenemos 30 años de falta de política energética en Tucumán 30 años de desinversión malamente podría yo decir que lo vamos a resolver el mes que viene interviniendo un ente más allá de que repito no comparto muchas de las cosas que hizo el ente pero no lo vamos a resolver ahora si sentamos actores o actores de la mesa que empieza con Gamesa que empieza con el gobierno nacional que después sigue con el gobierno provincial y después los entes reguladores después de Edith y toda esta empresa nos sentamos a toda la mesa para ver cómo resolvemos y podemos tener un plan energético y de inversiones a una década a dos décadas es decir vamos a tener el servicio por el cual los tucumanos empezamos a pagar porque esta política y que miren después de la segunda guerra mundial que nació el estado de bienestar social y que la humanidad en general y los seres humanos en particular tenemos la tendencia a creer que lo que sirvió alguna vez sigue sirviendo doscientos años después y que desde ahí a partir de ahí nace un montón de política subsidiaria aunque haya países que no han vivido una guerra mundial y creer que eso sigue teniendo vigencia creo que es el error esta política de subsidiar muchos servicios con el diario de lunes como dicen mucho ha hecho que los servicios cada vez sean peor para no traer otro tema el transporte y ser tan largo vamos a enfocarnos en lo que estamos hablando pero esta política de subsidiar no hizo por lo menos en Tucumán que el servicio sea mejor pagaba mucho el estado pagaba mucho el usuario por un deficiente servicio por una mala calidad de servicio en algo que es esencial no solo porque todos los tucumanos lo necesitan en sus hogares tiene que ver con la economía de Tucumán como el agua tiene que ver con la economía de Tucumán como nuestras rutas tienen que ver con la economía de Tucumán no hay ninguna empresa en condiciones serias que elija Tucumán para invertir con este problema de energía que tenemos no hay ninguna empresa seria porque entiende que va a tener problemas le va a pasar lo que le está pasando a la frutilla lo que le está pasando al arándano que en menor medida lo que le pasa hasta cada uno de los vecinos de Tucumán mire señor presidente claramente y creo que lo expresó el presidente del bloque nuestro bloque va a acompañar en esa esperanza que un gobierno que está empezando hace cuatro meses lo dije en muchos debates que está bueno que se den estos debates que veo que son de cosas profundas se anunció muchas leyes importantes que vamos a debatir electorales de transparencia oeste que son de cosas profundas está bueno que se den el debate y miremos para adelante todos de una u otra forma hemos sido actores de la política tucumana desde el sector que queramos oficialismo oposición y a veces el opositor hemos sido oficialista y a veces el oficialista hemos sido opositor y entre todos lo hemos construido mi ley con esto quiero decir que así como hoy el gobernador Baldo Jal lo entiende que el ERCED fracasó en su cometido el pueblo argentino también entiende que los políticos han fracasado y por eso eligió para que gobierne un hombre que no es de la política esperemos que este sea el inicio de un larguísimo camino tal cual lo decía el presidente de la comisión Alberto Lea esta es una tarea titánica de muchísima responsabilidad esperemos que esta legislatura donde están representados con usted a la cabeza señor presidente todos los tucumanos de todos los partidos políticos de todos los sectores sociales pueda alumbrar esa solución que podamos decir esta es la resolución del problema aunque sean programas a 10 a 15 a 20 o a 30 años no me asusta y si la solución viene en 30 años es probable que yo no esté en este mundo señor presidente pero que le deje resuelto el problema a mi hijo mi nieto será una gran noticia el estado hoy está siendo visto por toda la sociedad tucumana y por la sociedad argentina como generador de problemas ojalá señor presidente con este tema y con otros otros varios de profunda necesidad que se anunciaron que vamos a discutir la sociedad argentina y la sociedad tucumana no empiece a percibir como parte de la solución muchas gracias presidente gracias señor legislador tiene la palabra legislador mario alberto leito gracias presidente bueno nosotros descreemos absolutamente de todo por lo menos es lo que se pudo apreciar en la mañana de hoy en este recinto tenemos dos problemas que son muy serios que estamos padeciendo los tucumanos uno de ellos es el tema del agua el otro tema es el tema de la energía con el tema del agua hace muy pocos días vino el ministro con todo su gabinete lo hemos abordado hemos charlado no han explicado cuál es la situación y cuáles son las tareas que se van a llevar adelante para tratar de resolver esos problemas que tenemos el otro tema serio es este el que estamos tratando el día de hoy que es el tema de la energía pero claro descreemos de todo porque cuando viene el gobernador toma decisiones y va al hueso hasta llega a intervenir el ente no se le cree se duda se descree de lo que él quiere y pretende hacer sabemos los problemas que tenemos con Edeth y acá algunos compañeros lo han explicado con muchísima claridad desde el momento prácticamente tres décadas del momento de la privatización y de la entrega y todo lo que pasó en el camino hasta las preguntas que nos hacemos de quién es Edeth quiénes son los dueños de Edeth y seguramente hoy vamos a poder a partir de ahora saber con precisión quiénes son dónde están pero descreemos de lo que dice el señor gobernador y para esto porque al principio presidente usted dijo que íbamos a llevar al último las manifestaciones generales pero cuando comenzamos el debate precisamente tocamos temas que no solamente tiene que ver con el tema de Edeth con el tema de energía y tocamos temas de todo tipo y esto nos lleva en definitiva a tener que hacer algunas apreciaciones con relación a todo eso primero recordemos algo el 11 de junio hubo elecciones en Tucumán el 11 de junio los tucumanos una elección histórica 620 mil tucumanos dijeron que Osvaldo Caldo y usted señor presidente van a conducir la provincia de Tucumán lo que significaba un 55 un 56% de los votos que sacamos los tucumanos ¿por qué digo esto? y porque se descree acá en este recinto de los que no nos creen resulta que representamos tenemos 34 bancas de las 49 bancas de lo que no le cree el pueblo tucumano porque dicen que descreen de lo que dice el gobernador claro si descreen de lo que dice el gobernador también descreen de todos nosotros y seguramente de la representación que nosotros tenemos de 49 tenemos 34 bancas cuando vino el señor gobernador mejor dicho en el teatro cuando asumió nos planteó un panorama a los tucumanos nos marcó una hoja de ruta a los tucumanos expresando no qué es lo que pretendía hacer con la provincia pero descreemos de eso lo primero que hizo era modificar el tema del presupuesto bajando partidas que consideraba que no eran las adecuadas suprimiendo direcciones y suprimiendo secretaría para tratar de priorizar la educación la salud la seguridad y en eso en esos rubros seguramente había puesto el ojo y había puesto los recursos que se necesitaban en la provincia pero descreemos también de todo eso en ese día también había planteado que iba a formar un gobierno plural esto que significaba que iba a abrir las puertas de la casa de gobierno iba a abrir los brazos iba a convocar a los mejores tucumanos que crea él que debían ocupar determinadas áreas y así lo hizo pero descreemos seguimos descreyendo de él de las decisiones que toman y acá noté alguno de los mejores hombres que llevó José Azcárate Federico Maso Florencia Guerra Juan Cazaña Raúl Alvarracín Domingo Amaya Gilda Pedicone de Valls ¿qué tienen que ver con nosotros? con lo que ellos descreen con nosotros los que venimos del peronismo pero sin embargo tuvo el gesto de grandeza de permitirle que formen parte de este gobierno ¿qué necesidad tenía? 620.000 votos de los tucumanos lo habían avalado y tomó esa decisión hasta de grandeza política y darle la posibilidad de que formaran parte de este gobierno y que vinieran a la par de nosotros a construir la provincia que todos queremos nos planteó algunos temas que antes nadie la quería plantear en honor a la verdad la planteaba la oposición el acceso a la información pública y la reforma del sistema electoral sí claro que la planteó y esta también seguramente será responsabilidad de nosotros de poder trabajar para darle una respuesta a los tucumanos sobre todo del sistema electoral que consideramos mucho que está agotado y es necesario que la discutamos y si hay que reformar la constitución reformemos la constitución pero le demos una respuesta a los tucumanos con relación a esos puntos acá se habló absolutamente de todo resulta que hay legisladores que aplauden al gobierno nacional cuando dice que nos van a quitar los subsidios de energía de transporte pero después venimos acá y comenzamos a debatir por qué el porcentaje del boleto a los docentes es nada más que el 50% miren lo que estamos discutiendo no estamos discutiendo que estamos ayudando a los tucumanos no estamos discutiendo que le estamos dando a la posibilidad a los estudiantes tucumanos que puedan estudiar y que tengan el boleto estudiantil hoy se avanzó sobre eso hoy también se le hace extensivo a los maestros pero miren lo que discutimos discutimos esto aplaudimos cuando lo sacan a esos subsidios de la nación pero acá venimos a discutir todo eso resulta hubo legisladores que dijeron la gente descrede la política miren seamos sinceros no quieren decir que la gente descrede la política ¿saben lo que nos quieren decir? que la gente descrede el gobierno peronista esto es lo que nos quieren decir y lo vienen a disfrazar diciendo la gente descrede la política y si claro que descrede la política seguramente por eso está gobernando mi ley pero seamos sinceros acá en Tucumán en el municipio de la capital lo conducen básicamente desde el año 83 hasta acá la oposición seguramente los tucumanos de la capital descrecieron de la política porque después de tanto tiempo Rosclana Chala recuperó ese municipio de la capital vigilador nos entremos al tema por favor si claro pero acá se tocaron estos temas señor presidente sí sí lo entiendo pero sí sí pero se tocaron los temas y cuando se tocan los temas seguramente tendría que haberle este recalcado de que estábamos tocando otro tema la próxima vez no van a hablar tanto ni van a hacer manifestaciones generales en temas particulares pero en esta oportunidad te pido por favor que redondé mire sí claro que dejen de la política porque da la casualidad que lo que salieron terceros del país son los que están gobernando hoy porque son el ministro de economía el ministro de seguridad el ministro de defensa y acá le quieren bajar el precio al gobierno de la provincia ahora también lo llaman el dibu martínez que está con los reflejos dejemos se tomó la decisión política de una persona que tiene responsabilidad política en la provincia de dar una respuesta a los tucumados sobre las cosas que hay que hacer y eso es lo que está haciendo el gobernador de la provincia y tiene todo nuestro apoyo para seguir en ese camino quiero decirle para que no lo hagamos más largo señor presidente voy a apoyar obviamente la intervención y el DNU que viene del Poder Ejecutivo muchas gracias gracias señor legislador tiene la palabra el legislador Ernesto Gómez Gómez Rossi gracias presidente voy a ser breve se han dicho muchas cosas para enfocarme digamos en el en el punto del temario adelantar que desde Libre del Sur vamos a acompañar con el voto la intervención que plantea el gobernador de la provincia creo que hay problemas que son estructurales acá se ha hablado mucho de la inversión y otros y otros temas como también creo que hay algunos temas bueno que son puntuales lo han explicado algunos legisladores preopinantes yo para aportar en esa en esa línea los cortes que tuvimos la semana pasada y que motivaron la intervención y y esta situación que estamos discutiendo fueron a raíz de de la de la falla que hubo en la red troncal que pertenece a Trasnoa un cable que como bien se ha dicho y ha explicado un funcionario del poder ejecutivo esta mañana en los medios pertenece a Trasnoa y quiero leer un párrafo muy breve presidente que está en la página de en la portada de la página de Trasnoa que dice desde el 26 de enero de 1994 Trasnoa Sociedad Anónima tiene la responsabilidad de la operación y mantenimiento de la red de transporte de energía eléctrica por distribución troncal en el NOA otorgada por concesión del Poder Ejecutivo Nacional sigue el párrafo y después dice y es controlada por el ENRE el Ente Nacional Regulador de Energía de la Electricidad bueno es lo que ocurrió pero no es la primera vez que tenemos estos problemas cada vez que tenemos altas temperaturas o en algún momento bajas temperaturas temperaturas a cero grado o menos de cero grado que algunas veces las tenemos se dan estos cortes y creo que esta decisión que toma el gobernador nos da la posibilidad de un antes y un después para discutir desde lo estructural la decisión de la comisión revisora también del contrato de la empresa distribuidora de la energía de EDED creo que ahí vamos a tener también la posibilidad de aportar desde los distintos bloques políticos y plantear las propuestas porque escuchaba también esta mañana que la energía en la generación ha tenido no solo la quita del subsidio sino una liberación por parte del gobierno nacional con lo cual las empresas generadora han aumentado el 100% la energía y ¿cómo le vamos a explicar a cada tucumano a cada tucumana a cada familia a cada industria que todos los meses tiene que pagar la boleta o cada dos meses tiene que pagar la boleta de la luz que eso se va a incrementar otro 100% cuando el precio de la generación se traslade al transporte y a la distribución que no falta mucho y tengan que pagar por un servicio que claramente es altamente deficitario por eso creo que la decisión del gobernador es una decisión valiente nos convoca a todos los sectores y esta situación también nos llama a la reflexión realmente en un momento que estamos viviendo en el país donde nos hablan de que el problema es el Estado y la verdad que estos problemas han sido generados por empresas del sector privado concesionarios de los servicios públicos y que el Estado también tiene que tener más presencia más control y desde ese punto de vista celebro la decisión que ha tomado el gobernador muchas gracias presidente gracias señor legislador tiene la palabra el legislador Roque Tobías Álvarez gracias sí por supuesto tiene la palabra gracias señor presidente gracias legislador no pensaba hablar y menos hacer una autorreferencia tengo a mi madre con internación domiciliaria con un botón que la alimenta necesita una bomba que se administra y que se necesita de energía eléctrica oxígeno y aire acondicionado en la habitación para poder estar obviamente con los cortes de energía era que hacemos no se alimenta el oxígeno el aire acondicionado obviamente uno recurre ahí a amigos a conocidos que el un grupo un generador electrónico eléctrico baterías por ejemplo que se usan de la CPU para la bomba para que pueda suministrarle el alimento pero que quiero destacar con eso he actuado en grupo he actuado en conjunto y acá se hizo referencia mucha referencia a juegos de que se pasaba la pelota o no se pasaba la pelota y yo voy a hacer referencia que a un deporte o a alguno de los deportes donde se juega en forma conjunta fútbol rugby bola y básquet donde se pasan la pelota pero para conseguir un resultado el pasar la pelota es algo virtuoso no algo defectuoso el jugar en equipo surge de una necesidad y eso creo coincido con el legislador preopinante de que la gente no un sector de la política la gente descree de la política porque no le estamos dando soluciones a cuestiones y a necesidades básicas cuando hablaba recién el legislador Varga Ináce de los servicios públicos es un servicio público porque responde a una necesidad de la ciudadanía y el Estado debe como Estado como concebimos nosotros en nuestra organización política brindar la asistencia para cubrir esa necesidad llámese agua llámese cloaca llámese luz y el LRC en uno de sus artículos cuando habla de la competencia habla de que el transporte es competente en el control y en la regulación en el transporte generación de energía eléctrica en aquellos aspectos en los que la provincia tenga responsabilidad concurrente porque lo que está diciendo la ley lo que está diciendo la constitución los tucumanos tienen que tener agua cloaca y luz obviamente en el marco nacional como bien hizo la distinción el legislador toscano de que hay generadores de que hay transportistas y hay distribuidores es decir que hay competencias concurrentes lo que debemos hacer y si me permite señor presidente como modo de conclusión es que tanto oficialismo como oposición tanto legisladores provinciales como legisladores nacionales diputados y senadores funcionarios del poder ejecutivo trabajar en forma concurrente para buscar las soluciones en CAMESA en la Secretaría de Energía de la Nación en EDED en la provincia para que estos problemas no sigamos como bien lo dijo el legislador Cano al principio de su alocación dentro de 10 años volver a tener un déjà vu porque no hemos logrado nosotros los que estamos acá buscar los denominadores comunes y seguir haciendo hincapié en nuestras diferencias yo comparto respeto el 56% de los votos que sacó el gobernador acepto la voluntad popular trabajo con la voluntad popular pero también sepamos que ese 56% nos dio una mayor responsabilidad de buscar las soluciones y desde mi espacio obviamente voy a colaborar para buscar esa solución eso creo que es como conclusión de que aprobamos o no el DNU yo lo apoyo creo que es una herramienta un paso hacia adelante pero también es muy importante formar las comisiones trabajar en forma conjunta porque la elección el electorado cuando se expresa lo único que hace no lo único lo importante que hace es distribuir también funciones ustedes están para administrar ustedes están para controlar ustedes están para hacer oposición y ustedes están para hacer oficialismo así que quería dejar esto como una experiencia desde lo personal y como representante del pueblo decir que hay mucha gente que la ha pasado muy mal que la va a seguir pasando muy mal y nosotros tenemos que dejar de lado nuestras banderías nuestros estandartes nuestras historias y buscar efectivamente las soluciones para transformar la provincia muchas gracias señor presidente y disculpe y muchas gracias gracias al legislador Álvarez por haberme permitido el uso de la palabra gracias señor legislador cerrando la lista de oradores el legislador Roque Tobias Álvarez gracias señor presidente la verdad que creo que el debate ha sido bastante rico y también con distintos matices algunos que evidentemente tienen que ver con una cuestión que nos convoca hoy que es la preocupación que ha generado justamente que un servicio público se deje de prestar y en este sentido hemos sido afectados el millón setecientos mil tucumanos de distintas formas de distintas maneras desde lo que acaba de mencionar el legislador preopinante desde el punto de vista de la salud desde el punto de vista económico desde el punto de vista del confort y de una calidad de vida aquellos que se han quedado sin poder hacer andar un ventilador un aire acondicionado o que veían cómo se iba deteriorando su alimento no necesariamente en un local comercial inclusive en las propias casas ha habido que carne que estaba o cosas que estaban en el freezer y ha habido que salía a cocinarla porque si no se echaban a perder y se perdían y eso no es que le que ha visto bandería política ni ni de qué sector son ni una cuestión etaria esto nos tocó absolutamente vivirlo a todos los tucumanos hay gente que que sabemos perfectamente que ese es el problema y no creer que de ese problema vamos a hacer votos y vamos a entrar en una cuestión de decir bueno grito un poco más fuerte hago declaraciones rimbombantes digo que esta vez voy a encontrar las siete llaves o le digo a los tucumanos que ya he votado a las nueve y media diez de la mañana y he subido la publicación a íntegra he sido la primera en votar en contra de DED y a favor de los tucumanos está en la red el presidente hace dos horas y media y todavía no hemos votado son las dos y veintiséis y ya hay un legislador de acá una legisladora que ya ha votado entonces va a las redes a las diez y diez ya había votado entonces están politiqueando maestro esto es así de claro queriendo sacar votos con algo que no es para sacar votos uno ve el discurso escucha el discurso respetamos por supuesto pero también hace su análisis que podrá o no ser compartido la verdad no tenemos nosotros la culpa de que la gente no se dé cuenta que era la persona indicada para defender a los tucumanos cuando se presentó a la gobernación y no la eligió bueno eligieron peronistas pero tampoco los peronistas estamos y lo vamos a hacer a pedir disculpas por los votos que obtenemos de elección en elección eso no lo vamos a hacer porque eso es voluntad popular y soberana yo quiero decir señor presidente que este es un tema muy complejo a donde hoy estamos escribiendo los primeros renglones de lo que va a ser el prólogo de todo lo que es la revisión y ver en qué cosas pueda haber fallado la distribuidora en qué cosas podamos encontrar un talón de Aquiles como para ajustar la tuerca en qué parte de eso se ha dejado de dar cumplimiento a la ley 2465 porque la verdad que este es un tema que es un entramado bastante complejo de distintas infraestructuras y que nace a partir del año 1991 92 cuando se publica la ley 24065 la ley 24065 es la novedad por la que dejamos atrás la prehistoria o la historia de la energía en la Argentina a donde existía la vieja agua y energía y a donde el que generaba el que transportaba y el que distribuía era exactamente el mismo el Estado Nacional entonces a partir del año 91 se hace un corte transversario horizontal de eso y el que produce la energía no puede intervenir en los otros dos sectores el transporte y la distribución se separa el mercado energético entre pero a la vez la ley también es sabia en su artículo primero no más a donde a uno la distribución y el transporte la distribución es la que llega a nuestra casa y el transporte es la que nos trae la energía son declarados servicios públicos que antes no los eran y el servicio público obviamente tiene que atender a las necesidades de las personas o de un grupo de personas o de una comunidad y en cambio la generación la misma ley no la católoga como servicio público la pone por el sistema de eso la declara de interés general y ahí comparto cuando habla el tema de camisa y cuando se habla de la generación yo la verdad me alegro digamos de algunos conceptos de algunas cosas que se han vertido acá pero la verdad que los servicios públicos lo podemos tener y dar el Estado o lo puede dar un privado y cuando se denominan en los privados servicios públicos cuando el Estado tiene un ente de contralor bueno esto es lo que también acá hemos estado de alguna manera preguntándonos y vamos a ir tratando de ocultar con el tiempo si no hemos perdido la esencia del contralor si mantenemos la potestad de controlar eso que antes hacía el Estado Nacional y hoy lo hace un privado y de mantenerlo más o menos con la soga corta por decirlo vulgarmente yo le quiero significar señor presidente que a los tucumanos esto nos costó no fue gratuito porque nunca tuvimos empresas de energía estamos hablando de agua y energía de la nación tucuman fue beneficiada en algún momento para que tucuman como si fuera una empresa provincial haga lo que hizo el llamado a licitación y a la concesión recuerdo claramente Cavallo era el ministro de economía bueno siempre ha sido con de la Rúa con Menem ahora lo veo de vuelta en los programas de televisión etcétera etcétera pero eso es harina de otro postal nos da para que nosotros privaticemos agua y energía de la nación en Tucumán a cambio de que de que cerremos el banco provincia de Tucumán y de que más de que no tengamos jubilados en la provincia los traspasemos a toda la nación entonces la responsabilidad va mucho más allá no es que gratuitamente tengamos hoy una empresa de distribución que le hemos dado a un tercero o a un particular le hemos dado a costa de perder un banco de la provincia le hemos dado a costa de decir había alguien que ese día me arranco un brazo me corto un brazo antes de pasar un jubilado a Buenos Aires no ha terminado de ponerse la banda lo ha pasado todo es así de simple entonces la cosa empieza por ahí y la cosa no solo empieza por ahí señor presidente cuando se privatiza esta empresa y que el mismísimo caballo decía que no iba a venir ningún oferente esta legislatura con la composición de aquel momento hizo el pliego de bases y condiciones ni Paulino Ríos que era el ministro de economía de la provincia estaba de acuerdo y el día que se daba la concesión Ramón Bautista Ortega se fue de Tucumán porque decía que no iba a venir nadie y no íbamos a tener ninguna oferta porque el pliego de Tucumán era muy riguroso porque tenía un plan de obras obligatorio y porque aparte de eso ese plan de obra podía o no ser superado por los oferentes y tenían que decir de qué manera iban a solucionar cada uno de esos problemas entonces señor presidente ¿sabe qué? se podían presentar cinco, seis o siete se tomaba la mejor idea de cada uno de los oferentes se les pagaba la propiedad intelectual y eso lo quedó en el tiego final dentro de ese marco llegó el día famoso de la de la de la licitación y no solo que no vino nadie vinieron cinco así claro y vinieron cinco y ya les repito ni el gobernador estaba porque íbamos a fracasar ah bueno algo esta legislatura habrá hecho bien y si se lo ha hecho bien en aquel momento yo no tengo duda que a partir de este punto de inflexión que genera el gobernador con una medida que para uno es efectista y para nosotros es efectiva que es necesaria que le ha quitado el discurso y la bandera a algunos y si le ha quitado el discurso y la bandera a algunos pero a algunos que están entendiendo no sé que este es un momento para cosechar votos y no lo es este es un momento para buscar soluciones pero soluciones a esta cosa concreta acá el colega que tengo al lado decía cómo hacemos para escapar de 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 esto una palabra de de la esclavitud no era de esclavitud del secuestro de la esclavitud no sé de los rehenes bueno es muy difícil escapar de los rehenes porque en realidad lo que somos un mercado cautivo Tucumán es un mercado cautivo como de quién de la empresa distribuidora y los santiagueños son cautivos de otra empresa distribuidora y los porteños desde el desde el norte desde el sur que también son otras empresas cautivos y por qué son cautivos y porque bueno cuando yo quiero comprar un kilo de papa o un kilo de carne o de pan y elijo a qué carnicería o panadería voy cuál es la que me vende el mejor precio cuál es la que tiene el mejor precio en relación calidad o demás o cuando entran algunos en busca de un buen vino punto para consumo personal o para regalar tienen opciones ahora qué opción tenemos cuando queremos recibir la energía eléctrica en nuestro domicilio que no sea esta empresa no hay otra entonces si somos cautivos claro que somos cautivos de lo que se trata es no ser cautivos gratuitamente de lo que se trata es de ser cautivo de alguien que realmente dé un servicio público de eso es de lo que se trata y para que se dé un buen servicio público tiene que ver un buen ente de contralor hay dos cosas que yo creo y esto es muy personal y ni siquiera este digamos personal no como presidente bloque para nada sino de modo personal señor presidente acá se perdió algunas esencias en algún momento hemos perdido la filosofía original de la privatización y cuando era eso porque cuando se da el pliego primero de la privatización se dice claramente que podían ser sociedades anónimas que podían ser dos pero que por lo menos una empresa tenía que tener las mismas características del mercado que era la provincia de Tucumán que significaba eso que tenía que tener por lo menos 350 mil medidores para atender y que tenía que tener una población similar a la que Tucumán tenía en ese momento que era 1 millón 200 1 millón 300 mil sino no podía venir a operar EDED y dentro de ese marco aparece una sociedad argentina que es la que pone el 51% de la plata se llamaba cartelones y aparece el operador técnico que manejaba el mercado de 1 millón 200 mil con 350 mil medidores que eran unos chilenos que daban justamente energía eléctrica a Viña del Mar Valparaíso y un sector digamos de la costa esa del Pacífico entonces eso sigue igual y no no sigue igual señor presidente lo ha dicho con total claridad acá el legislador Vargas Ináce no sigue igual y hay que revisar porque hoy no hay operador técnico porque hoy posiblemente sí es cierto hay fallas en el transporte y nadie me garantiza que no lo haya también en distribución porque los que están y no venden energía eléctrica en otro lado los que están son un fondo de inversión y el fondo de inversión el objetivo central es veche a dónde ponemos la plata para ganar más dinero no a ver qué soluciones técnicas damos a estos problemas para atender mejor a la gente cuando se daban estos cortes a estos señores que estaban antes no sé lo hoy porque la verdad que no sé de hoy y había dos o tres camiones que tenían grupos electrógenos encima se producía el corte en un barrio o en Amaicha o en Tafí del Valle y subía el camión y automáticamente abastecía de energía todo el sector que quedó sin luz o yo no sé si lo tengan a eso porque eso tiene que ver con el oficio con conocer la actividad entonces esas cosas claro que cambian con un fondo de inversión a un operador técnico y nosotros para garantizar que siga un servicio público hemos dicho que una de las condiciones cuando no lo da el Estado es que tenga un ente de contralor y lo hemos diluido señor presidente a mi modo de entender modesto no digo que tenga la verdad posiblemente alguien me haga entender que estoy errado y no quiero tampoco que me vengan a decir uy está con la empleomanía pero tenemos que reconocer que cuando se lanza esta carrera había un ente para controlar la energía eléctrica y había otro ente para controlar el agua entonces se podía más o menos tener un control por ahí hay un refrán que dice que el que mucho abarca poco aprieta entonces hemos cambiado también el Estado ¿por qué? porque de tener dos entes uno para cada cosa hemos creado solo uno y encima como bien alguien señaló acá desde tal época hemos quedado con dos personas porque la tercera pidió licencia y después renunció para irse a un cargo nacional entonces habrá que ver de qué manera nosotros controlamos ¿qué controlamos? el FCT ¿qué es el FCT? bueno el fondo compensador tarifario para que el que vive en la pimpa en la cocha en tranca el que vive al frente de ahí de la vellaneda o de la Sarmiento pague lo mismo de energía porque si no también tendrían que cobrar la distribución no es lo mismo dar energía en una cuadra de acá de la Laprida o la 25 de mayo con 10 edificios a donde yo tiro 100 metros y tengo 100 medidores que ir tirar la cocha y tengo que tirar un montón de kilómetros de cable para tener 40 medidores señor presidente esto es y esto es lo que por ahí también nos molesta porque la energía se genera en el Bracho por decir una cosa pero va hasta Buenos Aires después nos cobran como si fueran 1200 kilómetros de transporte y posiblemente esté tomando la del Bracho en realidad si la debo estar tomando porque el sistema argentino evolucionó favorablemente en qué cosa por más que algunos no quieran reconocer es un sistema anillado sistema interconectado argentino entonces yo puedo comprar en piedra del águila la energía para mi cliente en estación distribuidora pero en realidad la energía que estoy consumiendo viene de ahí del Bracho de 10 kilómetros ah pero como la he tenido que ir a comprar en Buenos Aires en una cosa que se llama no camesa sino central costanera central costanera que es esa pizarra señor presidente que ahí ponen todos los que están para hablar bueno allá están todos los que generan energía en la pizarra de central costanera y está el precio que vale el kilovat por hora y que lo ofrece cada uno desde la hidroeléctrica Tucumán a estos otros que sabemos que puede ser Termo Andes o que puede ser el Bracho y de los que generan toda la presa de la Patagonia por no hablar de las dos grandes represas que son salto la binacional con Uruguay y la otra tripartita con Brasil de Itaipu entonces esta cuando nosotros compramos energía de ahí es energía barata que no hay nada más barato que turbinar el agua cuando ya la energía que consumimos es que no hay agua y se es de que más gas y un poco más cara pero a dónde quiero llegar con esto señor presidente y con esto realmente terminar para el tema de si estamos escribiendo los primeros renglones del prólogo la distribuidora nos tiene hoy debe tener 400.000 medidores y más en Tucumán tiene una curva una curva de venta una curva de carga que tiene que comprar no la compra toda ¿por qué? compra la mitad para abastecer los tucumanos y la otra mitad manda alguna gente para que se pare frente a la pizarra y le compre al que la tiene más barata en ese momento no compra toda la carga que necesita y por ahí también eso viene a que uno ve cómo se baja la luz o por ahí viene a los cortes y bueno esto es lo que hay que investigar más que investigar ponerse a estudiar y ponerse a ocultar para de alguna manera hablar después digamos con propiedad adecuadamente sin la pasión que produce esto que la política y sin duda alguna señor presidente tratar de resolverlo al problema de la mejor manera vamos a acompañar como ya lo han adelantado mucho la decisión del poder ejecutivo provincial vamos a acompañarlo y lo vamos a acompañar pero convencidos de que es un momento de inflexión y que es un paso adelante y es un mensaje porque a veces mejor que decir es hacer entonces bueno estás haciendo algo estoy cambiando los agentes contra los la verdad que quiero ver qué estás haciendo bueno si se produce susto no susto no creo que sea lo que se busca respecto a este no sirve dura un día dos días acá acá lo que se busca es ir al meollo de la cosa solucionar el problema y ve que tenemos y la otra que tenemos señor presidente todos es que se han perdido los subsidios nacionales se han perdido los subsidios nacionales y lo vamos a padecer en marzo y abril en materia energética como tener alguna suba del 200% y esté quien esté en el ente no lo va a poder evitar porque no va a existir el subsidio ojalá que siga existiendo fondos compensador tarifario que por ahí también amagan con sacarlo desde la nación porque con ese fondo hoy todos estos últimos años y se ha atendido cuando ha sido el problema de la vid que se han helado a todos los viñates se ha atendido todo el departamento de Amaicha para cada una de las problemáticas y por ahí hasta el sector citrícola entonces señor presidente es un tema como yo decía complejo es un tema a donde se mezclan cada uno de los sectores y a nosotros nos va a tocar ver lo que como provincia hemos dado en servicios públicos que es la distribución de energía yo quiero suponer estoy convencido que en su paso por el senado la legisladora que inició este debate luego de luego de escuchar a los miembros informantes de la comisión también como senadora o ex senadora de la nación habrá pedido informe al ENRE de por qué trasnoa no hace las obras que tiene que hacer en Tucumán y por ahí habrá presentado algún proyecto de resolución para decir también señor presidente que la gente del ENRE tiene que salir de un concurso de antecedentes y oposición quiero suponer que eso se habrá hecho y no se viene con este discurso acá y allá no no sé eso se mantiene pero sí quiero decir otra cosa cuando uno da un servicio público y lo da de acuerdo a una norma de acuerdo a una ley bueno si queremos cambiar algunas reglas del juego de esa ley y bueno hay que hacerlo acá en el recinto no es una expresión de anhelo hay que venir y proponer la modificación de la ley es como que digan el día de mañana no hace falta que tenga el acuerdo legislativo con el directorio ah no 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 y la ley dice tiene que contar con acuerdo legislativo entonces señor presidente yo simplemente en el en la situación que hoy nos toca adelantar el voto y no le quiero engañar al pueblo de Tucumán diciendo como solucionado que a partir de acá no hay más corte no no le quiero decir al pueblo de Tucumán que somos tucumanos que vivimos en Tucumán y que cuando le cortan a eso también lo cortan a nosotros a todos a los que hacen política y a los que no hacen política no anda viendo la luz a este sí a este no como el bichito del dengue no anda viendo cuántos años tienen para ver si te pico o no no quiero entrar tampoco en varias cosas que he visto acá pero si ya que estoy voy a decir una cosa señor presidente celebro el tema el boleto educativo que medianamente está todo y por qué digo esto y discúlpeme discúlpeme le pido disculpas a usted y casi a todos en el orden del día es que acabamos de ver asuntos entrados usted va a ver que ha entrado un expediente un expediente con una ley sobre el boleto educativo que tiene la firma de cinco integrantes de tres bloques distintos pero son todos del partido centenario y sabe qué es una copia textual de lo que el 3 de marzo 3 de marzo presentó SADOP ante la Comisión de Educación y Cultura de esta Cámara y lo han copiado punta a punta del artículo 1 al décimo pidiendo el boleto gratuito para los docentes de los tres niveles para auxiliares docentes y para este profesor y para eh no docentes exactamente preceptores y demás auxiliares ahora yo digo una cosa está bien lo han hecho suyo el proyecto pero lo que no me parece bien y de vuelta a la politiquería es que han inundado la red de hace dos o tres días diciéndonos presenta este proyecto para los tucumanos es para si lo han presentado y por mesa de entrada SADOP hace 15 días entonces el 18 de marzo aparecen acá a la una de la tarde presentando un proyecto que el 3 de marzo habían presentado agentes SADOP dicho esto señor presidente también les quiero decir en este tema vamos a trabajar todo pero vamos a trabajar con seriedad para que realmente dice por ahí la biblia de los frutos conoceréis el árbol y la verdad que yo quiero que el árbol este siga dando buenos frutos especialmente cuando se trata de atender a los pueblos y a la población de Tumán nada más señor presidente gracias señor legislador en consideración en general y en particular el dictamen de la comisión señora legisladora Najar muchísimas gracias señor presidente para pedir a este honorable cuerpo legislativo que me permita abstención al voto sí cuando la nombremos porque hay que primero ver que va a ser nominal a menos que hagan otra propuesta en consideración en general y en particular el dictamen de la comisión de obra y servicios públicos vivienda y transporte por ser el artículo segundo de forma y de acuerdo al artículo 138 del reglamento de la honorable legislatura corresponde votación nominal legislador Rolando Alfaro legislador Roque Álvarez legislador Roque Algañarás legisladora Sara Hassan legislador Walter Berarducci legisladora Nancy Bulacio legislador José Cano legislador Tulio Caponio legislador Alejandra Cejas legislador Tomás Cobos legislador Manuel Curel legisladora Elías de Pérez gracias legislador Figueroa Alejandro legislador Carlos Funes legislador Carlos Galía legislador Carlos Gómez legislador Ernesto Gómez Gómez Rossi legislador Jesús Herrera legislador Walter Herrera legisladora Sara Lazard legislador Jorge Leal legislador Hugo Ledesma legislador Mario Leite legislador José Macome legislador Sergio Mancilla legisladora Maya Martínez legislador Roberto Moreno legisladora Adriana Najar en consideración el pedido de abstención de votar de la legisladora Najar aprobado legislador Carlos Najar legislador Raquel Nievas legislador Alberto Olea legislador José Orellana legislador Leopoldo Rodríguez legislador Romano Norri legislador José Celeme legislador Francisco Serra legislador Toscano legislador Jerónimo Vargas Aynase legislador Carolina Carolina Vargas Aynase legislador Verón Guerra legislador Claudio Viña legislador Gabriel Yedlin legislador 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 Un total de votación de 42 señores legisladores 37 por la afirmativa 4 por la negativa y una abstención aprobado aprobado que la sancionado y se comunicará en consideración los órdenes del día número 7 barra 119 asunto número 1 y número 9 barra 119 asunto número 1 dictámenes dictámenes de la comisión de asunto de las organizaciones no gubernamentales en el proyecto de ley de los señores legisladores mansilla ledesma y olea facultando la dirección de personas jurídicas dependientes de fiscalía de estado de la provincia de Tucumán para que habilite por actos administrativos de reorganización la elección de autoridades de las asociaciones civiles que se encuentran en estado de acefalía e irregular funcionamiento siempre que no adeuden más de cinco ejercicios contables y dictamen de la comisión de legislación general en el proyecto de ley del señor presidente subrogante legislador mansilla y de los señores legisladores ledesma y olea en un mismo sentido tiene la palabra el miembro informante presidente de la comisión de asuntos de las organizaciones no gubernamentales legislador Hugo Ledesma señor presidente este proyecto del legislador Sergio Mansilla le da herramientas a la dirección de personería jurídica de la fiscalía de estado para que pueda habilitar la elección de autoridades de las asociaciones civiles que están acefalas en regular funcionamiento siempre que acrediten la presentación de los cinco balances contables los últimos cinco balances contables en el artículo dos en el segundo artículo se contempla otorgar plazos de hasta 180 días hábiles para que estas instituciones se pongan al día con la confección tratamiento y consideración de la memoria balance inventario y la conformación de la comisión revisora de cuentas en el artículo tercero permite que mientras la asociación civil está en proceso de reorganización la dirección de personas jurídicas pueda emitirle a las nuevas autoridades constancias provisorias hasta que cumplan con todo y consigan el normal funcionamiento este es un mecanismo rápido y seguro que va a permitir simplificar los trámites y lograr que la mayor cantidad posible de asociaciones puedan volver a funcionar regularmente y tener sus autoridades bien constituidas hace un par de días en el seno de la comisión hemos recibido autoridades de la fiscalía de estado al legislador mandato cumplido Raúl Florazano al director de persona jurídica Aldo Madero y nos han indicado que esta herramienta que con este proyecto queremos acercar y que sea ley le va a permitir y le va a facilitar a muchas fundaciones y organizaciones civiles organizaciones intermedias clubes poder regularizar su situación y con esto tener más fuerza para accionar y seguir trabajando en este en este tema tan importante que ellos realizan también hemos incorporado decía a las fundaciones en este régimen de regularización porque llevan a cabo para que llevan a cabo también un trámite simplificado y puedan acceder en nuestra provincia la ONG tiene una vida muy activa y si bien hay algunas diferencias técnicas entre asociaciones y fundaciones lo cierto es que son dos tipos de instituciones que cumplen un rol similar y también necesitan de nosotros esta ayuda y esta herramienta para poder ponerse en regularidad y tener su normal funcionamiento solicito también que se tenga presente que en el tratamiento en particular del artículo tercero vamos a proponer una modificación que tiene que ver con la posibilidad de pedir certificados provisorios de normal funcionamiento espero que sea acompañado por mis pares legisladores este proyecto y que sea ley porque así nos están requiriendo todas las fundaciones y organizaciones civiles los clubes para tener esta herramienta para poder tener un normal funcionamiento y de esa manera poder acceder a tantas puertas que se le habla estando en condiciones muchas gracias señor presidente gracias señor legislador tiene la palabra Jerónimo el legislador Jerónimo Vargas Ignacio gracias presidente en honor a la brevedad simplemente transmitirle la operatividad de esta de esta normativa y el espíritu de los presidentes de los de los autores de la ley habitualmente una organización de la sociedad civil que se encuentra con mandatos vencidos de sus autoridades para poder regularizar ya sea llamar elecciones o presentar nuevas autoridades necesita tener la parte contable al día es decir el balance la rendición de cuenta y en muchos casos por la pandemia y por distintas cuestiones que han venido aparejando a la actividad de la vida normal de los argentinos nos encontramos con organizaciones que no pueden hacer trámites porque deben muchos balances y no pueden empezar el proceso de regularización de sus actividades que tiene un costo hay que pagarle un contador para que haga un balance hay que te cobran en el colegio graduado hasta la firma por cada año por cada firma por cada integrante entonces lo que propone la normativa es que puedan empezar el proceso de regularización de sus autoridades que la pongan al día que tengan presidente que hagan elecciones lo que fuera y a partir de allí tienen 180 días de plazo para recién completar la parte contable que es el balance que es bueno toda la parte que tiene que ver con el control del funcionamiento económico de la organización de esa manera realmente vamos a poder agilizar mucho este proceso y además el hecho de ya tener una certificación de autoridades por parte del organismo de control le permite iniciar trámites se había planteado tanto en la comisión de asuntos no gubernamentales como la de legislación general que por ahí en algunos casos le piden un normal funcionamiento es decir que el certificado que habilitamos a emitirse es insuficiente bueno para esos casos ya lo ha planteado el legislador de ESMA vamos a modificar el artículo 3 o quizás ampliar con un artículo más a que en los casos de que aquellas organizaciones que tengan las autoridades al día pero que adeuden en este momento la parte contable se le otorgue un normal funcionamiento provisorio por el plazo de 180 días con lo cual zanjamos ante cualquier demanda de autoridades que puedan tener las organizaciones gracias gracias señor legislador tiene la palabra la legisladora Silvia Beatriz Elías gracias presidente estoy de acuerdo con lo que estaba planteando el legislador Vargas Aynase pero hay dos dictámenes diferentes y hay uno que tiene que ver directamente con tal cual como ha sido presentada la ley que nosotros adherimos y estamos de acuerdo y estamos de acuerdo que a estas asociaciones civiles le demos la posibilidad porque ya hoy la ley 8367 que es la que regula las funciones de la dirección de personas jurídicas le da a la dirección de personas jurídicas la posibilidad de que aunque adeuden dos años se lo pueda ayudar a que se pongan al día y demás y de hecho hay un proyecto un programa que ha lanzado el poder ejecutivo que me parece muy bueno que ha sido el plan regularizar en ese plan regularizar por primera vez personas jurídicas han estado ayudando justamente a las organizaciones que se pongan al día pero acá había una cosa puntual que era la que hacía que la necesidad de que nosotros dictemos esta ley que eran justamente los clubes de fútbol que necesitaban regularizar que necesitan como requisito indispensable para poder jugar y demás tener ciertas cuestiones al día que necesitaban que esto se amplíe un poquito pero lo que no estamos de acuerdo es que se incorpore a las fundaciones porque tienen otro tipo de de normativa hay una diversidad monstruosa de 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 cosas a la que se dedican las distintas fundaciones así que nosotros avalamos el 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 dictamen que ha salido de legislación general con el agregado este que están diciendo de que le den el normal funcionamiento por en ese lapso y demás lo que no avalamos es el otro dictamen en el que además de las organizaciones civiles están también incorporando a las fundaciones presidente y déjeme hacer una una digresión porque hace rato como quería cumplir mi palabra de no volver a tomar el uso de la palabra cuando ya lo hemos hecho quiero decirle porque he escuchado muchas cosas hace rato y y mi personalidad y mi y mi y mi sangre de mujer me hace que no me pueda quedar callada ¿no? que mire Virgenstein decía que el límite del lenguaje es el límite de mi mundo me han dicho acá que cuando uno utiliza determinadas expresiones lingüísticas ¿no? que son algo de la riqueza de nuestro idioma me han dicho que contamos chiste ninguna de las dos legisladoras que hemos utilizado expresiones lingüísticas que hacen que uno pueda transmitir mejor un lenguaje no son recursos literarios hemos contado chiste y además también en ese en ese recurso del lenguaje hay que ver los verbos presidente cuando yo digo que voy a votar no significa que ya he votado entonces a veces hay que leer bien los ríos pero bueno perdón que haya hecho esta digresión en este tema puntual presidente si lo que vamos a votar es como la ley había llegado con las asociaciones civiles con este agregado que le hacen y demás nuestro bloque acompaña no así al agregado de las fundaciones gracias presidente gracias señora legisladora tiene la palabra el legislador carlos veronguerra gracias señor presidente bueno en el mismo sentido la génesis de este proyecto fue por allá por diciembre el legislador preopinante y miembro informante de la comisión el legislador Ledesma nos planteó la necesidad de algunos clubes de fútbol que tenían algunas anormalidades en sus estatutos en sus constituciones de autoridades la necesidad de regularizar eso ante la AFA para poder competir un todo de acuerdo el bloque de fuerzas republicanas charlándolo al tema dijimos que íbamos a acompañar es más hay un dictamen en minoría firmado por el legislador Selema y quien habla en ese sentido el día de la reunión de comisiones vino gente de personas jurídicas como bien lo dijo y cambió la jugada y cambió la jugada mal porque incluyó todo asociaciones civiles fundaciones incluyó el atajo señor presidente la falta de institucionalidad porque la norma indica que está clara la ley 83 67 en su artículo 18 19 y 20 le da potestad a personas jurídicas para normalizar las cuestiones en las fundaciones en la ONG pero esto es un atajo es más rápido descuidando la obligación del control el control no nos olvidemos que el normal funcionamiento habilita al estado provincial o nacional a dar subsidios y en esa desgregación de subsidiar de entregar dinero que no es nuestro es de todos los tucumanos de todos los argentinos está el peligro señor presidente la semana pasada denunciaron a Pérsico por el mal manejo cierto eran cooperativas pero bueno por el mal manejo de fondos por la falta de control anteriormente una fundación sueños compartidos todo el mundo sabe el desfalco que hicieron al estado nacional entonces debemos ser muy cuidadosos debemos ser más que celosos con el dinero de los contribuyentes que está habilitando esta norma a cualquier a cualquier atajo de este tema así que desde el bloque de fuerza republicana nos oponemos a la sanción del proyecto muchas gracias gracias señor legislador tiene la palabra el legislador Walter Daniel Herrera muchas gracias presidente primero en principal agradecerle a usted vicepresidente por la palabra y como parte de esta comisión la verdad que celebro mucho de que se haya tomado como como política de que ayudemos a los clubes a regularizar su situación presidente yo también le quiero contar de mi espacio de mi estructura he venido colaborando a clubes del interior para que regularicen esta situación con un grupo de abogados con un grupo de contadores que también lo charlamos en la comisión había acerca una desactualización o había quedado muy lejos de la realidad por ahí los requisitos que se pedía por ejemplo le quiero comentar que en un club de los gómez para poner al día y que tengan el mal fusilamiento presentamos el balance de 40 años o sea algo que fue un trabajo titánico y que la verdad que lo habíamos charlado y pensábamos que era importante que tratemos de actualizar eso así que por mi lado siempre pensar de que los clubes los clubes de barrio los clubes del interior no tan solo se dedican a la competencia amateur en algunos casos profesional sino que también contienen inculcan valores y sobre todo son el punto neurálgico de los pueblos para diversos encuentros familiares y de la comunidad así que a partir de esto también pensar de que sé que algunos compañeros colegas legisladores como se dice criollamente apadrinan a clubes deportivos y por ahí tienen la posibilidad de regularizar de tenerlos al día de tener un normal funcionamiento y de que esta herramienta les permita poder acceder a distintos subsidios para que puedan engrandecer su lo que es su su institución así que también pensar de que podríamos se lo habló de que haya una tasa diferencial también para para los honorarios en cuanto a lo que es el trabajo de los contadores pero presidente también la verdad que no quiero entrar a problemizar con con algunos compañeros legisladores pero cuando ellos hablan de que la fundación no debería entrar en este proyecto de ley yo le quiero decir que las fundaciones también cumplen los roles que cumple un club deportivo que también cumplen los roles de contener que cumplen los roles de enseñar hemos tenido salida con algunos legisladores que visitamos distintas fundaciones y vemos el enorme trabajo que hacen por la sociedad el enorme trabajo que hacen por enseñar por educar a personas que por ahí no tienen la posibilidad de pagar una maestra particular de pagar la cuota de un club o de expresar cualquier tipo de arte también decirles que creo que todos lo saben en el gobierno de Ubaldo los tres poderes están funcionando en su plenitud y cuando tengan en algún punto quieran sembrar un manto de sospecha de cualquier situación los tres poderes están funcionando normalmente que lo hagan por esa vía y no en una reunión de comisión muchas gracias presidente gracias señor legislador tiene la palabra el legislador Sergio Mancilla presidente la verdad que antes que nada para hacer una aclaración es un proyecto que firme yo como de mi autoría pero es un proyecto que viene trabajando hace un tiempo la comisión de la liga tucumana de fútbol junto con gente del poder ejecutivo para buscar una solución a un problema que se ocasionó hace 30 40 días con una resolución interna de la AFA en donde decía que los clubes que no tengan su personería jurídica no podían participar de una competencia oficial de la AFA obviamente esto genera un problema muy importante no tan solo los clubes sino socialmente yo escuchaba en cada una de las reuniones que me tocó participar la cantidad de servicio social que presta un club que lo conocemos todos todos tenemos afinidad con algún club de barrio con algún club que compite oficialmente en la liga o que no compite en este caso la liga tucumana de fútbol fuera de su competencia oficial tiene más de 10.000 chicos más de 10.000 chicos que hacen actividad formativa en esos clubes lo que se va a ver perjudicado con una decisión errónea en este caso creo que es errónea del AFA pero nosotros la podemos subsanar con esto dándole un tiempo necesario para que ellos pongan su personería jurídica al día clubes que tienen más de 100 años clubes que vienen prestando servicio social en cada una de las localidades más pequeñas del interior te puedo dar por ejemplo comunas de 1.000 o 1.500 habitantes 2.000 habitantes que tienen su club de fútbol que es representativo no tan solo para la actividad futbolística sino para la actividad cultural de toda esa zona yo creo que es una herramienta importante que le vamos a dar ni nobleza obliga en la parlamentaria tuvimos el apoyo de todos los bloques porque era solamente por este tema yo diría para despejar dudas y poner un manto de sospecha en esta ley que es muy importante que volvamos al dictamen de la comisión de legislación general con el agregado del artículo 3 que dice durante el plazo establecido en el artículo precedente la dirección de personas jurídicas podrá extender un certificado de normal funcionamiento provisorio por hasta el plazo máximo establecido en esta norma quedando pendiente el certificado de normal funcionamiento definitivo solo para aquellas entidades que acrediten el tratamiento y consideración de los ejercicios adeudados yo creo que con eso señor presidente sacamos un manto de duda que no merece esta ley porque era una ley que la verdad que nos hace falta para que todos los clubes que están compitiendo en la liga puedan hacerlo normalmente y no dejen de prestar un servicio más allá del servicio futbolístico o profesional o semiprofesional que prestan un servicio social que es del club que participa en primera o en la B para abajo que todos tienen categorías normativas y si no la sacamos esta ley van a quedar al descubierto haciendo la salvedad que del 100% de las instituciones que están en la liga deportiva solamente el 20% tienen su personería jurídica el día o sea que es un un daño muy grande y creo que lo podemos eh solallar hoy y aspiro a que el el cuerpo se pare para una ley que se presentará en el futuro porque también creo que las instituciones o las NG también necesitan algo pero que no la pongamos en esta ley esa es la posición señor presidente usted está proponiendo una modificación del pacho de la comisión de legislación general con el artículo que yo le di el legislador tiene la palabra con las que plantea el autor del proyecto que creo que ya las tiene que ya las tiene la sí que ya está redactada y la única modificación en el artículo segundo que 80 días que sea días hábiles con esas dos modificaciones está para votar 180 días que sea 180 días hábiles que acerquen en cambio de dictamen por secretaría por favor sí el cambio de dictamen es legislación general sin el agregado de las fundaciones simplemente como estaba planteado originariamente el proyecto muchas gracias señor legislador tiene la palabra el legislador Manuel Alberto Curel gracias yo ya me quedo me quedo sin palabra porque precisamente era eso aclarar que se excluya fundaciones así que vamos a acompañar el proyecto simplemente para que quede claro una fundación una asociación civil son entidades distintas y si hubiera incluido fundaciones hubiera sido necesario pedir una moción de orden para enviar esto nuevamente a que lo estudie jurídico porque tal como estaba reactada el proyecto original que vino el ejecutivo estaba hecho para asociaciones civiles la asociación civil tiene una comisión directiva y una asamblea de socios que vota la fundación que tiene por fin principal la administración de un patrimonio para el bien público solo tiene un consejo de administración entonces no era aplicable el caso si hubiéramos aprobado de esa forma hubiera sido una ley inaplicable así que bueno celebro esta modificación y vamos a votar a favor gracias gracias señor legislador tiene la palabra el legislador José Cano en la misma línea de lo que dijo el legislador Curel presidente con las aclaraciones hechas por el legislador Mancilla que efectivamente en labor parlamentaria hablamos del proyecto que él había presentado si finalmente se acepta ese dictamen acompañamos gracias señor legislador tiene la palabra el legislador Mario Alberto Leito gracias presidente precisamente la función que cumple los clubes por todo sabido es muy importante es de todo tipo esto lo que se está tratando es de sancionar la ley de excepción bien lo marcaban algunos compañeros que ante la necesidad que tienen los clubes básicamente los que están participando del torneo que regula la asociación de fútbol argentino a través de de los torneos nacionales estaban poniendo impedimento puesto que los clubes no tienen el normal funcionamiento ahora para tener el normal funcionamiento básicamente se necesitan dos cuestiones por un lado la constitución de las autoridades por el otro lado la aprobación de los balances ahora la constitución de las autoridades se la puede hacer independientemente de la cuestión de los en la práctica independientemente de la sanción de la aprobación de los balances pero acá estamos chocando con un problema que la asociación del fútbol argentino le impide a los clubes poder participar si no tiene el normal funcionamiento es decir que la ley con buen criterio se está modificando el artículo tercero que se pone de manera provisoria digamos la aprobación del normal funcionamiento tiene que decir obligadamente de manera provisoria aunque más no sea el normal funcionamiento caso contrario no va a servir la ley no nos van a permitir a los clubes tucumanos que puedan seguir participando desde ese lugar acompañamos me parece bien lo habíamos planteado en la comisión así que estamos de acuerdo y yo a ver le hubiese puesto incluso un impedimento más para que no se crea por ahí que los dos clubes grandes del fútbol tucumano San Martín y Atlético quieran valerse de esta norma hasta le hubiese puesto un impedimento que clubes que tengan menor de mil socios de dos mil socios puedan acceder a la aplicación de esta norma porque nosotros no la necesitamos porque el problema de los clubes que son clubes valleados clubes de ciudades normalmente la falta de recursos para poder aprobar esos balances entonces ese es el problema por lo cual normalmente no tiene el normal funcionamiento en el caso nuestro digamos no necesitamos porque tenemos los recursos para eso pero bueno directamente para no complicarlo más pero hubiese sido justo que directamente esto no incluya los clubes que tienen por ejemplo más de dos mil socios bueno simplemente esto señor presidente para hacer la corta con esas modificaciones estamos de acuerdo muchas gracias señor legislador tiene la palabra el legislador Rolando René Alfaro gracias señor presidente bueno simplemente de alguna manera gracias a la AFA de alguna manera requisito que pone para que los clubes puedan participar terminamos beneficiando a todas las disciplinas a todas las disciplinas que se practican acá en Tucumán y la verdad que yo conozco mucho de este tema porque nosotros desde nuestro pequeño emprendimiento de la de la fábrica de indumentaria deportiva que tenemos en donde asistimos y regalamos a los diferentes clubes la ropa me ha tocado compartir me ha tocado compartir con muchos clubes de diferentes disciplinas deportivas y a veces más que nada en el interior de la provincia es donde no llega la ayuda de nadie y hoy más que nunca por la misma situación que estamos atravesando si en ese entonces era muy difícil comprar un juego de camisetas pero muy difícil imagínense lo que es ahora entonces en lo que nosotros regalamos constantemente a los clubes a los clubes más que nada amateur he conocido todas las disciplinas también he compartido con gente de rugby que supuestamente digamos es un deporte en donde a veces la situación social o socioeconómica de la gente que lo practica es un poco superior a lo que son los clubes de barrio o a los clubes del interior pero no me tocó ayudar a la gente de Corsario a la gente de Bajo Hondo a la gente de Cardenal a la gente de Lince porque realmente la camiseta de rugby es una camiseta totalmente distinta a la camiseta normal digamos de basque o de fútbol son totalmente reforzadas y me imagino lo que debe contar en este momento por eso creo que esta situación quiero resaltarlo porque si una institución un club de barrio un club del interior un club del interior no está en condiciones de comprar un juego de camiseta muchas veces no está en condiciones de normalizarlo a la institución desde el momento que tener que pagar el contador como lo decía Jerónimo el tema de pagar los colegios de graduado para que nosotros para que esa institución pueda sacar el normal funcionamiento y haber regalado y regalarle la ropa a estas instituciones me ha llegado lógicamente a conocer muchísimos clubes de la provincia no tan solo del este ni de la capital sino que también la gente del oeste lo que nos solicitaban permanentemente poder regalarle la ropa así que por eso bueno por eso digo como empecé hablando gracias a la AFA en esta situación estas instituciones de los clubes de las diferentes disciplinas de las bochas del rugby del ciclismo del vole del básquet del fútbol van a tener la oportunidad a través de esta ley la posibilidad de normalizar su institución a través aunque más no sea de un normal funcionamiento provisorio que es lo que le está pidiendo así que apoyo la iniciativa legislador mansilla de desma y voy a anticipar mi voto positivo a esta ley señor presidente muchas gracias señor legislador tiene la palabra el legislador Agustín Romano Norri muchas gracias señor presidente bueno la verdad que agradezco el gesto que han tenido el presidente del bloque del PJ lo único que sí quería hacer una cotación en el en el artículo que va a decir normal funcionamiento el normal funcionamiento es uno solo no puede ser provisorio entonces normal funcionamiento por 180 días hábiles solamente eso como sugerencia porque después más si lo tiene que ver la AFA el provisorio te van a pedir una cuestión de fondo muchas gracias señor legislador tiene la palabra el legislador José Fernando Orellana señor presidente probablemente que cuando la legislatura resuelve hacer flexibilidades algunas situaciones de excepciones siempre plantea la apertura el espacio más abierto porque ahí cae como no es el saco para uno solo sino que está en juego el bien común la objetividad sentido del bienestar de las instituciones que están en funcionamiento que están en actividad que cumplen un rol social pero si nosotros planteamos que le damos algo que está céfalo estamos dándole a alguien que no tiene cabeza que no tiene autoridad no tiene o sea que nosotros tenemos que plantear las instituciones que están en funcionamiento pero que no han regularizado pero que no han regularizado en su totalidad que yo me reservo el derecho a decirle a todas las instituciones cualquier persona que sabe de requisitos en poco tiempo tiene su personería jurídica pero si a alguien lo sorprendió que va a llevar tiempo bueno no está de más ser flexible y poder brindar oportunidad pero si nosotros ponemos instituciones en céfala es porque no están en actividad tenemos que cambiar ese término las instituciones que se encuentran en funcionamiento pero que como condiciones muchas veces es necesario que ellas puedan tener su personería jurídica ahí planteamos todo lo demás y de ahí quedaría a cambiar el término a los fines de poder saber que le estamos dando una flexibilidad y una amplitud a instituciones que están en actividad y que tienen autoridad gracias señor legislador tiene la palabra el legislador José Ignacio Macombi muchas gracias señor presidente solamente bueno yo soy integrante de la comisión de legislación general en primer momento no había firmado el dictamen ahora me parece que está que está todo muy claro y voy a acompañar el proyecto solo aclarar una cosa entiendo que acá estamos dando solo un pequeño primer paso para ayudar a los clubes me parece que yo he asistido a varios clubes de barrio y creo que todos los que estamos acá hemos hecho alguna vez un trabajo parecido y creo que uno de los grandes problemas más allá de tener las autoridades selectas es la de regularizar los balances es de acceder a 4 o 5 años de balances pasados por el costo económico que tiene y por la dificultad que tiene también a nivel contable así que nada seamos conscientes que ese es un primer paso y que si podemos ver de alguna forma o individualmente cada uno tratar de asistir a los clubes que podamos o como lo había sugerido creo que en labor parlamentaria había una sugerencia de usted señor presidente para poner nuestros equipos contables o los que tengamos algún contador de nuestros equipos ponernos a disposición de los clubes y que puedan acercarse acá a ver si pueden acceder de alguna forma de alguna forma gratuita quizá a esos balances y poder dar ese paso dentro de los 180 días para poder regularizar el club nada más eso quería aportar muchas gracias señor presidente muchas gracias señor legislador tiene la palabra el legislador Carlos Verón Guerra muchas gracias señor presidente muy breve solo para hacer una moción de que se vote el dictamen de la minoría de la comisión de la comisión de organizaciones no gubernamentales con el agregado propuesto por el legislador Romano Norri que sean 180 días hábiles es una moción señor presidente tiene la palabra el legislador yo con todo respeto yo creo que tiene una confusión el legislador Verón Guerra estamos tratando el dictamen de la comisión de legislación general cuando tratemos en particular vamos a tomar lo que propone el legislador Romano Norri por eso estamos tratando otro dictamen no me parece procedente plantear una moción para cambiar el dictamen digamos por eso por eso por eso por eso estamos en este tratamiento digamos él puede pedir que se vote o que se vuelva a comisión pero no que se cambie pero digo vamos a tomar lo que él plantea que es la propuesta del legislador Romano Norri porque lleva razón lo que propone cuando llegue oportunamente lo vamos a abordar y resolver gracias gracias señor legislador en consideración en general el dictamen de la comisión de legislación en general y de acuerdo al artículo 138 del reglamento de la honorable legislatura corresponde votación nominal si señor presidente tiene la palabra la legisladora Nancy Bolas solicito que se vote por signo en consideración aprobado en consideración en general se vota por signo aprobado se vota en particular artículo primero en consideración aprobado artículo segundo con las modificaciones propuestas en consideración tiene la palabra el legislador Vargas y Nace la modificación al artículo es 180 días hábiles es decir simplemente añadimos la palabra hábito gracias en consideración aprobado artículo tercero con las modificaciones propuestas en consideración aprobado sí tiene la palabra el legislador Vargas y Nace perdón secretario el legislador Romano Norris plantea una modificación y lleva razón en ese planteo porque si dice normal funcionamiento provisorio le dejamos una brecha al intérprete o a quien tenga que auditar los papeles a ONG a que pueda decir esto no es definitivo simplemente diciendo normal funcionamiento por un plazo de 180 días hábiles es suficiente por eso tomamos el planteo que hace el legislador del radicalismo y avanzamos con esa modificación perfecto tiene la palabra el legislador José Cano presidente gracias pido que cuando existan modificaciones de artículos de dictamen en el recinto antes de votar no solamente se haga el enunciado de las modificaciones sino que se las lea presidente perfecto queda sancionado y se comunicará en consideración las órdenes del día número 3 barra 119 asunto número 2 y número 6 barra 119 asunto número 1 dictámenes de la comisión de hacienda y presupuesto en el proyecto de ley del poder ejecutivo mediante el cual se otorga la firma atento argentina S.A. y o a la empresa continuadora un subsidio mensual equivalente al 25% de las retribuciones brutas mensuales que abone a cada uno de sus empleados que cumplan funciones de operadores de procesos de negocio y o agentes de telemercadeo conjuntamente con otro referido al mismo tema tiene la palabra el miembro informante de la mayoría contadorgaría los proyectos en tratamiento tienen por finalidad dar continuidad a las disposiciones de las leyes 9.370 9.371 y 9.372 con las cuales se otorgaba un beneficio a favor de la firma atento argentina S.A. a ellos argentina S.A. y city text S.A. consistente en un subsidio mensual equivalente al 25% de las contribuciones retribuciones brutas mensuales que abone a cada uno de sus empleados que cumplan funciones de operador de proceso y o agente de telemercadeo para el cálculo del subsidio se toma el total de conceptos remunerativos y no remunerativos homologados por el ministerio de trabajo empleo y seguridad social los proyectos presentados también proponen actualizar el monto máximo de subsidio por cada empleado que pasará de 9.450 a 21.000 pesos la aprobación de estas leyes implicaría otorgar el subsidio aproximadamente a 4.400 jóvenes que actualmente están trabajando en las tres empresas a la fecha la provincia está erogando alrededor de 16,6 millones mensuales que con el incremento del tope pasarán a ser 23,3 millones mensuales lo que implica un incremento de 6,7 millones mensuales en el gasto cabe aclarar que para dar procedencia al beneficio mencionado es condición indispensable que los empleados de los call centers sean mayores de 18 años y con residencia de la provincia de Tucumán no hacer reducción del personal superior al 10% de la planta mínima exigida para cada una de las empresas según las leyes vigentes atento Argentina tiene 1.100 empleados a ellos Argentina tiene 500 empleados y CityTel son los topes 2.800 empleados y no sustituir dicho personal durante la vigencia de las referidas leyes excepto por causales no imputables al empleador la actividad desarrollada por lo que el centro ofrece la posibilidad de incluir en el mundo del trabajo a los jóvenes siendo una herramienta para combatir el desempleo de quienes desean incorporarse por primera vez al mundo laboral esta industria genera puestos de trabajo genuinos permitiendo a los jóvenes tucumanos gozar de todos los beneficios que conlleva un empleo en blanco con obra social bancarización estabilidad económica y aporte jubilatorio debido a que la jornada laboral es de 6 horas permite a estos jóvenes continuar con su actividad académica e incluso en muchos casos facilitó el inicio de las mismas ordena la vida de los jóvenes ya que cumplir horarios objetivos responsabilidades y responder ante una autoridad y sirve como plataforma para que los mismos aprendan a desenvolverse en el ámbito laboral señor presidente este resumen acá son tres empresas son tres leyes pero todas con el mismo tenor por eso hago una sola creación pero si voy a solicitar que se tome nota por secretaría de una en dos de las empresas unas correcciones ¿cuáles son? en el artículo 2 inciso B ella firma atento donde dice atento donde dice ley 8485 debe decir 8483 y en la otra empresa en la que Aegis Argentina donde dice en el artículo 2 inciso B también donde dice 8485 debe decir 8484 ¿qué pasó ahí? seguramente copiar y pegar porque la última firma está perfecta y esas leyes que nosotros estamos cambiando cuando dice que no puede disminuir el 2% de su planta mínima la refiere a la 484 que es la que más tiene o sea ahí hay un problema que han hecho las primeras bienes de Pancopio no han cambiado esas leyes es solamente un tema de ¿está? bueno entonces ante lo dicho solicitamos a nuestros pares el acompañamiento de este proyecto gracias señor legislador tiene la palabra el legislador Claudio Viña gracias presidente ¿estamos tratando los tres proyectos juntos presidente o uno por otro? bien sí bien bueno estamos tratando entonces la atención vamos a hacer atento a EGIS y a City Tech creo que los argumentos que voy a escuchar no porque sea divino van a estar referidos a la protección al mantenimiento de la fuente de trabajo evidentemente creo que sometemos a votación quien está a favor por sí o por no de la fuente de trabajo sería la primera votación unánime del día porque creo que todos estamos de acuerdo en eso así que ese argumento yo les pediría para que ahorremos tiempo que ya es muy tarde no lo esgrimamos o sea defendamos el fondo del proyecto pero no el objeto concreto que es la fuente de trabajo porque nos interesa todo porque tengo un dictamen de rechazo si estoy a favor de la fuente de trabajo bueno justamente porque estamos eligiendo a dedo a los beneficiarios o en los carriles que vamos a utilizar para dar fuente de trabajo que son estas tres empresas con domicilio en Buenos Aires que son atento a EGIS y City Tech los regímenes de promoción cuando se crean en algún lugar del mundo generalmente son para desarrollar una zona que es no la mejor entonces se trata de incentivar a los que vengan a invertir en ese lugar para que generen ahí algún desarrollo económico y productivo en esa región que se hace de manera genérica general no puntual para determinadas personas jurídicas se hace para que la zona esa reciba un beneficio concreto pero en un determinado tiempo ya esa zona desarrollada por estas empresas o por estos nuevos emprendedores que vienen a invertir ya queda funcionando por sus propios medios y se terminan en algún momento estos beneficios evidentemente este no es el caso primero porque no estamos subsidiando a los call centers en general segundo porque no estamos desarrollando una zona tan instalada en San Miguel de Tucumán que es una de las cinco principales ciudades del país entonces el objeto concreto de la promoción no es tal digamos estamos promocionando a tres empresas con nombre y apellido radicadas y domiciliadas en Buenos Aires supongamos que dejamos de lado el hecho de que sea dirigido a tres personas porque elegimos para subsidiar o beneficiar la actividad del call center es una actividad bastante reñida con las leyes laborales modernas una actividad que genera generalmente problemas de audición problemas de alteraciones mentales problemas de estrés porque el sometimiento a una actividad repetitiva con percusión concreta y permanente en el oído con objetivos de cantidad de llamadas a resolver con planteos generalmente conflictivos genera una alteración concreta y por eso el el caudal preferido de empleados de este tipo de actividades son los jóvenes porque son los que están más vírgenes más aptos para este tipo de actividades y después son desechados para tomar otra camada nueva de jóvenes y seguir haciendo esta utilización las noticias que involucran los consultes que estuve buscando en estos últimos días no salió ninguna buena quizás me tocó encontrar la parte mala pero son despidos en los call centers protestas en la calle el CEO que bueno no sabía que tenían que ver con el sindicato de comercio porque era una actividad de servicio pero el CEO dice indica que los subsidios que le da el gobierno se quedaron atrasados y se quieren ir a Chaco generalmente estas empresas este están tomando al gobierno de Tucumán y por ende a los tucumanos como rehenes porque cada vez que el subsidio se queda corto o se está terminando su régimen de promoción amenazan con irse de la provincia entonces estamos realmente en una situación bastante poco elegante de tener que seguir subsidiando porque si no se van a otro lado y nos dejan sin los cuatro mil puestos de trabajo la verdad es que cuando estas tres empresas decidieron radicarse en Tucumán allá por el 2008 yo no sabía si ellos pensaban que venían a Disney digamos porque dice acá se nos van a cumplir todos los sueños o sea no solamente nos van a pagar la cuarta parte de la planilla salarial de por vida sin solución de continuidad sino que además a través de una ley que concede caprichosamente facultades tributarias al poder ejecutivo esa ley de la 9421 que fue modificando otras leyes anteriores pero la última concesión hace que el gobernador de ese momento Juan Manzur a través de un decreto ni siquiera vino por legislatura aproveche y digo aproveche porque no es que está utilizando una facultad de la ley sino que se la está aprovechando o se la estaba aprovechando ese decreto esa ley perdón permitía al gobernador disminuir alícuotas cuando consideren necesaria obviamente el gobernador la tomó de manera extrema a la facultad y la disminuyó a cero o sea a través del decreto 8 barra 3 del 6 de enero del 2021 la alícuota de ingresos brutos y de salud pública para estas actividades está reducida a cero o sea que desde que están en la provincia estas tres empresas no solamente reciben el subsidio por la cuarta parte de su planilla salarial sino que además pagan cero pesos de ingresos brutos y cero pesos de salud pública es decir están en una especie de panacea tributaria en la provincia que obviamente no tiene solución de continuidad yo creo que si hacemos este tipo de panacea tributaria para cualquier otra actividad supermercado estaciones de servicio talleres de auto librería florería bares evidentemente van a dar millones de puestos de trabajo porque obviamente no van a pagar ningún impuesto en la provincia y van a recibir un subsidio así que por tratarse de un régimen de promoción que no es objetivo que no es temporario que no es para promocionar ninguna actividad que no es para el desarrollo de ninguna zona en particular solicito me acompañen el del rechazo de este proyecto muchas gracias gracias señor legislador tiene la palabra la legisladora Alejandra Cejas gracias señor presidente la comisión de legislación social ha dictaminado en coincidencia con la comisión de hacienda y presupuesto y por mayoría decidimos aprobar los proyectos remitidos por el poder ejecutivo en el que pide la autorización para el otorgamiento de subsidio que le servirán a tres empresas instaladas en nuestras provincias propietarias del call center a pagar los sueldos de los empleados que en ellas trabajan por qué decidimos aprobar este proyecto por razones por varias razones señor presidente la primera porque es deber del estado provincial a través de su funcionario en este caso el gobernador y nosotros los legisladores generar los mecanismos necesarios para una mejor calidad de vida de los tucumanos y esa calidad de vida mejora cuando se genera empleo genuino la segunda razón está vinculada a la posibilidad de una mayor inserción de los jóvenes dentro del mercado laboral un joven que trabaja que aporta al sistema es un ciudadano valioso en la sociedad se siente útil puede cumplir sus sueños y también ayudar a su familia en tercer lugar se genera una mayor y una mejor competitividad entre las empresas ya que al facilitarles condiciones de funcionamiento en nuestra provincia tenemos mayores posibilidades de que sea mayor el número de empresas que se instalen en Tucumán este proyecto tiene el propósito de dar continuidad a una tendencia que se inició en el 2008 con la entrega de subsidios otorgados mediante leyes sancionados por esta cámara a los call center teniendo en cuenta también que esta tendencia le da que le da que le comente no solo se lleva a cabo a nuestra provincia sino también en otras como Chaco Mendoza Salta y Santa Fe que han dictado normativa en beneficio de aquellas empresas como ser por ejemplo exenciones impositivas es por estas razones y podría enumerar muchas pero no deseo abundar en perjuicios del tiempo que otros legisladores puedan necesitar adelanto mi voto positivo y les pido a los colegas legisladores que nos acompañen con su voto ya que la desocupación nos distingue no distingue de colores ni banderías políticas gracias señor presidente muchas gracias señora legisladora tiene la palabra la legisladora Silvia Beatriz Elías gracias presidente me voy a aprender el segundo nombre de usted así también me de ángel gracias presidente Miguel Ángel gracias presidente disculpe en la en la en la en la en la comisión de legislación social de la que soy miembro he firmado un dictamen en minoría comparto absolutamente cada una de las palabras que ha dicho la presidenta de nuestra comisión la legisladora ceja pero con una distinción presidente estoy de acuerdo con el fondo de la ley sin ninguna duda estoy de acuerdo con que hace falta que generemos un ambiente propicio al desarrollo económico de la provincia pero ese ambiente para que sea propicio a que vengan empresas que generen trabajo genuino que es algo que estamos necesitando que estamos esperando y que queremos que se dé en la provincia de Tucumán sin que sea general y abierto presidente lo que no estamos de acuerdo es a generar leyes con nombre y apellido creo que eso ha hecho mucho daño en la historia de la provincia y de los lugares en los que se ha dictado así porque lejos de fomentar la erradicación de otros contact centers que puedan venir a Tucumán porque ven que hay un lugar propicio para que ellos se instalen lo que hacemos es quedarnos con los que tenemos por eso es que nuestro bloque ha presentado un proyecto que es el 83PL donde reproduce los beneficios que estamos dándole a estas tres empresas con nombre y apellido pero es en general o sea todas las empresas de contact centers que vengan a erradicarse en Tucumán tendrán el 25% de los salarios y está siendo acá estamos convencidos que los 4.000 puestos de trabajo que dan estas tres empresas son importantes estamos convencidos que está bueno que comente estamos convencidos de que cuando en otras provincias te están dando algún tipo de beneficio y que las empresas hoy el capital es así se va de un lado a otro sin ningún problema pero lo que no estamos de acuerdo presidente es que sea con nombre y apellido por eso nuestra propuesta es la misma ley general que sea para todos los contact centers que quieran instalarse en suelo humano que tengan exactamente las características y lo que está proponiendo esta ley con nombre y apellido no vamos a votar presidente creemos que no es bueno que por el contrario lejos de fomentar lo que hace es expulsar porque la otra competidora mira Tucumán y que quiere venir y te aseguro que ve que las que están en Tucumán tienen una ventaja competitiva monstruosa que tendrían que venir a sentarse a negociar con quien en ese momento esté en el gobierno y que nos mande una nueva ley no me parece que sea lo correcto presidente por eso en el fondo y en el espíritu de la ley estamos absolutamente de acuerdo no en empresa por empresa sino una sola ley general gracias presidente muchas gracias señora legisladora usted está proponiendo una modificación a la ley no no yo tengo un dictamen en minoría gracias tiene la palabra el legislador Manuel Alberto Curet gracias señor presidente yo antes de argumentar sobre mi voto que compartiré con con Silvia propongo para que consiguiera en el artículo 1 dice facultas del poder ejecutivo votar a la firma atento y bueno los tres casos son iguales y o a la empresa continuadora ahí me parece que hay un error de reacción debería decir o a la empresa continuadora Daniel dícenlo por favor porque tal como está redactado si hubiera una empresa continuadora atento y la continuadora los dos podrían pedir el subsidio me parece que debería decir o a la empresa continuadora ¿qué opinan? en particular lo vemos Carlos bien tiene la palabra el legislador Carlos no, no, no yo sigo no, no terminé no, no porque me estaba contestando Jerónimo no no, no me estaba haciendo un chiste estamos todos chistosos no, todo bien todo bien bueno de verdad no me voy a votar en contra este y adelanto adelanto mi voto en contra como bien dijo este la legisladora Cilveria de Pérez este estamos de acuerdo en fomentar la actividad de call center pero totalmente en desacuerdo con hacer leyes que tengan nombre y apellido que lo único que hacen es ahuyentar las inversiones no solo de estas sino de todo tipo en este caso puntual desde el 2008 que existe esta ley que se viene renovando cada tres años era tres años más y no sabemos si ganan o pierden plata no sabemos cuál es la estructura de costo no sabemos realmente si vale la pena el subsidio porque no sabemos tampoco sabemos los nombres de esta empresa como bien cuando hablábamos el legislador Vargas de Ináce hacía referencias que no sabíamos los nombres de los accionistas de EDET tampoco sabemos quiénes son quiénes están detrás de estas tres empresas quiénes son los accionistas no rinden cuenta de nada su único requisito es que no baje la planta de personal en menos del 10% pero no muestran sus balances no hay ningún seguimiento en qué hacen con esa plata así que sería muy bueno que además de otorgarles subsidios se les exija que por lo menos muestren sus balances ya que el Estado es socio de esta empresa en un 25% de su planta salarial como les decía los subsidios las promociones impositivas como bien decía Silvia Elías deben ser para todas las empresas si nosotros queremos hacer una ley de promoción a la actividad de contact center excelente ya hay un proyecto presentado por nosotros que sería muy bueno que lo tratemos tiene un costo fiscal cero porque lo que queremos es que vengan más empresas a Tucumán ahora con estas leyes de esta medida cada empresa que quiera venir a Tucumán cada empresario tiene que tocar la puerta al gobernador y después a la legislatura para tener ventajas las mismas ventajas que las empresas que están actualmente erradicadas y leyes con nombre y apellido hubo muchas en Tucumán y lamentablemente esta legislatura en sus distintas composiciones siempre las apoyó y nunca se trató una ley de promoción en general por dar unos ejemplos Sheraton Hotel y Casino una ley especial Hotel Hilton y Casino una ley especial Arcor la cervecería Quilmes cuando se mudó de acá cuando se fue a Cheral una ley especial la muy polémica ley de la farmacia la farmacéutica Cofaral hace un par de años también con leyes especiales lo único que se logra con eso es distorsionar y generar ventaja a uno en detrimento de otro todas nuestras provincias vecinas todas tienen leyes de promoción industrial o agropecuaria de distinta manera que son iguales para todos en Salta hay leyes de promoción ganadera de promoción minera en Catamarca también en Santiago del Estero en La Rioja en Tucumán no tiene ninguna se han dictado ¿cómo? economía del conocimiento también hay bueno acá perdón es cierto acá en Tucumán la única que tenemos de promoción es la economía del conocimiento es cierto que se reglamentó el año pasado de ahí ninguna otra es verdad gracias legisladora pero en todas nuestras provincias vecinas tenemos leyes de promoción acá hubo leyes de promoción ganadera apícola industrial hubo de insumos para farmacéuticos una serie ninguna se trataron no se reglamentaron no se están aplicando lamentablemente otro de los podios que ocupa Tucumán es ser una de las provincias con mayor presión impositiva junto con la provincia de Buenos Aires Misiones Tucumán es una de las provincias que está con mayor presión impositiva lo que tenemos que hacer es realmente leyes que fomenten el empleo genuino que bajen la carga impositiva el gobernador también dijo que hay intención de hacerlo el momento de abrir las sesiones ordinarias esperemos que así sea esperemos que entre todos podamos discutir leyes que beneficien la inversión que genere más trabajo y no leyes como digo que tienen nombre y apellido que lo único que hacen es expulsar inversiones muchos empresarios tucumanos se van a invertir en Jujuy perdón en Salta sobre todo en Santiago el Estero y lamentablemente Tucumán con todo lo que tiene cada vez tiene menos empresas así que los invito a que todos trabajemos sobre leyes equitativas justas que bajen la carga impositiva no este tipo de leyes que lo que hacen es prorrogar beneficios para ciertas empresas que ni siquiera sabemos quienes son por ya 16 años muchas gracias señor presidente gracias señor legislador tiene la palabra el legislador Carlos Funes gracias presidente la verdad que pensaban que era un chiste pero no no es un chiste si estamos pidiendo que le estamos permitiendo modificaciones justamente esperamos que nos acompañen como miembro de la comisión de legislación social hablamos algunos de los integrantes la legisladora Silvia Elías de Pérez y ella nos planteó que había una ley que había presentado una ley y le decimos en ese momento le dijimos como comisión de que cuando llegue íbamos a tener un tratamiento y le íbamos a ver para que se promocionen a todas las empresas o todas las empresas tengan la misma posibilidad de erradicarse pero el fondo de la cuestión no es eso el fondo de la cuestión son los 4.000 empleados que tienen estas tres empresas que necesitan cobrar 25% de los sueldos no obstante eso no nos obliga a nosotros a no tratar a posterior la ley que ella plantea tranquilamente nosotros podemos tratar de a posterior esa ley y darle esa posibilidad a otros empresarios no tan solo de los call centers sino de cualquier otro rubro que quiera erradicarse en Tucumán no comparto tampoco lo que dijo algún legislador preopinante donde dice bueno pero esas empresas no tributan en Tucumán si tal vez las empresas no pero los 4.000 empleados que cobran su sueldo de esas empresas si tributan acá porque cada vez que compran algo algún producto ya sea de la canasta básica o algún servicio que pagan pagan un tributo en la provincia y eso es lo que nosotros también tenemos que cuidar más en estos tiempos difíciles que tenemos y que lo conocemos todos porque estamos viendo constantemente todos los días en los medios periodísticos y en los medios televisivos que tenemos suspensiones de personal que tenemos pymes que cierran que tenemos comercios que están dejando empleados en la calle debido a la baja de venta debido a la a la poca comercialización de sus productos uno de los casos nuestros emblemáticos y de lo que planteábamos hace poquito es la fábrica de Alpargata que es en el sur de la provincia donde soy yo donde hace muy poquito ya 125 jóvenes no fueron renovados sus contratos quedaron en la calle 125 familias entonces tampoco pocos por que no se haya tratado la ley que Silvia haya presentado nosotros podemos dejar a 4000 personas en la incertidumbre 4000 familias en la incertidumbre se van a poder seguir cobrando y aparte lo que si plantea la ley y eso es lo que si muchas veces lo escucho a algunos legisladores que hablan del tema de los tributos en Tucumán que han sido funcionarios de municipios del interior y le puedo decir como no empezaron en los municipios de ellos que a principio de año tuvieron su impuesto más de un 100% entonces no lo entiendo eso pero si lo que nosotros tenemos que entender es que estos 4000 empleados que los consengan necesitan cobrar necesitan tener la tranquilidad de que sus haberes van a estar y que lo más importante vamos a seguir cuidando su fuente laboral porque en uno de los ítems de la ley dice claramente que la empresa se compromete a que porque el Estado lo subsidia y promociona su actividad que no va a correr más o que no va a dejar más de un 10% de las personas sin trabajo si en algún momento tiene algún inconveniente o la empresa se quiere está con algún problema económico eso también permite que la provincia se averguarde más de 3600 puestos de trabajo nosotros no vamos a lo que realmente dice el artículo y como bien lo decía y es lo que empecé hablando nosotros estamos de acuerdo con promocionar todas las actividades y ya lo dijo y lo corrigió en aquel momento la legisladora Elia de Pérez si hay algunas actividades que ya tienen promoción acá y que también tienen que ser extensivas otras y nosotros vamos a acompañar porque creemos que la promoción de esas actividades va a permitir mayor cantidad de fuentes laborales genuinas en Tucumán pero si nosotros hoy tenemos que darle la certeza a esos 4000 empleados que dependen de estas tres paga redundancia empresas que van a poder seguir teniendo su fuente de trabajo seguro y que van a poder seguir cobrando su haber en tiempo y forma ese es el fondo de la cuestión y después cómo está hecho o si hay que corregirlo tenemos tiempo para discutirlo aquí lo que no tenemos tiempo para discutir es que nosotros tenemos que primero priorizar cuidar la fuente de trabajo y segundo que los empleados cobren como corresponde en tiempo y forma nada más señor presidente muchas gracias señor legislador tiene la palabra el legislador Agustín Romano Norri muchas gracias señor presidente bueno en consonancia con lo que dijo la legisladora Silvia de Pérez el legislador Purel el legislador Viña lo dijimos nosotros en la labor parlamentaria de que es necesario tener una ley que sea abierta para todos una ley de fomento del sector esta ley tiene una fecha de vencimiento de tres años no sé si en tres años más van a seguir los call centers hoy ya el mundo va hacia otro lado esto está quedando vetusto los call centers son un trabajo conocido por condiciones precarias de trabajo largas jornadas bajos salarios y altos niveles de estrés en los trabajadores no tan solo eso hoy el mundo está cambiando y hoy ya uno antes hablaba a una aerolínea y hablaba por teléfono a una tarjeta de crédito o a cualquier línea de estas de telefonía y hoy te atiende un bot te atiende una máquina y esto va mutando y nosotros no sé si nos va a servir para dentro de tres años más si tendríamos que hacer una ley de fomento así como la que hicieron y hizo el legislador Berarducci sobre la economía y el conocimiento ampliarla a no tan solo a lo que son los call centers sino a las nuevas formas nosotros hoy tenemos más tucumanos que trabajan desde su casa para el exterior a través de internet que los 4.000 que están acá entonces ¿qué es lo que es importante? ¿hay que defender estos 4.000? sí, seguro pero tenemos que tener una legislación correspondiente para que un emprendedor tucumano pueda si quiere poner un call center o generar una terminal de 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 trabajo informático lo podamos hacer creo que tenemos que ayornar esto esto comenzó en el 2008 ya va va a ser el año número 16 de este digamos de esta ley o esta posibilidad que será de subsidiar los salarios creo que tenemos que terminar con estos parches y ver y generar cuáles van a ser y cómo vamos a preservar esos puestos de trabajo porque estoy convencido de que estos 3 en estos 3 próximos años no van a terminar estas 3 empresas en Tucumán aparte de eso que no son industria porque qué es lo que cuál es el gasto que tienen estas empresas alquilan un lugar llevan las notebooks una central de teléfono y listo no hay inversión no queda nada por Tucumán entonces por qué tenemos que hacer nosotros esto me parece que hay que darle una plantear una una ley de cómo generamos de que se queden de que inviertan bien de que generen buenos puestos de trabajo que no sean empleados de comercio los trabajadores que sean telefónicos como deberían ser bueno creo que ya han pasado muchísimos años quizá la primera vez se lo podía aprobar pero ahora ya no se puede aprobar esto y difícilmente eso habría que ver obviamente uno va a votar en contra y está bien como decían si no querían dar lugar a los consejos a la sugerencia que hacemos desde la oposición pero seguramente después el tiempo dirá que no vamos a tener esas tres empresas y que seguramente podemos gastar ese dinero invertir ese dinero en la erradicación de otras empresas que tienen el mejor trabajo de mayor calidad y con rentabilidad al exterior esto comienza porque los colsantes comienzan desde la India para trabajar para Estados Unidos nosotros hace unos años hablábamos y nos hablaba gente de Centroamérica ahora seguramente que los de Centroamérica hablan a su telefónica y ya tienen de Tucumán me parece que esto nos puede servir un año más a lo sumo dos no creo que lleguen como les digo los cuatro mil puestos de trabajo y ya están diciendo en la misma ley que pueden quedar tres mil seiscientas personas digamos como mínimo me parece que en esto no es el camino tenemos que reglamentar y regular para todos y darle seguridad jurídica a las empresas una empresa para erradicarse y para invertir y un necesario necesita seguridad jurídica y esto no es seguridad jurídica porque esta discriminación positiva genera que muchas otras empresas no vengan a erradicarse a nuestra provincia por eso adelanto mi voto negativo señor muchas gracias señor legislador tiene la palabra la legisladora Raquel Nieva gracias señor presidente bueno la verdad que es la responsabilidad de todos nosotros pensar en todos estos puestos laborales pero también es una responsabilidad de no ponerle nombre y apellido a las leyes y que hablaría bien de esta cámara también seguramente a Roque le va a gustar este término legislación online ¿te gusta Roque? ¿le gusta? y podríamos modificar alguna cuestión porque por otro lado que se instale una nueva empresa le va a llevar tiempo tiene una serie de requisitos presentar todo lo que son los cumplimientos fiscales le vamos a pedir montones de cuestiones que le va a llevar a una nueva empresa un año entonces ¿por qué no modificar ahora y hacerlo general que estamos todos la gran mayoría con la intención de favorecer los 4.000 empleados y darle una legalidad y a la prensa y a toda la sociedad tucumana que somos ágiles en modificar pequeñas cuestiones en beneficio de todas las empresas invitar otras empresas que van a llevar mínimo un año dos años en instalarse salvaguardamos por un lado los 4.000 empleados que están y esperamos próximas empresas que al menos van a tener un año de demora en instalarse realmente aparte las empresas que están actualmente vigentes tienen todo un antecedente de ejercer una buena prestación entonces no va a ser fácil que se instale de un momento a otro nuevas empresas y decimos que esta legislatura puede modificar a favor de toda la sociedad en general no dando nombre y apellido salvaguardando los puestos laborales y haciendo una legislación online y pronto despacho como corresponde y como esperan los tucumanos gracias señor presidente muchas gracias señora legisladora tiene la palabra la legisladora Carolina Vargas Ignasi gracias señor presidente bueno no le estamos haciendo caso al legislador que nos ha pedido que no hablemos ni resaltemos la cuestión de las fuentes de trabajo así que no voy a redundar en la materia a excepción de decir que son más de 4.000 almas las que gracias a esta decisión política que se ha tomado hace muchos años atrás han obtenido una fuente de trabajo y posiblemente hay situaciones y casos en las cuales se la conserva hasta hoy personalmente he recibido muchas veces a los titulares de estas empresas al gremio de comercio que nuclea efectivamente a sus empleados y sobre todo en los últimos meses en donde no solamente su reclamo tenía que ver tanto de las empresas como de los empleados en los montos del subsidio asignado que también debo decir había una facultad delegada para que directamente el poder ejecutivo lo pueda ir actualizando y el poder ejecutivo ha sido bastante reacio en actualizar ha transcurrido bastante tiempo entre los pedidos realizados a la efectiva actualización o ajuste tal vez por inflación en los cuales se les ha otorgado algún aumento hoy estamos hablando de empresas con nombre y apellido pero precisamente porque lo que estamos haciendo es prorrogando esa decisión política por motivos del vencimiento de los instrumentos legales y si hay una decisión política de que estas empresas mantengan la radicación en la provincia y mantengan las fuentes de trabajo por allí alguno de los legisladores también ha planteado su preocupación con respecto a la documentación que se presenta anterior al pago del subsidio bueno acá en estos proyectos de ley se mantiene lo que se establecía anteriormente y ellos deben hacer una presentación bastante exhaustiva en lo que se refiere a la documentación a presentar antes del pago del subsidio y además esto va a requerir esta nueva ley un nuevo decreto reglamentario en el decreto reglamentario de las leyes vigentes se establece cuál es la documentación que se debe presentar y seguramente de la misma manera va a haber decreto reglamentario se ha hablado también de la seguridad jurídica no vale la pena tal vez ahondar en esto pero es bueno que se sepa que en la provincia de Tucumán por criterios de orden judicial existen numerosas sentencias que cuestionan la validez de un convenio realizado con el gremio una cuestión laboral que también han venido a perjudicar la situación financiera económica de estas empresas son medidas judiciales quiero aclarar no estoy haciendo ningún juicio de valor al respecto pero se les ha trabado varios embargos también lo cual ha generado un problema de seguridad jurídica siendo que en otras provincias el tratamiento con respecto al mismo convenio ha sido diferente creo que estas empresas están realmente sufriendo la misma situación de este contexto económico que venimos teniendo y es por esto que yo considero muy atinado poder sostener estas fuentes de trabajo con todos los controles que me parece muy bien se puedan incorporar en el decreto reglamentario de acuerdo al marco legal que la ley tiene y también quisiera invitar a los legisladores de la oposición que tengan conocimiento de empresas privadas que quieran radicarse en la provincia y que quieran dar mano de obra hacerlas conocer porque lo que más nos interesa como gobierno es que se puedan generar fuentes de trabajo genuina y no tengo la menor duda que si existe la posibilidad de inversiones importantes que genere este volumen de fuentes de trabajo seguramente el gobernador Jaldo le va a abrir la puerta y los va a escuchar y este poder legislativo va a analizar la pertinencia de otorgarles también regímenes de promoción gracias señor presidente muchas gracias legisladora tiene la palabra el legislador Jerónimo Vargas Ignacio gracias presidente voy a tomar los dichos del legislador Viña y no hablar de las bondades de este paquete de exenciones o de subsidio mejor dicho que tiene vigencia en Tucumán desde el año 2007 la primera ley que nosotros sancionamos fue en diciembre del 2007 que quedó operativa a partir del año 2008 es decir llevamos 16 17 años de vigencia de este régimen de subsidio a empresas de la industria del concentro de facto digamos porque no está escrito un régimen formal o una ley formal la primera empresa a la que se le asigna este beneficio se llama CityTech 20 de diciembre del año 2007 es la misma que hoy viene a pedir que le renovemos este subsidio es decir que CityTech viene cumpliendo su compromiso con la provincia de Tucumán desde hace 16 o 17 años las otras dos atento Argentina y a EG Argentina tienen algunos años de presencia desde el 2013 atento desde el 2000 ya le digo presidente desde el 2009 y son empresas que se han radicado en Tucumán y que han cumplido con ese compromiso porque hay que ser claro en algo en esto también quiero marcar una disquisición con con el legislador Viña mire no hay ningún manual en el mundo que nos diga cómo debe ser un régimen específico de desarrollo de crecimiento de fomento a la industria no existe ningún manual de políticas públicas ningún código de gestión pública nos dice che muchachos los gobernadores los intendentes o los presidentes tienen que hacerlo de determinada manera de ninguna manera es así cada gobernador cada presidente o cada intendente lo hace como le parece y quiere la famosísima alfombra roja de la que se habla cada vez que alguien asume una gestión puede ser de dos maneras distintas o subsidio es decir pongo dinero a una actividad determinada a una industria determinada o un grupo de empresas determinados o le doy exención dispositiva es decir que no pague el resultado en renta el mismo o sale o ingresa o no sale o ingresa es decir el resultado de caja es el mismo bueno por eso le digo al legislador Viña de que plantear como un óbice que tiene que haber un régimen específico es absolutamente subjetivo inaplicable al caso inaplicable a la política en general yo le quiero dar un ejemplo el municipio de San Miguel de Tucumán en diciembre del 22 sancionó una ordenanza que se llamó ordenanza programa de alivio fiscal ese programa de alivio fiscal y el el legislador seguramente estaba al frente de esa tarea le daba exenciones impositivas a aquellas empresas de San Miguel de Tucumán nuevas que tuvieran un empleado le daban 12 meses de no pagar el TEN 12 meses por tener un empleado señor presidente me está escuchando un empleado y le damos 12 meses que no paguen pero era un empleado bueno acá estamos hablando de tres empresas que entre todas brinan trabajo a 4000 personas y que además vienen hace años cumpliendo en Tucumán porque este subsidio tiene una cláusula tiene una obligación cierto que hay que cumplir que es mantener la fuente de trabajo y que no baje de al menos un 10% y vienen cumpliendo por eso es que estamos acá para renovarles la confianza imagínense si la libertad avanza avanzara realmente en la gestión de Tucumán y le dijéramos a estas empresas señores no hay plata no hay plata no hay plata para estas tres empresas le dan trabajo a jóvenes todo lo que sabemos lo que es para un joven que quiere su primer empleo en muchos casos los estados municipales sobre todo dan becas a esos jóvenes con un mínimo ingreso a veces gratis para que se formen y aprendan bueno acá tenemos a jóvenes que cobran un sueldo en blanco y que trabajan seis horas por día no ocho con lo cual también tienen tiempo en muchos casos para poder estudiar ahora señor presidente establecer un régimen específico es la potestad que tiene cualquier legislador mire en el año 2007 en esta legislatura se sancionó la ley 7886 ¿no? fue una ley de fomento a la industria se sancionó durante la vicegobernación de Fernando Jury y hay correligionarios hay legisladores radicales que tuvieron una activa participación en ese proceso como el legislador Cano que fue uno de los que trabajó en ese proyecto de ley y que esgrimió en uno de los argumentos de hace unos años para oponerse a este a este sistema de aporte a los call centers diciendo ¿por qué no entran por esta ley que está vigente? bueno la ley estaba vigente está vigente creo que hasta el 2022 extendía estos beneficios enormes impositivos ¿saben cuántas empresas entraron por ahí? muy poquitas casi ninguna y les pido a los legisladores que planteaban que la puerta para el acceso debiera ser una ley como esa que estaba vigente la ley habría que renovarle simplemente darle más plazo a los beneficios ¿cuántas empresas entraron? poquísimas casi ninguna entonces por eso cuando cuando uno escucha de la oposición que se habla de trajes a medida o que se habla de nombres propios a veces resulta incómodo ¿no? porque el que está escuchando el debate puede decir che acá hay un grupo de personas con poca ética que a cambio de alguna atención están queriendo hacerle un favor a alguien determinado por eso digo hay que ser prudente cuando uno habla de estas cosas mire hace un un par de años en la gestión pasada se le dio un beneficio impositivo a una droguería a la suizo-argentina y en la en esta misma sesión y fue creo que el legislador Roque Álvarez el que planteó ante eh eh requierencias de la oposición que toda aquella empresa que quiera acogerse a los mismos beneficios de la suizo-argentina que lo plantee y se le iba a conceder para que se le dé ese beneficio había que invertir mucha plata no es que le estamos dando a alguien porque era simpático porque nos gustaba el nombre no iba a ser una inversión tan importante que le íbamos a dar una exención a partir de esa inversión y algunas empresas vinieron y se le terminó dando beneficio a 20 droguerías en Tucumán que plantearon precisamente eso vamos a hacer la inversión no es cierto a partir de haber abierto esta puerta por un pedido de una empresa que nos pareció que era razonable por eso yo quiero dejar en claro señor presidente ante los dichos de los legisladores de la oposición que este es un traje a medida para 4.000 jóvenes de Tucumán miren esta empresa tributa en Tucumán los dueños podrán vivir en Buenos Aires en Miami donde quieran pero pagan impuesto acá si pagan impuesto acá y le quiero decir algo más le quiero decir algo más si nosotros hoy tuviéramos a 4.000 jóvenes en la calle reclamándonos por esta ley porque hubiera una decisión política de no hacerlo yo les aseguro que los legisladores de la oposición nos estarían diciendo ¿cómo es posible que dejen en la calle a 4.000 familias? por favor denle el subsidio votamos a favor del subsidio sería al revés sería absolutamente al revés este debate por eso señor presidente estamos dispuestos a debatir todos los proyectos de ley de promoción que quiera presentar cualquier legislador pero fundamentalmente la oposición si cree que esto es para beneficio de alguien en particular y les pido que lean la ley 7.886 que acá está el legislador que no presente creo que fue uno de los autores de esa ley durante la gestión de Fernando Jury que era un régimen de promoción industrial muy bien planteado y que reitero señor presidente muy pocas empresas decidieron ingresar por esa puerta muchas gracias gracias señor legislador tiene la palabra la legisladora Nancy Bulaccio señor presidente primero para solicitar la ampliación del horario hasta que terminemos el temario ya son las 14.25 y por lo visto no vamos a terminar a tiempo en consideración la moción aprobada bueno y lo otro en virtud de que buscamos un ahorro parlamentario lo que yo iba a hacer ahora voy a pasar por escrito mi alocución a este tema adelantando mi voto positivo gracias señor legislador tiene la palabra el legislador Carlos Beronguer gracias señor presidente hoy parece que es el día de los rehenes rehenes de ed rehenes de los call center rehenes de las líneas de omnibus cero autocrítica ¿no? quienes habrán otorgado estos beneficios hace 16 años 16 años y por supuesto estamos a favor de la actividad para todos no para tres empresas tenemos la actividad en todo caso pues bueno filosóficamente la libertad avanza nos permite el tema de estos subsidios discriminados porque también hay que cuando salimos a la calle ¿qué le decimos al kiosquero al puertorero dueño de la boutique todos los meses paga ingresos brutos tiene dos tres cinco empleados y paga salud pública tiene para el alquiler ¿qué le decimos? decimos que tres amigos porteños se llevan una parte recaudación que es una parte de la recaudación de impuestos de la provincia de Tucumán lamentablemente señor presidente con hondo sentimiento por los cuatro mil jóvenes creemos que si se ordena la actividad creemos que si si la actividad económica de la provincia levanta con las nuevas medidas que este gobierno está implementando medidas de austeridad medidas de corrección del déficit fiscal no tenga duda que esos jóvenes van a conseguir trabajo la postura de fuerza republicana es no acompañar la medida muchas gracias tiene la palabra el legislador Roque Tobias Salva señor presidente muy breve para pedirle a los colegas especialmente del bloque radical de los distintos bloques los tres bloques que nos acompañen con la votación de esta ley de los call centers y el beneficio para cuatro mil cuatrocientos empleados más allá que sabemos que es un gasto que significa para provincia pero también lo sabemos como bien nos ha dicho alguno de ellos que si esto no se hacía posiblemente las fábricas esas con ruedita de antes se irían a Chac hay algunas otras actividades que tal vez merezcan o puedan no se puede darle estos beneficios de pronto estaciones de servicio esas no se van a ir a Chac están vendiendo acá si una cosa bueno concretamente que quiero señor presidente acompañen pedirles que reconsideren de modo tal que tengamos estas leyes con un número y una vez que tengamos un número vamos a tomar una de ellas y vamos a hacer realidad y sancionar la ley que están proponiendo que diga y rezaría así o bueno como mejor lo repone la comisión de legislación general o en la que corresponde todas las empresas que se radiquen en la provincia de Tucumán gozarán de idénticas beneficios a lo establecido en la ley número 8 cualquiera de estas tres leyes así que un compromiso digamos de la bancada oficialista y un pedido para con los señores legisladores antes que usted tome votación señor presidente muchas gracias legislador tiene la palabra la legisladora sí gracias presidente con el compromiso de la bancada oficialista que vamos a generar una ley marco igual que esta para todas las empresas de contact center estamos dispuestos a acompañarlos presidente y confiamos en la palabra de honor de toda esta legislatura absolutamente muchas gracias señora legisladora tiene la palabra la legisladora Raquel Nieva gracias señor presidente bueno la verdad que me complace y me siento muy feliz porque esto es dinámico y estamos pensando en todos los tucumanos y realmente creo que toda la sociedad tucumana espera estas acciones de esta cámara que es distinta que está mostrando cuestiones distintas ágiles y bueno como decimos legislación online pronto despacho gracias y confiamos en confiamos en todo el bloque peronista gracias muchas gracias señora legisladora tiene la palabra el legislador Carlos Beronguer gracias señor presidente bueno en el mismo sentido pero también aclarando un poquito lo que se adelantó el legislador Romano Norria cerrar la actividad call center va desapareciendo en el mundo hay una empresa hoy señera en esto con inteligencia artificial que se llama Genesis que atiende desde Paypal hasta el banco Santander Río esas empresas van cubriendo la parada de los call center y descontando lamentablemente personal a la actividad así que por ahí cuando volvamos a discutir la norma tres años son excesivos así que habría que revisarlo bien muchas gracias señor presidente gracias señor legislador tiene la palabra el legislador José Cano gracias presidente bueno algo habíamos hablado en labor parlamentaria de la idea de tener un marco regulatorio para cualquier empresa en virtud del proyecto que presentó Silvia yo creo que digamos los momentos que estamos viviendo ameritan que el estado provincial haga todo el esfuerzo para mantener las fuentes de trabajo digamos la falta de envío de recursos para obra pública en muchos casos estaban obras en ejecución ya está generando casi 100 mil desempleados a nivel nacional dato de la CAME y obviamente eso tiene su impacto también acá en Tucumán y no hay que tener doble vara ni horrorizarse cuando estamos votando estas cosas porque mercado libre por ejemplo este gobierno el actual gobierno nacional continúa con los subsidios de casi 100 millones de dólares subsidios impositivos hay actividades como la todo lo que tiene que ver con economía el conocimiento y demás que tienen este ventajas impositivas el estado yo creo que en algún momento también cuando el estado subsidia o da ventajas fiscales como por ejemplo el régimen de tierra del fuego que se mantiene porque hay supuestamente seguridad jurídica para 3 o 4 familias que gozan de esos beneficios que son un punto y medio el PBI en algún momento cuando el estado nacional o el estado provincial subsidia actividades también tenemos que tener el estado tiene que tener injerencia sobre la rentabilidad de esas actividades porque el subsidio se justifica cuando la empresa genera empleo y de alguna manera tiene una rentabilidad acotada por distintas circunstancias pero creo que hoy más que nunca priorizar y garantizar más allá de que la actividad no sé qué va a pasar dentro de 2, 3 años 4 años probablemente con subsidio sin subsidio si la actividad ya deja de ser una actividad rentable la firma se vaya no sería la primera vez pero creo que la situación que estamos atravesando hoy amerita que todos hagamos el esfuerzo y el ingenio para preservar y mantener la fuente de trabajo sobre todo aquellas fuentes de trabajo que no son estatales gracias señor legislador tiene la palabra el legislador Claudio Viña gracias presidente bueno como gran parte de mi mis objeciones a los proyectos estaban en función de la subjetividad con la que estaban tan dirigidos redactados voy a tomar por cierta las palabras del presidente de bloque que no dudo que va a cumplir con el compromiso de que se trate a la brevedad esperemos que nos estemos yendo una ley de similares características para que fomentemos la actividad para todos aquellos que vengan a invertir las leyes de promoción no tienen un manual de cómo hacerse los regímenes de promoción eso es cierto pero hay lógica hay razones hay ética hay cosas que se tienen que tener como base aunque no estén escritas al momento de otorgar beneficio porque nosotros en este caso nos toca estar administrando dineros de la comunidad entonces si yo los voy a poner en disposición de parte de esa comunidad tiene que ser de manera equitativa para que todos puedan acceder o sea todo lo que cumplan un determinado requisito puedan acceder al mismo no elegir a dedo a quien voy a beneficiar por más noble que sea el objetivo el alivio fiscal que mencionó el legislador Parraín hace no tenía nombre y apellido era para todo aquel que contrate un nuevo puesto de trabajo o uno o diez o lo que sea pero nuevo no para los ya existentes y también era genérico y era para producir un nuevo ingreso al municipio a través del impuesto que después iba a empezar a pagar esta empresa pero bueno no vamos a discutir un tema pasado ya pasemos a que se vote vamos a creo que que vamos a votar de manera unánime este proyecto que no parecía así pero eso habla de que este debate es útil porque si nosotros venimos con una idea de por sí o por no cerrada y estamos hablando seis, siete horas y no podemos siquiera evolucionar cambiar una forma de pensar o mejorar una redacción la verdad que las sesiones si podrían ser online y directamente votamos desde la casa por sí o por no así que en este caso nuestro bloque va a cambiar su voto y vamos a acompañar el proyecto gracias señor legislador habiéndose tratado las las tres leyes en conjunto corresponde que votemos cada uno por separado así que vamos a proceder con la primera en consideración en general el dictamen de la mayoría de la comisión de hacienda y presupuesto de acuerdo al artículo 138 del reglamento de la honor a la legislatura corresponde votación nominal tiene la palabra la legisladora Nancy Bolasio si señor presidente solicito que se vote por signo en consideración aprobado en consideración de la legisladora de la legisladora Bulasio de que las tres leyes se voten por signo y a la vez bueno salió unos minutos no sé si se ha hecho la extensión de la sesión perfecto eso que las tres leyes se voten por signo en consideración aprobado se vota en consideración en general la primera aprobado se vota en particular artículo primero en consideración aprobado aprobado ahora sí vota a favor en los tres casos aprobado aclaro que en los tres casos va a la misma corrección está claro está claro artículo segundo con las modificaciones del artículo segundo en el inciso B y la corrección que planteó el presidente de Hacienda por el año en consideración aprobado artículo tercero en consideración aprobado artículo cuarto en consideración aprobado artículo quinto en consideración aprobado el artículo sexto es de forma queda sancionado y se comunicará en consideración las órdenes del día número 3 barra 119 asunto número 3 y número 6 barra 119 asunto número 2 en consideración en general aprobado se vota en particular artículo primero con las modificaciones propuestas por el legislador Curel en consideración aprobado artículo segundo con la salvedad del inciso B y la corrección del año en consideración aprobado artículo tercero en consideración aprobado artículo cuarto en consideración aprobado artículo quinto en consideración aprobado el artículo sexto es de forma y queda sancionado y se comunicará tiene la palabra el legislador Vargas Genasi por secretaria que consignada la unanimidad por favor queda consignado gracias en consideración las órdenes del día número 3 barra 119 asunto número 4 número 6 barra 119 asunto número 3 en consideración en general aprobado por unanimidad se vota en particular artículo primero con las modificaciones propuestas por el legislador Curel en consideración aprobado artículo segundo con las correcciones del presidente de Hacienda en consideración aprobado artículo tercero en consideración aprobado artículo cuarto en consideración aprobado artículo quinto en consideración aprobado el artículo sexto es de forma queda sancionado y se comunicará en consideración el orden del día número 3 barra 119 asunto número 1 dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo mediante el cual se modifica la ley número 5121 Código Tributario Provincial juntamente con el proyecto de ley del señor legislador CLM y de la señora legisladora Elías de Pérez y del señor legislador Curel sobre un mismo tema tiene la palabra el miembro informante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto contador Carlos Galía señor presidente la Comisión de Hacienda y Presupuesto ha estudiado dos proyectos de ley el del Ejecutivo y lo firmado por los legisladores CLM y de Pérez y Curel ambos proyectos tienen por finalidad incentivar la realización de operaciones de canje de productos agropecuarios a través de una modificación en el Código Tributario El proyecto del Poder Ejecutivo propone introducir modificaciones al artículo 224 de la ley 5121 incorporando un inciso 11 en el que se establece que en los casos de contrato en los que exista canje o permuta de productos agropecuarios la base imponible por la venta posterior de los productos estará constituida por la diferencia entre el importe o precio al que fueron recibidos los productos agropecuarios y aquel importe o precio al que se vendan esos mismos productos en una etapa posterior Asimismo el Poder Ejecutivo establece los siguientes requisitos que debería reunir el contribuyente para gozar del beneficio establecido quien entrega dicho producto sea productor primario inscrito en la Dirección General de Renta B que quien realiza la posterior venta sea un proveedor de bienes y productos a la actividad agropecuaria a saber y exclusivamente agroquímicos combustibles semillas y maquinaria que exista un contrato de canje o permuta de productos agropecuarios en el que conte el valor de cotización del producto agropecuario en cuestión por su parte en el otro expediente en la misma línea buscando el mismo objetivo propone incluir el inciso 6 al artículo 223 del código tributario pero en este caso no establece requisitos a reunir por el contribuyente la comisión estudió ambos expedientes y unánimamente decidió emitir un dictamen favorable considerando la gran importancia que tiene para el productor agropecuario la eliminación de la doble imputación del impuesto a los ingresos brutos sobre el canje de productos considerando además que estos se encuentran en consonancia con lo establecido en otras jurisdicciones y con lo resuelto por la sala 3 de la cámara contenció su administrativo en los auto agrolajita sociedad anónima versus provincia de Tucumán nulidad revocación el proyecto que se aprueba es del poder ejecutivo porque tiene todos los requisitos que debe reunir el productor para producir el canje en cambio en lo presentado por los legisladores si bien la modificación del artículo no tenía los requisitos que ponía el poder ejecutivo así que bueno ante lo expuesto solicito mis padres el acompañamiento muchas gracias señor legislador tiene la palabra el legislador José Celeme gracias señor presidente bueno hoy un día muy importante para los productores agropecuarios podemos reimplantar nuevamente el plan canje qué es el plan canje como su nombre lo indica o qué es el canje agropecuario como su nombre lo indica el distribuidor de agroquímicos de maquinaria agrícola al productor agropecuario asiste con los insumos necesarios para que el productor pueda cumplir su ciclo completo a cambio de eso en el momento de la trilla el productor separa la fracción de su cosecha para pagar estos insumos que fueron entregados en el momento de iniciar el ciclo productivo cuáles son las ventajas infinitas puedo dar dos o tres de ellas para no no agobiar a todos nosotros después de de tantas horas de debate si venimos en un periodo de en un ciclo de precios bajos o en un periodo de sequía como tuvimos en la temporada 22-23 el productor llega sin utilidades ¿no es cierto? sin ganancia con sus arcas vacías ¿y cómo afronta el nuevo periodo el nuevo ciclo de cultivo? una de las posibilidades que tenemos es el plan canje 7 de cada 10 dólares que produce nuestro país no es cierto provienen del sector productivo provienen del campo y todas las utilidades que va a tener nuestro productor son invertidas en nuestra provincia el productor tucumano va a invertir en nuestra provincia renovación de maquinaria nueva tecnología propiedades para un terreno para que su hijo o su nieto el día de mañana pueda construir su vivienda esto genera activa la economía en nuestra provincia infinitas infinitas ventajas infinita ventaja de un plan canje que varios años estuvo vetado por una doble imposición como le explicó recién el contador Galía doble imposición en el ingreso bruto al tomar el ditubre de agroquímico y facturarlos al entregar el productor al recibir el productor los insumos el ditubre de agroquímico produce la factura y después cuando recibe los granos los cereales producto de la cosecha va a tributar únicamente por la diferencia de precio el que ha tomado en el plan canje con el momento de la venta la verdad que es una gran noticia para todos los productores después de 10, 12 años de esperar esta noticia bienvenida para todos genera genera una fuente de trabajo importante que es que las empresas de agroquímicos y distribuidores de agroquímicos y maquinarias agrícolas que están radicadas en la provincia de Tuguan puedan realizar el plan canje y doy el último ejemplo un productor importante al estar vetado el plan canje puede abrir su cuenta corriente en YPF y realizar el canje en YPF directamente pero YPF no tiene acceso los 100.000 de productores pequeños el productor pequeño tiene acceso al distribuidor de YPF en la provincia de Tucumán y ese distribuidor de YPF hoy no puede realizar el plan canje a partir de que aprobamos la ley el productor pequeño de 100, 200 hectáreas va a poder realizar el plan canje en las mismas condiciones que los grandes productores que acceden directamente a YPF a realizar el plan canje nada más señor presidente muchísimas gracias gracias señor legislador en consideración en general de acuerdo al artículo 138 del reglamento de la honorable legislatura corresponde votación nominal tiene la palabra la legisladora Nancy Valacio si señor presidente solicito que se vote por signo en consideración aprobado en consideración en general aprobado se vota en particular artículo primero en consideración aprobado artículo segundo en consideración aprobado el artículo tercero de forma queda sancionado y se comunicará en consideración en consideración el orden del día número 26 barra 118 asunto número 1 también de la comisión de hacienda y presupuesto en el proyecto de ley del poder ejecutivo mediante el cual se modifica la ley 5121 estableciendo un régimen temporal de condonación de la sanción prevista en el artículo 292 del código tributario provincial registrado como expediente 05 P del 23 tiene la palabra el legislador Carlos Galía señor presidente la comisión de hacienda y presupuesto estudió este proyecto el cual establece un régimen temporal de condonación de la sanción prevista en el artículo 292 del código tributario provincial que impone una multa equivalente al triple del impuesto anual dejado de ingresar para todos aquellos contribuyentes que teniendo domicilio en la jurisdicción de la provincia no hubieran inscrito sus vehículos el beneficio propuesto en este proyecto se aplica para la generalidad de los contribuyentes y poniéndose como contrapartida de la dispensa que se establece la obligatoriedad de inscribir en la provincia el vehículo respecto del cual se verificó el incumplimiento tratándose de contribuyentes cuya actividad principal sea el transporte automotor de carga a los fines de que proceda el beneficio se requiere además la erradicación en esta jurisdicción de la totalidad del parque automotor de dicho suje cabe aclarar que la comisión de asign de presupuesto emitió un dictamen en diciembre del 2023 es por ello que proponemos actualizar los plazos establecidos en el proyecto permitiendo una mayor adhesión por parte de los contribuyentes y mejorar la operatividad por parte del organismo recaudador esto estamos pidiendo que se tome nota por secretaría ya que como era un dictamen de diciembre podían regularizar digamos hasta noviembre lo habíamos puesto ahora esa fecha de noviembre la corremos al 29 de este febrero este el 24 y para tener vigencia si la ley es aprobada a partir del 1 de marzo que lo puedan hacer hasta el 30 de junio cuando antes tenía 30 de abril del 2024 no van a tener plazo ya para hacerlo así que en eso se pide si estoy claro en lo que es igual ya se le va a hacer llegar digamos son el tema de la fecha bueno lo dispuesto en el párrafo precedente operar siempre que hasta el 30 de junio sería la nueva fecha inclusive se encuentre regularizada la inscripción en la provincia de Tucumán del vehículo automotor para el pago del impuesto al automotor y rodado salvo que se acredite la imposibilidad de cumplimiento de tal condición por los supuestos previstos en el artículo 1 del artículo 295 del citado código o por la transferencia del dominio del vehículo automotor de qué se trata sin perjuicio de ello los contribuyentes cuya actividad principal ejercida si el transporte automotor de carga deberán tener además hasta la fecha referida 30 de junio la totalidad del parque automotor con su titularidad radicada en la provincia de Tucumán al efecto establecido en el artículo 292 del código tributario provincial independientemente del grado de afectación a la referida actividad dicho esto y pedido por secretaría los cambios de fecha bueno pedimos el acompañamiento de esta ley en consideración en general tiene la palabra tiene la palabra la legisladora Lía de Pérez gente no importaba era solo para decir que cada vez que traemos alivio fiscal cada vez que hacemos hoy estamos haciendo dos reformas en las cuales en las dos llevamos alivio fiscal van a contar siempre con nuestro apoyo gracias presidente gracias señora legisladora en consideración en general de acuerdo al artículo tiene la palabra la legisladora Nancy Bolasio y señor presidente solicito que se vote por signo en consideración aprobado en consideración en general aprobado se vota en particular artículo primero modificado por la comisión en consideración aprobado artículo segundo en consideración aprobado el artículo tercero es de forma queda sancionado y se comunicará en consideración los órdenes del día número 40 barra 118 asunto número 2 y número 47 barra 118 asunto número 1 dictamen de la comisión de ciencia y técnica en el proyecto de resolución de la señora legisladora elías de pérez del señor legislador funes de la señora legisladora raquel nievas y otros modificando los artículos 57 y 58 del reglamento interno de la legislatura de tucumán tiene la palabra el miembro informante de la comisión de ciencia y técnica gracias presidente el proyecto ha sido presentado por el 100% de los miembros de la comisión lo hemos trabajado entre todos y también hemos contado con la ayuda del personal de esta cámara nos ha ido dando los lineamientos para que hoy podamos decirle cuál es el pequeño pero gran cambio que estamos proponiendo en el en el reglamento interno hoy la comisión es la comisión de ciencia y técnica nosotros estamos proponiendo que sea comisión de ciencia y tecnología todos sabemos cuando hablamos de técnica son los procedimientos que están conformados por pasos reglas protocolos cuando hablamos de tecnología damos un paso más porque es como utilizamos los conocimientos técnicos la comprobación científica para satisfacer la necesidad del hombre y es lo que hoy está necesitando nuestra sociedad así que ese es el motivo que nos ha llevado a la comisión se lo ha estudiado en dos comisiones y es lo que estamos proponiendo hoy a la cámara el cambio en el reglamento gracias gracias señora legisladora en consideración el dictamen de la comisión de asuntos constitucionales e institucionales tiene la palabra la señora Carolina Vargas Ignace gracias señor presidente me ha encomendado el presidente de la comisión el doctor Javier Noguera explicar hemos recibido en la comisión a la legisladora Elías de Pérez donde nos ha explicado que había motivado a la presentación de este proyecto no solo por su persona sino por toda la comisión nosotros compartimos absolutamente el criterio del cambio de nombre para que se llame comisión de ciencia y tecnología y le hemos sugerido a la legisladora algunas modificaciones en cuanto a la competencia de la misma que ellos habían receptado en su propio dictamen y hemos consensuado este articulado que consta en el dictamen de la comisión de asuntos constitucionales que es el que con por supuesto la aceptación de ella pondríamos en consideración si es que está de acuerdo tiene la palabra la legisladora Elías si estamos de acuerdo presidente por eso es que yo no lo he leído para dejarle que sea la legisladora la que lo informe que lo lea muchas gracias en consideración en general aprobado queda sancionado y se comunicará en consideración el orden del día número 40 barra 118 asunto número 1 dictamen de la comisión de ciencia y técnica en el proyecto de resolución de los señores legisladores funes el día de pérez martínez galía y herrera expresando su reconocimiento al equipo cóndor salvaje integrado por estudiantes y profesores del instituto técnico de aguilares dependiente de la universidad nacional de tucumán por haber ganado la competencia cansat argentina tiene la palabra la legisladora silvia beatriz elías presidente voy a cederle la palabra al autor del proyecto el legislador carlos funes por favor gracias gracias presidente la verdad que para nosotros somos de acá del interior y que defendemos la educación pública y que muchas veces escucho a muchas personas o ciudadanos quejarse de la educación pública estas son las estas son las pequeñas y grandes proezas que hacen los estudiantes de de esta educación y esto por eso paso a contar porque es el reconocimiento esto para que ustedes lo vayan conociendo es un concurso que lo hacen todo el mundo y que el ministerio de tecnología de la nación junto con la comisión de actividades espaciales planteó que todas las escuelas secundarias técnicas participen en un proyecto que participaron más de 1500 de estos establecimientos educativos para construir un satélite suborbital es un satélite que permitía en este caso ser una carga útil en un cohete que se lo iba a lanzar en la provincia de Córdoba y que en el año 2022 ya el instituto técnico había participado y por y había sido había sido finalista pero había quedado entre los 30 mejores en el año 2023 ganó el concurso el satélite que fue íntegramente construido en el instituto técnico de Aguilares con las maquinarias con el software con las computadoras de ese establecimiento fue lanzado a fines de septiembre en Córdoba pero tenía una pequeña complejidad el tema del satélite era un satélite que iba a ser lanzado en un cohete y que tenía que regresar y es lo que nos pasa a nosotros y que algunas veces lo vimos en las noticias a nivel mundial que cae un satélite orbital y no saben dónde cae cae en una ciudad cae en el mar en este caso la dificultad de este satélite y de la construcción y lo que más le importaba a los ingenieros era que el cohete tenía que salir de Córdoba tenía que ser lanzado en Córdoba y tenía que volver al mismo lugar y eso tenía que tener una precisión muy importante para que logre bueno eso se logró la verdad que el Instituto Técnico ganó la competencia en el año 2023 y a fines de septiembre fue lanzado pero lo importante del satélite es el fin que tenía el fin que tenía el satélite era tomar imágenes que nos permiten a nosotros y más cuidando el tema del medio ambiente tomar imágenes de todo lo que es la quema de cañaverales en Tucumán sabiéndolo el efecto invernadero que eso produce y sabiendo que está penado por la ley y esas imágenes después pueden estar están al servicio del Estado para que el día de mañana puedan realizar las sanciones a las personas que hacen este uso indebido del suelo no tan solo fue para eso porque también otras de las otras las imágenes fueron y sirvieron para la detección y la ocasión de focos suburbanos del tema de los residuos sólidos urbanos que bueno lamentablemente hoy no está el presidente de la Comisión de Medio Ambiente pero que también es uno de los problemas que tenemos en Tucumán y no tan solo en Tucumán sino en toda la Tijuana y nosotros cuando se ganó el concurso la verdad que y eso es lo que siempre hablo de la educación pública y defiendo la educación pública porque también toda mi todo 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 mi estudié primaria secundaria y en una parte de la terciaria en la parte pública nunca fui a un instituto privado pero lo más valioso es que los ingenieros que hicieron este proyecto son del interior del interior de Tucumán porque hay ingenieros que son de Alpachiri hay ingenieros que son de Aguilares hay ingenieros que son de Construcción hay ingenieros que son de Alto Verde del interior más profundo de Tucumán son los que dirigieron esto con los alumnos del Instituto Técnico y por eso es que yo creo que era importante reconocerlo aquí en la legislatura y la importancia que tiene es que una vez que conocimos que se conoció el proyecto se recepcionó en la comisión y espero la aprobación del mismo hasta el rector de la universidad el ingeniero Pagani cuando se haga el reconocimiento el día 27 que tenemos previsto el día 27 va a estar presente acá para reconocerlo a los alumnos y a los profesores de este proyecto que como le vuelvo a repetir en los dos años que se realizó en el 2022 y 2023 el Instituto Técnico tuvo una importancia relevante y una participación relevante y en el 2023 fue el ganador de este concurso a nivel nacional a donde había más de 1500 establecimientos educativos de todo el país que participaban en esto así que desde ya agradecerle primero como siempre como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología bueno ya ahora ya va a ser Ciencia y Tecnología a todos los integrantes por haberme ayudado y por y por haber votado para que este proyecto se trate y espero que también unánimemente la Cámara vote este proyecto porque como le digo esto es una manera de incentivarlo a estos jóvenes y a estos docentes que muchas veces se ven criticados indebidamente por algunos que dicen que la educación pública no sirve para nada estas son las cosas que demuestran que la educación pública es una de las banderas que siempre tenemos que defender que siempre tenemos que demostrar porque estos jóvenes que son del interior pueden tener las mismas o mejores capacidades de los que viven en Buenos Aires en Córdoba en centros más urbanos más importantes así que muchísimas gracias presidente gracias señor legislador gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias. En consideración, aprobado. Queda sancionado y se comunicará. En consideración, el orden del día número 1 barra 119, asunto número 1. Dictamen de la Comisión de Salud Pública. En los proyectos de ley A, de los señores legisladores, mandato cumplido Mario Casali. Del señor legislador Ricardo Buzzi. Del señor legislador, mandato cumplido, Gerardo Huesen y otros. B, del señor legislador, mandato cumplido, José María Canelada. C, del señor legislador Agustín Romano Norri. D, de la señora legisladora Silvia Elías de Pérez y de los señores legisladores José Seleme y Manuel Curel y otros. E, de los señores legisladores Claudio Viña, Alfredo Toscano y el señor legislador Walter Berarducci. F, de los señores legisladores Gabriel Yedlin, Figueroa, Olea y otros. G, de resolución del señor legislador Romano Norri. Y H e I, de la señora legisladora Raquel Nievas. Tiene la palabra el mismo informante de la Comisión de Salud Pública, doctor Gabriel Yedlin. Bueno, buenos días o buen día a todos. Es la primera vez que tomo la palabra hoy. Agradecido, presidente, de la ocasión de poder hablar. Y la verdad que me parece que es una sesión muy interesante la que estamos viendo hoy, en el sentido que estamos tomando los temas que a la sociedad más les preocupa en este momento, como fue lo de la energía y que hemos debatido tanto. Y entiendo que la preocupación que tienen los tucumanos, los argentinos en general, por el tema de dengue, amerita que también lo hayamos puesto en agenda. Motivo por el cual fue el primer tema, una vez que terminó el periodo, digamos, de receso y empezamos que la Comisión de Salud se abocó. Hay cerca, como habrán visto, entró a la Comisión de Salud cerca de nueve proyectos de distintos autores, de distintos espacios políticos, vinculando al tema, así que me parece muy importante que lo podamos tratar acá. De ninguna manera es un proyecto liviano, como dijeron en algún momento, no hay ninguna cosa liviana que trate esta legislatura. Y tiene que ver con poner en agenda un tema que le preocupa mucho a la gente, en agenda técnica y también en agenda política, y que ayude a llevar mensajes claros a nuestra sociedad y a no confundirlos. Y además del dengue, hemos incluido zika y chikungunya, que son quizás dos enfermedades menos conocidas, menos populares, pero transmitidas por el mismo vector, y de esa manera el tratamiento es igual. A modo de entender por qué la sociedad está tan preocupada, es porque estamos en una epidemia de dengue, como nunca antes hemos visto, en la región, en la Argentina, en la provincia, en nuestro departamento. Los informes de la OPS a esta altura del año muestran que hubo en relación al mismo periodo del año, el año pasado un incremento en la región de 250% de enfermos diagnosticados por dengue, y en los últimos cinco años un 354%. Hay en la región alrededor de 422 muertes, si bien la tasa de letalidad por dengue es baja, cada muerte es un tema que nos preocupa muchísimo. En Brasil, a esta altura se ha incrementado por tres la cantidad de enfermos, en Paraguay se han multiplicado por 23 la cantidad de enfermos, y el dengue es una enfermedad viral transmitida por un vector que ahora ya todo no es conocido, el Aedes aegypti, que claramente en la Argentina tiene que ver con la presión epidemiológica de los países vecinos, sobre todo los países de frontera, en este caso como es Brasil, Paraguay, y en algunos casos ha sido también Bolivia. La situación en Argentina a esta altura son de alrededor de 120.000 enfermos diagnosticados, con alrededor de 79 fallecidos, cosa que nos preocupa enormemente. Hay más de 15 jurisdicciones en donde tenemos la enfermedad. Antes era una enfermedad más de frontera, cuando tuvimos cerca del 2008, la primera vez que entró como en la agenda nacional, era una enfermedad que básicamente afectaba y preocupaba a algunos departamentos de algunas provincias, sobre todo del NOA, del NEA, más vinculado, como digo, a las fronteras con Brasil, con Paraguay, con Bolivia, son Jujuy, Salta, Corrientes, Misiones, pero con el cambio climático y al ir trasladándose la persistencia del mosquito a regiones más cálidas de la Argentina, empezando a bajar más, es una enfermedad que afecta prácticamente ya a la mayoría del país. La situación en Tucumán tampoco es promisoria hoy. Cerca de 10.000 enfermos es lo que ha notificado la última sala de situación del Ministerio de Salud de la provincia la semana pasada, con circulación autóctona ya en muchos de nuestros departamentos, en Yerbabuena, en Lula, en Cruzalte, en Tafibiejo, en Río Chico, en Monteros, en Chicligasta, con lo cual diría que prácticamente en toda la provincia de Tucumán ya hay circulación autóctona y tenemos unos índices muy altos, largos larvarios, o sea, recipientes con presencia de larvas en el interior de nuestras casas. A fin del año pasado la Comisión de Salud fue a visitar al Ministro de Salud, que estuvo invitado a venir acá y nos hizo un poco más tarde y su agenda no ha podido estar, pero hemos trabajado en conjunto con él, hemos ido a verlo, como digo, la Comisión en Pleno de Salud a una sala de situación en diciembre del año pasado, en donde nos hemos interiorizado del enorme esfuerzo y trabajo que vienen haciendo y de qué necesitaban y qué nos hemos puesto a disposición, de qué apoyos necesitan de estas legislaturas para poder, de alguna manera, tener más herramientas para poder seguir trabajando. Y junto con ellos y en conjunto con la Dirección de Epidemiología y de Vectores de la provincia es que hemos elaborado un proyecto de ley que, de alguna manera, es bastante similar a las que presentaron algunos de los otros legisladores, los otros bloques, con alguna diferencia puntual, que la vamos a charlar, la vamos a debatir seguramente, vinculado al tema de la vacuna y que voy a explicar por qué. Después, muchos de los otros proyectos han sido solamente proyectos para la incorporación de la vacuna. Creo que es un tema que merece ser aclarado, que es un tema que es importante, que se debata en este Parlamento. Y hay un artículo específico sobre esto. Genera esta ley que estamos proponiendo, la creación de un programa provincial sobre dengue, chikungunya y zika, que de alguna manera va a fortalecer lo que el Ministerio de Salud ya viene haciendo hace muchos años acá en la provincia, vinculado a la promoción, a la prevención, a fortalecer el diagnóstico, a la capacitación, al fortalecer el decimiento de los laboratorios, al diagnóstico oportuno, al tratamiento adecuado de los pacientes con dengue. El dengue es una enfermedad que genera no tanto mortalidad, pero sí genera cuando hay epidemias de alto volumen, como la que estamos transitando en algunas regiones del país, a veces uno la percibe o la siente, algunos otros defectores en Tucumán, genera una carga de consultas tan importante al sistema de salud que de pronto el sistema de salud se ve arrebatado, comprometido, bloqueado. En algunos lugares del país se dejaron de hacer algunas cirugías programadas, empezaron a diferir turnos, eso es lo que genera el dengue cuando hay mucha circulación y muchos enfermos. El dengue tiene, también aprovecho para aclarar, un momento de diagnóstico en el transcurso de la enfermedad que hace falta el laboratorio, el diagnóstico de la enfermedad, y hace muy poquito ya en Tucumán el diagnóstico ha pasado a ser por diagnóstico clínico, por contacto epidemiológico, o sea, no es necesario, y es bueno poder aprovechar este ámbito para contarlo, no es necesario que todos los pacientes que tengan síntomas de dengue hoy se los diagnostiquen y requieran el laboratorio. El laboratorio no cambia el pronóstico de dengue, el laboratorio me refiero específico para el diagnóstico de dengue, en muchos casos sí, cuando hay síntomas de alarma, hace falta algún laboratorio clínico para ver temas más específicos, de deshidratación, hematocritos, plaquetas, otras cosas, pero no una complejidad del laboratorio, que hoy es solamente para poder ver epidemiológicamente qué tipo de dengue está circulando, cuántos de los pacientes con síndromes febriles son dengue, etc. Así que estamos en esa fase acá en la provincia de Tucumán. Esta ley además avanza sobre pedir, digamos, el apoyo, o quiero legislar sobre la responsabilidad de los ciudadanos. Todos tenemos muchísimas responsabilidades, es imposible pedirle y recargarle al sistema de salud la responsabilidad del control dentro de las casas de cada uno, todos tenemos que ser responsables de esto, todos tenemos que ser responsables de palabras que hace unos años nos eran desconocidas, pero hoy descacharrar no suena un término muy extraño para todos nosotros, más en estos periodos que llueve mucho, entonces tenemos que revisar nuestros patios, todos sabemos ya, hemos escuchado muchas veces que el mosquito se ha transformado en un animal doméstico, porque vuela más o menos 200 metros en su vida, así que si cada uno de nosotros es responsable de sus casas, y también los gobiernos locales, y hay otro artículo pidiendo a los gobiernos locales la adhesión, y al Ministerio de Salud ser rector sobre qué significa esa adhesión en cada gobierno local, en lo que implica para el gobierno local el mejor trato y disposición de los residuos sólidos urbanos, el desmalezamiento de los espacios públicos, y también generar herramientas que son municipales de rectoría sobre aquellos terrenos baldíos, sobre aquellos ciudadanos que no mantienen sus casas en condiciones adecuadas, eso es también parte del pedido hacia los gobiernos locales. Esta ley también avanza en declarar de interés provincial algo que ya se produce en la provincia, pero quizás no todos sepan, que es la producción de repelente, y insta también al Ministerio de Salud a tenerla, y a la gente en general, en las campañas nuestras, mucha precaución con el uso indebido de insecticidas en la fumigación, que a veces se hace en momentos inadecuados, con contaminación muy compleja, que genera resistencia y que contamina con insecticidas el ambiente. El uso de la fumigación es útil en un momento muy puntual de la campaña de dengue, que es en los momentos de bloqueo de foco alrededor de cuando se detectan, pero esa sensación que a veces tiene la población de tranquilidad cuando pasan máquinas fumigando todo el ambiente, y muchas veces nosotros mismos, y los referentes sociales, políticos, que instamos y pedimos a la distribución, a la fumigación masiva, eso es la verdad que tenemos que empezar a entender que eso no es bueno. Y con respecto a lo de la vacuna, puntualmente que es, digamos, lo que creo que vamos, porque en lo que le estoy diciendo ahora, me imagino que estamos todos absolutamente de acuerdo, con lo de la vacuna quiero poder explicar también cómo es el mecanismo de incorporación de una vacuna en la Argentina, para que no sea solamente una actividad declamativa nuestra, o de buena voluntad, sin conocimientos técnicos, por no decir quizás una herramienta demagógica o política, de vincularnos con la gente que está tan asustada ahora, tan preocupada, y muchas veces con esta bronca que a veces nos da el sentirnos indefensos ante un mosquito. Nosotros que en general como humanos nos sentimos que somos fuertes, poderosos, organizados, y de pronto estar tan preocupado por un mosquito nos da a veces esa sensación de muchísima preocupación y de mucha bronca también. Las vacunas, claramente este tipo de vacunas, requieren primero una definición de a quién hay que vacunar. La vacuna está autorizada ya en la Argentina, de hecho se vende en la Argentina, la vacuna Taqueda es la única que está autorizada por Armat, Armat autoriza vacunas cuando tiene las seguridades científicas, técnicas que son adecuadas, que son seguras, digo porque el otro día hemos escuchado a un vocero nacional, no tiene ningún conocimiento científico, digamos hablar sobre la falta de eficiencia de la vacuna, la vacuna es eficiente, la vacuna es segura, está autorizada por la Unión Europea y como es una zona de vigilancia importante, igual que la FDA en los Estados Unidos de América, el ANMAT tiene la postestada de tomar esos estudios como ciertos y registrarla. Lo que no se ha podido todavía resolver como elemento de salud pública es la definición de qué rol tiene la vacunación en control de la epidemia. No hay ninguna enfermedad transmitida por vectores, como es el Chagas, por decir, otro vector, digamos, las enfermedades transmitidas por vectores no son de resorte de la inmunización como la principal herramienta de control de la enfermedad, mucho menos en la mitad de una epidemia como la que estamos ahora transitando. La vacuna requiere, primero, un informe que es ineludiblemente nacional de una comisión que se llama CONAIM, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es un grupo de referentes científicos de las distintas sociedades con los saberes vinculados a los temas de vacunas, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Inmunología, del Viajero, el mismo ANMAT, organismos internacionales, la OPS, la OMS, referentes de cada una de las regiones, Medicina del Viajero, por ahí me estoy olvidando de alguien, pero está constituida y son saberes como una unidad de evaluación de tecnología sanitaria vinculada específicamente a los temas de vacunas. Si bien no es vinculante, ese es el informe técnico que el Ministerio de Salud de la Nación toma en cuenta los fines de incorporar en un calendario nacional de vacunas. La Argentina tiene por ley que las vacunas que están en calendario son gratuitas y obligatorias desde hace relativamente poco tiempo. De hecho, no puedo dejar de decir que ha sido ley de autoría de nuestro diputado Pablo Yedlin cuando estuvo en la Cámara. Pero no tenemos, salvo antes de esa ley, hace mucho tiempo, la hepatitis B, las vacunas no se ponen por ley. No es una ley la que incorpora la vacuna al calendario. Sé que hay, y seguramente lo charlaremos, en algunos lugares de la Argentina, tienen en el norte algunas pequeñas experiencias en inmunización a jóvenes. Misiones ha comprado vacunas, Salta ha comprado algo de vacuna. No está muy claro cómo decidieron. Yo he hablado con los presidentes de las comisiones de salud del norte y hasta donde tengo entendido, tampoco ninguna de esas vacunas están puestas por ley. Y tampoco son, ni para todos los grupos etarios, ni para toda la población en esas provincias. Esta ley que estamos proponiendo, tampoco le impediría al gobierno de la provincia a comprar la vacuna. Lo que esta ley le pide al ministro de Salud es que en el Consejo Federal de Salud, que a la sazón se juntan este lunes, y dentro de su temario está el dengue, le pida, y con fuerza de ley, que nosotros todos, como legislatura de la provincia, ayudamos al ministro y por ende ayudamos a la provincia, lo reforzamos, que pida que citen a la Comisión de Inmunizaciones para que definan a quién hay que vacunar y que digan también que la incorporen en el calendario de vacunas si es que eso es definitivo, para qué lugares. Y hay ejemplos en nuestro calendario de vacunas de vacunas que se colocan y están en calendario y por ende son gratuitas para la gente que se la aplique y para las provincias, para regiones específicas. La fiebre amarilla es un ejemplo que todos escuchamos alguna vez la vacuna para la fiebre amarilla porque algunas veces para viajar a Brasil había que ponérsela, que son para algunos lugares puntuales, cerca de lugares selváticos, más con Brasil que se la colocan. Hay otra vacuna específica que se la pone en algunos departamentos de Córdoba y de Santa Fe, que es la vacuna para la fiebre hemorrágica argentina, que se produce también en el Maistegui, o mal de los rastrojos, también hay eso, pero no podemos hoy terminar ni siquiera de definir como herramienta de salud pública dónde convendría ponerla. Si nosotros pusiésemos en Tucumán, como están poniendo en Saltas o en Misiones, a ese grupo que no queda claro por qué, porque tampoco es el grupo mayor riesgo, hay alguna idea de que probablemente sugieran que sería una herramienta para tener menos enfermos porque los jóvenes son los que más circulan y por ende que tienen más posibilidad de esparcir la enfermedad, y tomando en cuenta el censo, el último censo nuestro, entre 25 y 35 años, en Tucumán sería 275 mil personas. Y si le pondríamos la vacuna o pensásemos en la vacuna a todos los que podrían o están autorizados por el ANMAT, que son para más de cuatro años y no embarazadas, en Tucumán estamos hablando de la cifra de cerca de un millón seiscientos mil personas. Digo, no, no está hoy dadas las condiciones para que por ley obliguemos al ministro de salud o al gobierno de la provincia a salir a comprar y ponerse a la vacuna, pero sí para que lo apoyemos en todas estas otras medidas y sí para que pongamos en agenda la necesidad que el gobierno nacional se define. Nosotros necesitamos un gobierno nacional en salud que sea rector. nosotros hemos estado muy preocupados cuando el gobierno nacional del presidente Milley ganó y estaba en peligro que exista o no un ministerio de salud y nos hemos alegrado cuando finalmente sostuvo al ministerio de salud de la nación. Pero necesitamos que ese ministerio de salud ejerza su rol. Un rol que es rector, un rol que es prestador de conocimientos, que es distribuidor de recursos. A nosotros nos tocó estar en nación en salud cuando fue la epidemia anterior y hemos podido generar el plan nacional de dengue que no había, generar la dirección nacional de vectores que no había, fortalecer con recursos a las provincias que armen las unidades de vectores provinciales, entregar insumos, entregar saberes. Hoy necesitamos que el ministerio de salud tome su rol rector. Y si yo les digo en un ejercicio y no hace falta que me digan, si yo les pregunto el nombre del ministro de salud de la nación ahora, probablemente muchos de los que estemos acá nos cueste recordar, no identifiquemos su cara o realmente tengamos que ir al celular para averiguar cómo se llama el ministro de salud de la nación, porque no lo tenemos presente, porque el ministerio de salud no está presente a nivel nacional. Así que la idea de plantear esto acá era poder explicar esto, es poder tener esta ley que ayude al ministerio de salud de la provincia a poner el tema en agenda, a permitir que el lunes cuando tengan consejo federal, que es la primera vez que van a tener reunión los ministros, desde diciembre hasta ahora con semejante epidemia de dengue, no hubo una reunión del consejo federal de salud. No se ha convocado desde noviembre del año pasado a la Comisión Nacional de Inmunización. Así que el objeto de poner acá era responder a nuestra necesidad ciudadana, tener claramente un tema que los pedidos de agenda que llegaron por parte de todos los bloques de la Comisión de Salud ameritaba que se traten y que venga al recinto y darle alguna lógica técnica, científica y también política a este programa en apoyo de nuestro Ministerio de Salud de la provincia y todos tenemos que dar nuestra parte. Nosotros como los legisladores, los gobiernos locales, cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestros barrios, generando la mayor cantidad de cuidado en el entorno para que tengamos menor cantidad de mosquitos. Así que, bueno, muchísimas gracias y espero que acompañen con el voto. Muchas gracias, señor legislador. Tiene la palabra el legislador Claudio Viña. Gracias, presidente. Bueno, muy esclarecedor la exposición del legislador de la gente. La verdad que estamos todos de acuerdo también, creo que hay que hacer algo con el dengue. Es un tema que está poniendo en vilo a la comunidad, es un tema que ha generado miedo, está generando miedo. Cualquier noticia o cualquier medio periodístico que uno busque y ponga la palabra dengue, los títulos son realmente alarmantes. Hace menos de una semana el título del diario local decía ya suman 6.727 casos en Tucumán. Hoy estamos arriba de los 10.000. Medios nacionales estamos viviendo el brote epidémico más importante de la historia. Vemos como otras provincias quizás, no sé si decir irresponsablemente pero no con tanto grado de análisis han comprado vacunas. O sea, después verán la mejor forma de administrarlas porque creo que en definitiva si hay pocas es mejor antes que no haya nada. Ya pasó en su momento con la tremenda pandemia que tuvimos con el COVID que no había vacuna. Bueno, hicimos mal el proveedor también pero se empezó a vacunar a mayores de 60 se empezó a vacunar primero a personas con comorbilidades luego se siguió bajando el rango etario luego se duplicó la dosis es decir que tuvimos una forma para administrar esa pequeña cantidad ante la demanda masiva que había de vacunas en ese momento y la vacuna era como un bálsamo así decir me dan la vacuna y estoy del otro lado me salvo en más la ministra llegó a intendente vacunando entonces creo que creo que el elemento en sí de la vacuna que esto incluye muchos de los proyectos que estamos pidiendo por ahí sin conocimientos técnicos eso es cierto no tenemos el bagaje técnico que tiene una especialista en la materia pero requiere o responde mejor dicho un requerimiento de la comunidad o sea el vecino el ciudadano que nos encuentra dice por qué no vacunamos nosotros por qué vacuna corriente por qué vacuna salta por qué vacuna misiones corriente que creo que es una provincia económicamente con un poco menos de posibilidades que nosotros compró 200.000 vacunas contra el dengue recién hablaban de que una de las poblaciones a vacunar si eran los jóvenes de determinada edad podría ser de 200.000 personas o sea que estamos hablando de un de un número alcanzable el proyecto celebro que por lo menos ya estemos con esto y tengamos una ley y esto genere pero bueno genera recomendaciones o sea declarar de interés provincial la producción de repelentes y que le damos un subsidio al que produzca repelente o le bajamos los impuestos porque declararlo de interés provincial no genera nada o sea lo que quiero es que después de este proyecto sigamos avanzando no nos quedemos en la letra de decir promover acciones promover el descacharreo promover dar vuelta las tapitas de gaseosa porque son cosas que suenan hasta ingenuas ante una situación que está generando muertes de jóvenes en estos días así que espero que se genere una mesa de debate de aplicación de este proyecto recién el legislador peropinante hablaba y es verdad no sé quién es el ministro de salud de la nación y si sé quién es el de la provincia pero no lo escuché o sea a diferencia del de la nación que no sé quién es el de la provincia lo conozco porque es de la cuestión anterior pero en este tema no escuché tomar una acción concreta desde el gobierno para decir estamos haciendo esto vamos a hacer esto otro para que mejorar las guardias están colapsadas hay carteles que no hay reactivos no se necesita el análisis el bioquímico para determinar el dengue por los síntomas pero bueno lo mismo hay un estrés del sistema como se dice entonces creo que deberíamos priorizar solucionar este tema por lo menos para ir tranquilizando a la comunidad y sí ir avanzando porque si bien la vacuna todavía tiene todas esas contraindicaciones de no estar debidamente instalada en la comunidad para saber a quién le administramos qué beneficio o qué contra puede tener también según dicen dura o tiene una cobertura de cinco años es decir que la inversión sería mucho menor que otro tipo de vacunas por cuanto aquel que esté vacunado el año que viene ya no va a ser si funciona el sistema y la vacuna un enfermo más en este caso todos estamos esperando que empiece el frío que se vayan o se duerman los mosquitos por un tiempo y hablemos de otro tema quizás de las virósicas quizás de problemas que en ese momento nos agobien y esperar el veranito septiembre octubre noviembre para que los mosquitos vuelvan y sigamos sin vacuna y con recomendaciones para ver cómo hacemos con el dengue yo creo que es muy bueno el proyecto pero todavía es poco pero bueno algo es algo lo vamos a acompañar pero creo que necesitamos avanzar más y definir concretamente que nos expliquen desde el ministerio si la vacuna o no nos alcanza o no es conveniente o no sirve gracias presidente gracias señor legislador tiene la palabra la legisladora Raquel Nieva gracias señor presidente bueno yo he asistido al análisis de situación en la sala de situación con el presidente de la comisión de salud el ministro bueno además además de ser un buen ministro es un excelente médico y una excelente persona tiene los procesos correctamente aplicados tiene una brigada en cuanto al observatorio una brigada de 60 personas en cuanto al observatorio los procesos de descacharreo limpieza orientación también difusión promoción para la prevención de la enfermedad los procesos desde el ministerio han sido correctos pero no alcanzó es decir que hay que hacer una revisión total las intenciones fueron buenas los protocolos se aplicaron somos 1.700.000 de habitantes la brigada cuenta con 60 50 personas tal vez si aplicamos a 170.000 la brigada sumamos gente podremos tener un 10% de la población total de los tucumanos igualmente los contagios son tantos que a esta altura la vacuna no tiene sentido de ser según recomiendan expertos en la materia específicamente infectológicamente hablando expertos que son en infección y transmisión de este tipo de enfermedades pero que pasan son 4 cepas de virus y tenemos que cuando se contagia un tucumano este año en este verano va a tener una inmunización que le va a durar aproximadamente 12 meses y vamos a tener que si en el próximo verano este tucumano se contagia de otra cepa diferente a la que se contagió en este verano va a tener va a poder tener una alta alta chance de desarrollar la enfermedad grave del dengue que ahí sí tenemos el dengue hemorrágico y ahí podemos perder la vida de uno o muchos o varios tucumanos que aconsejaría yo voy a votar el proyecto porque no está malo las intenciones son buenas lo que se ha hecho fue bueno no alcanzó pero sí hay un compromiso de el gobernador el ministro esta cámara y sobre todo la población porque también hay que concientizar y si es importante la difusión la concientización a la población porque también la población tiene una responsabilidad el estado sí tiene una responsabilidad transversal en brindar salud que es un derecho de todos los tucumanos pero el ciudadano tucumano también tiene que concientizarse y poner de su parte en cuanto a la limpieza y la higiene ¿qué vamos a tener que hacer? por el cambio climático se espera un invierno de altas temperaturas es decir que no vamos a tener un invierno tanto como antes con las bajas temperaturas que sí mataba las larvas y probablemente sea un invierno que un verano que se extienda y tome días de invierno como lo que estamos viendo actualmente tenemos en marzo altas temperaturas y en abril también ahora si bajan las temperaturas a lo que se espera bueno vamos a matar las larvas pero si no vamos a tener que trabajar en el invierno en un proyecto realmente considerando los tucumanos y ver de dónde vamos a sacar recursos para lograr aunque sea una población la OMS ya la aprobó la OMS está aprobada la vacuna para el dengue la Organización Mundial de la Salud está aprobada recomienda vacunarse y pide que el grupo etario de vacunación vaya de 6 años a 16 años ¿por qué? porque es el grupo el vector que se moviliza son los niños que van a las canchitas de fútbol se alejan de los lugares protegidos no se colocan los repelentes y por otro lado también hablamos de que estos niños van a esos lugares que no están protegidos o fumigados o desmalezados correctamente es decir que esta cámara el gobernador el ministro va a tener que luchar por vacunar un buen sector especialmente lo que recomienda la OMS es de 6 a 16 años vamos a tener que buscar y gestionar los recursos gracias señor presidente gracias señora legisladora tiene la palabra la legisladora Silvia Elías gracias presidente bueno sin duda cuando cuando vemos los datos epidemiológicos que nos muestran que nos estamos aproximando a los 10 mil casos Tucumán que por lo menos están detectados es una preocupación inmensa y sin duda esta es la agenda de la gente sin duda comparto con el legislador Yedlin que estamos tratando la agenda de la gente la agenda que está doliendo en Tucumán esta ha sido una preocupación que hemos tenido nosotros desde que hemos entrado a la cámara el proyecto ha sido presentado el 10 de noviembre y no solamente hemos firmado y lo hemos trabajado en nuestro bloque sino también el legislador Cano el legislador Viña entre todo hemos presentado este proyecto que ha tomado como columna vertebral también un trabajo arduamente realizado por mi amigo José María Canelada en el periodo anterior le reconozco y quiero hacerlo explícito el trabajo de la comisión al legislador Yedlin que ha puesto sobre la mesa el 100% de todos los proyectos y ha tratado de sacar lo mejor de cada uno estamos conformes con que nuestro proyecto prácticamente ha sido tomado en cuenta todo como lo que él ha dicho estoy totalmente de acuerdo solamente me voy a enfocar en las dos cosas que lamentablemente estoy en una disidencia independiente que lo que hagamos es mejor que lo que tenemos y yo no tengo duda que no es poca cosa lo que estamos sancionando sino que es importante logramos además que los gobiernos locales se adhieran y trabajen con esto también vamos a obtener resultados positivos cuando cuando el miembro informante nos hablaba del proyecto y demás él hablaba de fortalecer la capacidad de respuesta de los laboratorios y hacía una explicación de por qué no era necesario quizás en este tipo de enfermedades los diagnósticos yo ahí tengo mi y siento en este en este punto primero creo que una cosa es cuando yo tengo diagnóstico por síntomas en donde es un diagnóstico presuntivo y donde tengo un diagnóstico definitivo con nombre y apellido y donde además yo puedo ir testeando cosas puedo saber a qué población desde el primer momento ponerle la alerta como se ha hecho en otros momentos en pandemias en Tucumán y hasta el seguimiento telefónico del paciente que está bajo estudio ahí tenemos que tener en cuenta y en esto le pido al presidente de la cámara que veamos cómo también podemos acercarnos al centro de testeo de la universidad nacional de Tucumán creo que es muy importante lo que puede hacer el centro de testeo quizás se puede celebrar algún acuerdo alguna cosa para que nosotros podamos tener un avance en este tema pero mi propuesta es que ahí no con la palabra garantizar como era lo que nosotros proponíamos en el proyecto original sino procurar el acceso equitativo y asequible a las pruebas de diagnóstico de las enfermedades transmitidas por el mosquito ese es un cambio que le solicito al miembro informante nosotros lo pongamos en el artículo 3 como inciso 4 nosotros procuremos el acceso equitativo y asequible a las pruebas de diagnóstico presidente y por otro lado sin duda la diferencia que tenemos de mirada sin desconocer que todo lo que ha dicho el miembro informante es real es el tema de la vacuna presidente yo creo que no da el tiempo para patear la pelota hacia adelante o patearla a otra cancha ha sido el diputado Yedlin el que ha presentado en la cámara hace no mucho tiempo y ha salido votado por todo el congreso que las vacunas son un bien social presidente ya no es cualquier cosa y los bienes sociales implica que su existencia su disponibilidad siempre benefician a la sociedad en general y además atribuyen un bienestar colectivo no tengo que poner de ejemplo acá porque todo lo que estamos sentados espero que todos creo que no hay ninguna antivacuna acá sabemos la importancia brutal que ha tenido en el desarrollo de la humanidad y en el bienestar de nuestra gente el tema de la utilización de la vacuna hace poquito la pandemia no sé que hubiera sido de todos nosotros no hubiéramos tenido la posibilidad de vacunarnos vamos al norte con más razón presidente mire creo que nosotros hay dos cosas importantes una que toda la ley que estamos proponiendo en septiembre se empiece a fondo con el tema de la profilaxia a fondo si no la empezamos en septiembre el año que viene va a ser peor y así sucesivamente va a ser peor entonces es importantísimo que esto que nosotros estamos hoy sancionando verdaderamente se la logre poner a la brevedad posible en acción con todas las letras en cuanto a la vacuna presidente mire el 19 de marzo o sea hace poquitos días dos senadores de nuestra provincia el senador Manzur y la senadora Mendoza han presentado un proyecto en el senado de la nación donde piden la incorporación al PMO de la vacuna donde además piden que se la incluya en el calendario de vacuna y donde además dice en el artículo 4 que la autoridad sanitaria debe priorizar la implementación del esquema completo de vacunación en las zonas más afectadas por el dengue que son la región norte y centro del país ahí nos están contestando cuáles son los lugares por los que hay que empezar y cuán importante es que nosotros como provincia asumamos también el compromiso de vacunar a nuestra población los senadores hacen una extenso fundamentación de lo que de lo que están presentando yo voy a tomar solamente dos pedacitos con el el doctor Yedlin y la y la el perdón el doctor Manzur y la y la legisladora Mendoza ponen no obstante en virtud del creciente número de casos de personas infectadas por el virus en estos primeros meses del año el estado debe garantizar el acceso obligatorio gratuito federal al esquema de inmunización contra el virus del dengue en las condiciones determinadas por la autoridad sanitaria y después abajo otro párrafo dice como establece la carta magna en el artículo 33 el estado tiene la responsabilidad de garantizar la protección del derecho a la salud de todos los habitantes presidente realmente creo que con esto es contundente lo que estamos pensando todos y la y la y la necesidad imperiosa de que el gobierno tome las riendas en el asunto veamos así como como tenemos un mapa en donde en la Argentina sabemos donde estamos con el problema del dengue en Tucumán también tenemos un mapa epidemiológico que sabemos cuáles son los lugares cuáles son los que más riesgo tienen como para que podamos avanzar en esto cuando cuando uno ignora lo que se puede prevenir presidente nos transformamos en cómplices y yo sé que ninguno de los que estamos acá queremos ser cómplices del sufrimiento de nadie presidente por eso es que creo que el tema de la vacuna es fundamental que en Tucumán la lancemos cuanto antes porque quien espere al general invierno como le decían en Rusia al invierno allá en la segunda guerra mundial quienes esperen el general invierno es porque están negando el cambio climático presidente los datos epidemiológicos lamentablemente nos muestran que el general invierno ya no resuelve en Tucumán el problema del dengue así que celebro lo que estamos por por aprobar ahora hago la moción concreta con el tema del laboratorio y insto a que el tema de la vacuna sea verdaderamente una política de estado en Tucumán gracias presidente agradecer señora legisladora tiene la palabra el legislador Agustín Romano Norris muchas gracias señor presidente bueno la verdad que creo que esto es un paso adelante que la legislatura esté debatiendo un tema de suma importancia para todos este es un tema que es transversal en toda la provincia todos los barrios no distingue clase social ni edad un tipo de condición y bueno son cerca de 10.000 casos en Tucumán y nosotros de los primeros proyectos que presentamos con mi equipo fue ver cuáles eran las medidas que se estaban tomando al principio del mandato porque nosotros tenemos que comenzar en agosto en septiembre a trabajar de cara a lo que viene eso es lo que tenemos que hacer no tan solo la provincia lo tienen que hacer los diferentes municipios esta altura del año pasado que si bien la única diferencia es que había elecciones se peleaban los diferentes dirigentes por fumigar una casa por fumigar un barrio por limpiar y eso hoy no lo vemos entonces eso también es una autocrítica que tiene que hacer la política porque cuando queremos podemos y se puede vivir mejor cuando el estado tanto en la capital y en cada uno de los municipios yo hablo más de la capital que es el lugar donde conozco y se veía una presencia en los barrios de todos eso siempre lo dije cuando éramos 18 concejales en el consejo anterior que nosotros cumplíamos un rol social y se hacían los descacharreos cosas que ahí no se los ve y nos piden los vecinos por las redes sociales la verdad que veo que hay una falencia de parte de todos nosotros y cuando uno gobierna maneja un presupuesto asigna prioridades y para el gobierno no es una prioridad el dengue por eso hoy no se está vacunando porque si la vacuna está aprobada por el ANMAD entonces porque para algo sirve si no no se la aprobaría directamente entonces ¿por qué Salta lo hace? ¿lo está haciendo Misiones? ¿por qué lo está haciendo ahora Córdoba? Corrientes también lo está haciendo ¿por qué Tucumán no lo puede hacer? este es un tema que tenemos que estar en Tucumán más que nada por la cantidad de casos que tenemos antes que pierden vidas de vecinos de amigos de familiares nuestros la verdad que es algo que es evitable por supuesto que también hay una cuestión que es real uno ve el mapa del mundo y ve una franja desde Panamá o desde México hasta Argentina que pasa por acá por todo lo que es América por África y por Asia donde están el foco de los casos que es por una cuestión climática pero también tiene mucho que ver y cuando uno empieza a aislar más fino en esos mapas la pobreza de los países entonces es necesario que tengamos un trabajo en las zonas más vulnerables porque sabemos que una enfermedad no tan solo climática sino una enfermedad de la pobreza del dengue a nivel mundial nosotros porque capaz que ustedes piensan que una contradicción con lo que decía recién nosotros vivimos muchas personas en poco espacio y por eso también nos distingue al que vive en un country que al que vive en una villa esa es la realidad y nosotros tenemos que asignar esa prioridad y esa prioridad para mí es la vacunación yo no soy médico no soy especialista en el área pero creo que con las vacunas se han radicado enfermedades a lo largo y a lo ancho del mundo y enfermedades mucho más complejas que esta y creo que tenemos que hacer ese esfuerzo tiene que estar a elección de cada uno el que la pueda ponerse la ponga el que no puede ponerse la quiere ponerse la ponga y el que no se quiera poner también que así lo haga pero creo que tenemos que brindar una solución definitiva y tener un trabajo mancomunado entre los municipios las comunas el gobierno provincial yo veo un Ciprosa que no está hoy a la altura de la circunstancia y que el mismo equipo que estaba con el con el ministro se lo veía y nos chocábamos con ello y trabajábamos en conjunto la pandemia con el municipio de la capital y hoy la verdad que no estoy viendo eso creo que es un paso hacia adelante lo que estamos haciendo pero tiene que ser el comienzo de algo mucho más importante porque no podemos seguir renegando con esta enfermedad hace 15 o 20 años cada año es peor y cada año es peor y ya nos estamos acostumbrando a vivir con el dengue y que se lleve la vida de vecinos nuestros así que bueno nos vamos a acompañar por supuesto esta resolución pero creemos que el principio de muchas cosas que hay que hacer muchas gracias señor presidente gracias señor legislador tiene la palabra el legislador José Cano gracias presidente voy a tratar de ser breve en esta exposición bueno como integrante de la comisión de salud como bien dijo el legislador tuvimos una reunión con todo el equipo del ministerio y realmente me sorprendí por por el grado de formación y de capacitación del equipo que él tiene trabajando específicamente en esta temática como dijo la la legisladora Raquel también lo hablamos con 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 el legislador y con el ministro creo que es muy poco el personal que está digamos que tiene un alto grado de formación en el trabajo de prevención para los la necesidad y los requerimientos que tiene la provincia creo que se debería ampliar ese número y obviamente esto no es una tarea solamente del ministerio de salud por eso creo que el proyecto que finalmente o el dictamen que finalmente sacamos que tiene proyectos de las distintas bancadas hay una coincidencia casi total en el dictamen que sacamos salvo en la cuestión que tiene que ver con la vacuna como bien dijo es un tema discutible acá no hay una verdad absoluta esto no es lo mismo que el COVID algo totalmente distinto como todo como toda vacuna que entra en el esquema obligatorio de vacunación lleva un proceso de tiempo hay una cuestión de costo yo por los datos recién charlaba con el legislador Jedlin los datos que he tenido en estos días del costo me parece que se está tornando mucho más accesible y me parece que lo que abunda no daña y claramente el proyecto que yo firmé conjuntamente con la legisladora Elía de Pérez y los legisladores radicales plantea un esquema gradual en aquellos sectores vulnerables que claramente todavía no está definido esto también hay que decirlo cada provincia tomó un criterio pero también se podría tomar como criterio en el caso de Tucumán la zona más castigada por la enfermedad la zona donde hay más alto nivel de contagio creo que en materia de prevención hay muchísimo más por hacer por eso tomo esto que dijo el legislador Jedlin y que está plasmado en los proyectos que presentamos se requiere que se involucren de una manera mucho más activa los municipios las comunas que se forme y se capacite el personal de los municipios y de las comunas esto no es solamente un área del Ministerio de Salud hay otras áreas del gobierno que también se tienen que involucrar porque también acá se habló de la contaminación y de la situación de vulnerabilidad en la que están varias zonas de la capital y también del interior de la provincia y tiene un poco también que ver con lo que hablamos al principio yo hace unos días hice una presentación al área del Ministerio de la Producción al área del Medio Ambiente por el grado de contaminación del arroyo del manantial tomamos muestra en diciembre hicimos con técnicos que estaban habilitados una bioquímica con escribano mandamos la muestra y la verdad que es lamentable que a esta altura de la circunstancia y cuando hay organismos del Estado que tienen que trabajar en el control y en la prevención haya sectores de la industria que producen de manera absolutamente desaprensiva para con la gente y que se la condena la gente a vivir en condiciones muy complejas porque también esa agua que está contaminada genera parasitosis genera situaciones donde polulan las larvas y los mosquitos hace falta también el desmalezamiento si nosotros le exigimos a la gente que en su casa tome todas las medidas de prevención y no hay una presencia activa del Estado en todo su estamento estamos digamos dejando un vacío en todo lo que tiene que ver fundamentalmente con la prevención y creo que es importante a partir de este proyecto de ley si hoy se transforma en ley un trabajo mancomunado y que desde el ejecutivo con las distintas áreas del gobierno los municipios y las comunas se trabaje mucho más en la prevención obviamente que la vacuna es importante pero también es importante que trabajemos en la prevención lo que plantea también el dictamen vinculado a generar mayor accesibilidad en los repelentes a la gente yo ayer estuve en el barrio 240 viviendas y no todo el mundo tiene repelentes y son carísimos los repelentes y el Estado hay farmacia oficial la universidad también tiene me parece que es importante generar la accesibilidad al repelente para prevenir también hay que decirlo porque me tocó desde un caso muy cercano durante esta semana hay un sistema de atención del ciprosa que si está funcionando se llama el profesional la telemedicina el videollamada te hacen el control te dan turno en el laboratorio donde te hacen el primer control después para ver cómo evoluciona la enzima del hígado un control general por lo menos lo que a mí me tocó vivir y con gente que también tuvo una experiencia ese mecanismo está funcionando pero creo que tenemos que avanzar más allá de la ley que seguramente vamos a aprobar este dictamen y se va a transformar en ley creo que en materia de prevención hay muchísimo por hacer y no es tarea solamente el Ministerio de Salud cuando uno recorre la capital recorre los barrios recorre locales del interior se le exige mucho desde el punto de vista de campaña de concientización a la gente pero desde el Estado hay muchísimo más por hacer y todos nos tenemos que involucrar y seguramente la discusión que hoy tenemos vinculada a la diferencia que existe entre el proyecto del oficialismo el que nosotros firmamos que es la incorporación de la vacuna va a ser una discusión que dentro de muy poco tiempo se va a sanear porque no tengo duda que esa vacuna se va a incorporar pero en el mientras tanto como también bien se dijo acá podemos hacer muchas cosas para que el año que viene no tengamos la multiplicidad de los casos de contagios que hemos tenido este año y que obviamente todavía estamos creo que no se llegó al pico del contagio nada más presidente muchas gracias señor legislador tiene la palabra el legislador Tulio Caponio gracias señor presidente antes que nada pido una moción señor presidente para que se cierre la lista de oradores por lo que están inscritos en consideración aprobado simplemente pedir la palabra al señor presidente para aclarar un pequeño tema que dijo un legislador preopinante en que al ministro de salud de la nación en real no le conocemos las caras pero el ministro de salud de la provincia señor presidente el año pasado desde el año 2021 viene dando notas a los distintos medios viene informando sobre la situación del dengue en la provincia en su página oficial del ministerio de salud hay toda una información sobre la enfermedad y sobre lo que dicho ministerio está realizando para prevenir el tema del dengue en nuestra provincia simplemente no coincido con lo que dijo un preopinante en que tampoco lo veía al ministro de la provincia haciendo los actos que a él le corresponden por este tema le quiero decir a ese legislador que entre en internet y vea las notas que el ministro dio desde el 2003 dio distintas notas en los distintos medios en programas televisivos sobre todo el tema de la enfermedad del dengue gracias señor presidente señor legislador tiene la palabra el legislador Gabriel Yedlin y bueno muchísimas gracias a todos por sus aportes por sus opiniones coincido Tulio con el legislador Caponio coincido con con lo que decís yo bueno no está ahora Claudio como para pero bueno ya le transmitiré la verdad que el ministro si ha estado presente si ha hecho notas yo lo escuché en la radio yo lo escuché en la tele yo lo leí en los medios yo lo sigo en las redes la verdad que que es un hombre que trabaja mucho en una temática que requiere que todos ayudemos creo que el gran problema en las políticas públicas o el gran desafío es cómo le damos escala cómo le damos escala a las políticas creo que en esto efectivamente el traer la temática a la legislatura en sacarlo por ley que dé otra herramienta en pedirle a los gobiernos locales que bueno que nos den una mano y que dan ¿no? hay que reconocer que dan permanentemente dan en un cambio climático que es complejo ¿no? pero los gobiernos locales permanentemente están dando con respecto al cambio Silvia que propones para la ley a mí me parece bien eso no va a cambiar de todas maneras un tema que es más bien técnico que es que la accesibilidad al laboratorio es fundamental pasa que hay momentos en donde el laboratorio requiere o sea la epidemia hay distintas otras enfermedades porque el diagnóstico de certeza lo van a tener igual pasa que la definición de caso hace que en algún momento el diagnóstico de certeza requiera de un laboratorio específico y en otro caso el diagnóstico de certeza lo que se conoce como definición de caso lo hacen por parámetros que son clínicos y no quiere decir que sea menos dengue si no tiene laboratorio o no una vez que están diagnosticados están diagnosticados igual y efectivamente hay un programa muy bueno de telemedicina y de seguimiento que hacen así que primero no tengo ningún problema con la modificación me parece que está muy bien y lo otro es que efectivamente todo lo nacional que contamos lo que dijeron los senadores la ley nacional del calendario de vacuna en fin estoy de acuerdo absolutamente con todo pero es nacional el que tiene la obligación de comprar las vacunas es la nación es la que tiene el 50% de nuestros impuestos y es parte de sus responsabilidades que lo tienen que comprar vuelvo a decir todavía no está claro a quién hay que aplicar vuelvo a decir que esta ley no inhabilita eventualmente que si el gobierno de la provincia quiera comprar vacuna en algún momento cuando ya sepamos a quién y definen hacerlo y definen los lugares lo puede hacer porque claramente no lo obliga por ley a hacer algo que todavía no está claro que lo puedan hacer o cómo lo puedan hacer así que dicho esto y lo único para terminar no puedo dejar de decir que al intendente Achala ganó porque lo votó la gente porque puso vacuna así que ella fue votada por la inmensa mayoría con un porcentaje muy importante de votos de los tucumán así que eso es todo gracias señor legislador tiene la palabra el legislador Sergio Mancilla muchas gracias presidente yo no iba a hablar pero la verdad que escuché atentamente algunos discursos y los últimos oradores hicieron hincapié en eso porque la verdad que yo sigo de cerca el trabajo del ministro de salud por los inconvenientes que estamos teniendo en el sur de la provincia nosotros desde la época del COVID digamos que venimos trabajando muy a la par del hospital de los CAPS del ministerio de salud en un primer momento con la doctora Chala después con el doctor Medina Ruiz y la verdad que yo yo creo que es uno de los ministros más mediáticos mediáticos o que informan digamos que tenemos y eso no hace bien yo no creo que sea un ministro que no se lo ha visto y conociendo algunas cosas que evidentemente no lo culpo a algunos legisladores porque no la conocen es una persona muy trabajadora muy consultasiada de los temas sigue muy de cerca los temas a nosotros nos tocó trabajar mucho y lo cuento esto como una anécdota en los municipios cuando dicen el trabajo de los municipios la mayoría de los municipios por no decir todo descacharramos trabajamos con los agentes sanitarios que tienen un equipo en cada en cada departamento que son los que yo creo que están trabajando más ahora que en la pandemia del COVID sinceramente paso por las guardias de los hospitales no dejan de tener razón las guardias están abarrotadas de gente ante el primer síntoma que es la fiebre acuden al hospital a que se les diagnostique muchas veces no da abasto si es cierto que nos estamos quedando sin alguno de los elementos para detectar el dengue porque nos tocó tan cerca digamos y yo digo yo participé de muchas campañas de prevención de dengue y en esta se trabajó más que nunca irónicamente donde más casos tenemos hoy efectivamente familiarmente tenemos dos casos mi señora y mi sobrino que lo tenemos con dengue y es la primera vez que conocemos gente muy cercana con dengue en anteriores años no conocíamos un vecino quizás pero hoy tenemos muchos parientes inclusive con el dengue y no es por el acceso al repelente inclusive la vacuna no se la puso mi señora en algún momento o gente que le agarró porque la prescripción es que después de cierta edad no te la ponga pasó algo raro en todo el continente americano tenemos una ola de dengue que hizo subir las estadísticas en todos los países a nosotros nos tocó y lo digo porque no sé cómo manejarlo se hacen todo lo que se tiene que hacer y salen más casos la verdad que pasa como cuando tenés el problema de la inundación vos estás en la inundación no sabes tener el agua en la casa de la gente y no le podés hacer nada te desesperás porque hasta que baje no puede entrar a ayudarlo a colaborarlo nosotros venimos de tener una de las inundaciones más importantes en las últimas décadas en lo que hace específicamente a un arroyo que nos pasa por el medio de la ciudad que es el arroyo barriento llegó a niveles de cota que no no lo vimos nunca más allá de la previsión que se hicieron obras hidráulicas no alcanzó la famosa frase contra la naturaleza no se puede nos dio una cachetada pero ahí veo que el trabajo muchas veces cuando se lo hace no es suficiente yo coincido con mucho de lo que dijeron en el tema del dengue específicamente quiero decir que el ministerio de salud específicamente el doctor Medina Ruiz con todo su equipo viene trabajando el personal del hospital hoy que como hace mucho tiempo viene trabajando con sus salarios acordados todas las áreas están atendiendo no estamos dando bastos es una situación preocupante y creo que debemos abocarnos todos como lo estamos haciendo yo solamente decirle esto muchas veces los municipios mucho más que las comunas porque la infraestructura que tienen las comunas no es tan importante como la de municipios intentan colaborar y colaboran específicamente se nombró también el tema de la humera nosotros tenemos seis humeras y ustedes me dicen no es bueno para la enfermedad pero la gente lo primero que pide la humera nosotros estábamos trabajando en el tema de inundaciones nos decían queremos que nos limpien la casa y metan la humera pongan la humera y es un tema cultural y uno se desespera y la pone porque no la desesperación de la gente es tanta que tratamos de conversar con ellos explicarles todo lo que las palabras de cacharreo de cuidarse que el mosquito vuela abajo que dura vuela 200 metros todos lo conocemos pero bueno pasa algo raro que seguramente la ciencia en poco tiempo quiera Dios y la Virgen lo determine y podamos acceder a la vacuna lo más rápido posible dicho esto señor presidente quiero decir que voy a acompañar el la propuesta del legislador muchas gracias señor legislador en consideración en general de acuerdo al artículo 138 del reglamento de la honorable legislatura corresponde tiene la palabra la legisladora Nancy Bulacio sí señor presidente solicito que se vote por signo en consideración aprobado en consideración en general aprobado se vota en particular artículo primero en consideración aprobado artículo segundo en consideración aprobado artículo tercero en consideración tiene la palabra la legisladora Silvia Lías ahí en el en el artículo tres lo que yo le proponía al miembro informante y me lo aceptó para que diga en artículo tres inciso cuatro procurando acceso equitativo y aceptar las pruebas de diagnóstico de las enfermedades transmitidas por el artículo tercero con las modificaciones propuestas por la legisladora Elías de Pérez y aceptada por el presidente de la comisión en consideración aprobado artículo cuarto en consideración aprobado artículo quinto en consideración aprobado artículo sexto en consideración aprobado artículo séptimo en consideración aprobado artículo octavo en consideración aprobado artículo noveno en consideración aprobado artículo décimo en consideración aprobado el artículo once es de forma queda sancionado y se comunicará en consideración el orden del día número cuarenta y cuatro barra ciento dieciocho asunto número dos dictamen de la comisión de cultura en el proyecto de ley de los señores legisladores Roberto Moreno Gabriel Yedlin Agustín Romano Norri y Carlos Gómez mediante el cual se declara pueblo histórico de la provincia de Tucumán a la localidad de Villa Vieja departamento de Trancas tiene la palabra el legislador Sergio Mancilla para hacer la propuesta de que el orden del día veintinueve treinta treinta y uno y treinta y dos se lo debata a todos juntos viendo viendo que es un mismo tema para que después de ese debate votemos cada uno de forma particular si hay que hacer el cuerpo en consideración aprobado tiene la palabra el legislador Francisco Cerro muchas gracias señor presidente yo pido por favor que arranque presidente de la comisión de cultura para después darme paso a una interpretación que quiero hacer acá en el recinto tiene la palabra el legislador Roberto Moreno señor presidente antes de referirme a los proyectos pero siendo caso la moción del legislador Mancilla voy a referirme a los cuatro proyectos de ley declarativo en general pero también después de mi palabra ceder la palabra al legislador Francisco Cerra con su proyecto señor presidente señores legisladores la comisión de cultura ha dictaminado proyectos con la finalidad de honrar a la memoria del general Doberna B. Arauz esta sesión de cámara dejará las huellas de muchos comprovisianos y compatriotas en esta sesión de cámara se escribirán las nuevas páginas de la historia de este Tucumano que dio su vida por la patria los proyectos puestos a consideración de este honorable cuerpo quieren reflejar un alto grado de compromiso e institucionalidad la localidad de la Villa Vieja del departamento Trancas de manera simbólica será capital de la provincia el próximo 24 de marzo la mencionada la mencionada localidad será sede de uno de los actos oficiales que conmemoran los 200 años del paso a la inmortalidad del general Bernabé Arauz Bernabé Arauz nuestro prócer y héroe de nuestra patria fue fusilado junto al muro sur del templo del sagrado corazón en la Villa Vieja de Trancas sitio donde yacen sus restos es por ese motivo que la mencionada localidad se convertirá por ley también en manera simbólica como el pueblo histórico de la provincia de Tucumán asimismo también por ley será incorporado próximamente el mencionado templo como patrimonio cultural de la provincia el cual ya fue declarado monumento nacional Bernabé Arauz tuvo la hidalguía la valentía y sobre todo el amor por su patria que lo llevó a convencer al general Belgrano que venía en retirada en lo que conocemos como el éxodo jujeño a quedarse en Tucumán y enfrentar a los realistas comandados por Pío Tristán las órdenes de Belgrano era de que se repliegue a Córdoba y es aquí donde el rol de Bernabé Arauz fue clave en el desenlance de la batalla de Tucumán el general Bernabé Arauz proveyó a Belgrano de hombres el ejército de los decididos gauchos tranqueños monterizos tucumanos comidas armas caballos todo esto lo hizo convencido de trazar el camino a la independencia de los argentinos por todo esto que relato de manera sucinta es que Tucumán es hoy cuna de la independencia pues aquí nació aquí en esta tierra se forjó nuestra libertad la libertad de los argentinos la libertad emancipadora federal Bernabé Arauz nos debe llamar a la reflexión a todos los argentinos de bien para seguir este inmenso legado que la patria somos todos sin mezquindades y con el propósito de ser un país grande libre y soberano el doctor José María Poz historiador escribió el libro Bernabé Arauz el Tucumano de la independencia una obra magnífica que pone el valor en la vida y obra de nuestro prócer tucumano en esta sesión proponemos que se lo declare de interés legislativo entre otras partes más salientes se hace referencia a Bernabé Arauz como el primer gobernador de Tucumán citotextual Tucumán se conforma como provincia en 1814 luego del acuerdo entre la trilogía proseriana y compuesta por Bernabé Arauz José de San Martín y Manuel Belgrano el gobernador designado de la Tucumana autónoma es Bernabé Arauz bajo su mandato el sureño instauró el fuerte de la ciudadela centro de adiestramiento y cuartel general del ejército del norte pieza fundamental del plan continental que ya diagramaba José de San Martín para liberar América también alentó y organizó el congreso de 1816 el cual dio libertad e independencia a la Argentina como nación soberana ante el mundo en 1819 los tucumanos se eligen al gobernador por primera vez ya que en 1814 se trató de una designación conforme con la gestión y el liderazgo del monterizo los ciudadanos se inclinan por Bernabé Arauz por ese motivo no solo fue el primer gobernador sino que fue también el primer gobernador que Tucumán eligió señor presidente señores legisladores estas humildes y sentidas palabras que le expreso en este recinto legislativo donde somos la voz del pueblo pueblo al que representamos por mandato popular también quiero pedirle que nos acompañen con su voto afirmativo en el pedido que le hacemos a nuestro representante en el congreso de la nación para que el general Bernabé Arauz sea declarado héroe nacional y que incluyan contenidos educativos sobre la vida la obra de nuestro prócer tucumano quiero agradecer a todos los miembros de la comisión de cultura por su aporte y permanente acompañamiento es un honor trabajar junto a ustedes los proyectos puestos a consideración de este honorable cuerpo fueron trabajados y dictaminados por toda la comisión de cultura también agradezco el magnífico trabajo de los empleados legislativos de esta comisión pero miren ustedes que bien que vamos hemos recibido una noticia muy linda los tucumanos y lo que venimos luchando hace mucho por Bernabé Arauz la senadora Sandra Mendoza con el acompañamiento del senador Juan Manzur el viernes pasado presentaron este proyecto en el Senado de la Nación donde también Nobleza obliga a decir que la legislatura pasada por unanimidad han aprobado este hermoso proyecto y que en ese entonces la senadora Silvia Hería de Pérez lo presentó en la Cámara Alta del Congreso Nacional en este sentido también el día 9 el día 9 de abril este libro de José María Poce Bernabé Arauz el tucumano de la independencia se lo va a presentar en el recinto en el Congreso de la Nación en el Senado de la República Argentina habiendo puesto esto en el uso de la palabra una síntesis de cada uno de ellos pido que al momento de la votación si están de acuerdo lo votemos conjuntamente ya que se hizo referencia a cada uno de ellos muchas gracias señor presidente muchas gracias señores legisladores y como yo siempre digo lo que para mí es el padre nuestro en cada locución los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera muchísimas gracias señor presidente gracias señor legislador tiene la palabra el legislador Francisco Cerro muchas gracias señor presidente muy buenas tardes el municipio de la ciudad de Monteros ha realizado distintas actividades y ha programado durante todo este año 20 a 24 actividades culturales actividades educativas actividades deportivas y por supuesto el homenaje y el honor a quien es nuestro líder Bernabé Araos es por eso que en este recordatorio de los 200 años del fusilamiento de Bernabé el municipio de Monteros a través de esa representación que tenemos y ese cuidado desde hace mucho tiempo de nuestros símbolos culturales en cada actividad va a llevar y va a honrar esa actividad precisamente con el nombre de Bernabé y hablo de símbolos culturales de la estirpe del encuentro nacional de poetas de la feria de artesanías de nuestra ciudad del festival mayor de folclore Monteros de la Patria fortaleza del folclore de actividades culturales y educativas el octavo congreso municipal de educación también el ESPOCOM que es una actividad muy importante educativa donde se homenajea cada Monterizo con una estatuilla que precisamente lleva el nombre de Bernabé Araos ya hace ocho años y siempre lo digo porque soy un hombre que amo a mi pueblo que aquellos pueblos que respetan su cultura y sobre todo su historia son pueblos que tienen realmente la verdadera identidad y es por eso que hoy me quiero tomar una atribución en este recinto en nombre de los legisladores de los legisladores Monterizos Mario Leito Alberto Oleg y les habla quiero invitarlos este próximo 24 de marzo a la plaza a la plaza principal de nuestra ciudad la plaza Bernabé Araos al acto oficial para que el que llegue hasta nuestra ciudad sepa de ese reconocimiento y ese amor por nuestro líder no sin antes visitar a la ciudad de Trancas también el 24 de marzo a horas ocho y media porque también hay un acto realmente muy hermoso en esa localidad y digo esto porque hace muchos años que venimos trabajando con mi hermano con Roberto Moreno fuimos intendente y hoy legislador y realmente hoy me llenó de orgullo que llegando a este recinto nos decían y nos hablaban de cómo ha crecido esto de llegar a transformarlo a nuestro líder como héroe nacional hoy también se han tocado temas muy importantes hemos hablado temas que realmente preocupan porque debemos hacerlo es nuestra obligación como servidores nos hemos sometido al voto popular y debemos trabajar por Tucumán y es por eso que tanto la energía como en la salud temas muy puntuales que hemos debatido hoy en este recinto hacen todavía mucho más importante que cuando hablamos de la educación y hablamos también de la cultura son dos elementos muy importantes que ayudan al crecimiento de los pueblos y tenemos la obligación siempre de trabajar en función de eso simplemente eso gracias por esa atención por ese silencio respetuoso y están todos invitados este 24 de marzo a la ciudad de monteros a presenciar esto del primer gobernador tucumano monterizo y un hombre que hizo mucho por la declaración de la independencia muchas gracias muy buenas tardes muchas gracias señor legislador tiene la palabra el legislador carlos veronguerra muchas gracias señor presidente no estamos haciendo nada más ni nada menos que un acto de justicia con bernard de arabo nos olvidemos que fue uno de los pocos caudillos que no tuvo en su propia provincia la fuerza y la necesidad de llevarlo a los altares de los héroes no pasó lo mismo con huemes o con ibarra o con tabuada en santiago acá el unitarismo porteño sentó sus reales y el que escribía era Paul Grussac Paul Grussac un francés enamorado de la provincia que dejó un compendio enorme de información de la época pero también negó la importancia que tenía bernard de araos tenía una profesora de historia a quien quería mucho y a quien le debo mi pasión por la historia que se llamó Marta de Escurra Araos familiar de Bernabé y siempre nos decía Bernabé Araos hubiera sido héroe si Rosas no estaba en el poder a pesar de que el rosismo era condescendiente con el caduillismo fue también la causa porque el unitarismo echó por tierra todo lo que hizo Bernabé Araos Bernabé Araos además de ser un hombre de la independencia junto a sus primos convence a Belgrano de que la batalla de Tucumán debía liberarse acá a pesar de la orden de Buenos Aires de que se replieguen a Córdoba y así le dio a a la historia nacional el triunfo y fue uno de los hombres que más colaboraba con Belgrano dado que era un hacendado poderoso no tenían el ejército ni la fuerza ni la fuerza económica sin embargo Bernabé Araos juntó a los valerosos tucumanos y le dio apoyo tanto con el pueblo jujeño replegado en Tucumán después del éxodo y así vimos el triunfo en el 24 de septiembre así que felicito a los autores del proyecto felicito a los que vienen trabajando hace hace mucho tiempo en reivindicar a Bernabé Araos por supuesto vamos a acompañar la iniciativa y sobre todo orgullosos de ser tucumanos como él muchas gracias señor presidente muchas gracias señor legislador tiene la palabra el legislador Jerónimo Vargas Ináce gente para emocionar que se cierre la lista de oradores con los legisladores que están anotando anotados en consideración aprobado tiene la palabra el legislador Agustín Romano Norris muchas gracias señor presidente la verdad que esto es sumamente importante este homenaje que se está haciendo hoy ya cuando termine de hablar se dan cuenta porque lo digo la verdad que Bernabé Araos suma ha sido una figura de las más relevantes en nuestra historia y muchos de nosotros no lo sabíamos yo hasta hace tres cuatro años que comencé a hablar con José María Poza y me comentó que era Bernabé Araos solamente sabía que era una calle de nuestra ciudad y no tenía idea de lo que había y el legado que había dejado bueno el otro día trabajando para la sesión hay un un historiador tucumano un joven que se llama Nani que escribe para el CONICET y ahí voy a pedir autorización para para poder leer señor presidente que dice entre varias cosas de que en muchas otras provincias se le ha dado por ejemplo que está haciendo una autocrítica que ni peronista ni radicales ni ningún partido le ha dado el lugar que tiene Bernabé Araos en la historia por ejemplo los salteños lo han hecho a través de Güemes los santiagueños un departamento con el nombre de Juan Felipe Ibarra lo han hecho los riojanos también en la Rioja con sus con sus héroes y nosotros no lo hicimos y dice textualmente dice en marzo de 1974 o sea hace 50 años al cumplirse el 150 aniversario de la muerte de Bernabé Araos un diario popular tucumano llamado El Pueblo recogía este legado lastimoso en el culto de los en el culto Bernabé Bernabé que llevaba décadas de sedimentación ni el más subalterno de los funcionarios asistió a la misa que la comunidad franciscana celebró en su memoria en la iglesia de San Francisco la prensa había anunciado con tiempo el aniversario pero nadie de la comuna ni siquiera cortó los yuyales que crecen en la calle que recuerda con el nombre de Araos entonces hoy creo que hemos tenido esa posibilidad de reivindicarlo gracias al trabajo mucho se debe del municipio de Tranqui del municipio de Monteros que han trabajado en conjunto para revalorizar la figura de Bernabé Araos todos estos actos que va a haber estos próximos días van a hacer que muchos tucumanos sigamos conociendo de esto y esto pone en valor que tenemos que tener la Bernabé Araos en nuestras escuelas que tenemos que tener la Bernabé Araos y es más quizás puede ser un rol importante de hacer esta legislatura hay un documental que hizo una fundación sobre Bernardo de Monteagudo que también ha sido una persona importante en nuestra historia y creo que nosotros tenemos que generar los ámbitos para difundir todo lo bueno de Tucumán porque siempre de los tucumanos se habla mal y creo que estas son cosas que van a levantar la autoestima de los tucumanos son figuras que nadie puede oponerse y que han aportado muchísimo a lo que hoy es nuestro país por eso celebro felicito sobre todo al legislador Morena al legislador Serra que vienen trabajando en esto a sus municipios al equipo y a la comisión de cultura que la verdad que en estos tres cuatro meses que llevamos hemos trabajado mucho en lo que es el legado de Bernabé Araos y bueno ojalá que el día veinticuatro podamos estar todos acompañando en este acto que va a ser un antes y un después si hace cincuenta años decían que así lo habían tratado a Bernabé Araos los mismos funcionarios hoy un paso adelante dando que todo el estado esté acompañando en este dosciento aniversario del fusilamiento de de Bernabé Araos ¿no? Muchas gracias señor presidente Muchas gracias señor legislador vamos a proceder a la votación de los cuatro temas comenzando por el orden del día cuarenta y cuatro barra ciento dieciocho en consideración en general y en particular por ser el artículo segundo de forma tiene la palabra la legisladora Nancy Bolas Sí señor presidente que se vote por signo en consideración aprobado en consideración en general y en particular aprobado queda sancionado y se comunicará en consideración el orden del día número cuarenta y cuatro barra ciento dieciocho asunto número cuatro en consideración en general aprobado se vota en particular artículo primero en consideración aprobado artículo segundo en consideración aprobado artículo tercero en consideración aprobado el artículo cuarto es de forma queda sancionado y se comunicará en consideración el orden del día número cinco barra ciento diecinueve asunto número uno en consideración aprobado queda sancionado y se comunicará en consideración el orden del día número cinco barra ciento diecinueve asunto número dos en consideración aprobado queda sancionado y se comunicará el tema reservado en el mismo sentido pedido por el legislador Roque Álvarez expediente cuarenta y cinco PR veinticuatro proyecto de resolución del señor legislador Francisco Serra y de la señora legisladora Sara Lazarte mediante el cual se declara de interés legislativo las actividades culturales educativas y artísticas programadas por el municipio de Monteros hasta el mes de diciembre de dos mil veinticuatro con dictamen de la comisión de cultura orden del día cero cinco ciento diecinueve asunto tres se necesita simple mayoría para habilitar su tratamiento y votación en consideración aprobado y en la palabra el legislador Agustín Romano Norris y solamente por un cambio por una formalidad en el asunto número dos en el anterior desde ahí que vengo pidiendo la palabra recurso de reconsideración legislador eso es lo que está sosteniendo sí por favor solamente le explico acá dice en el artículo tres obsequiar ejemplares del libro Bernabé Arauz del Tucumano de la independencia a la biblioteca del congreso de la nación y del senado para que cambie que diga obsequiar los ejemplares al congreso de la nación solamente y eso o sea para esa salvedad para el momento la comunicación del mismo para que se le entregue al congreso y el congreso ya definirá para quien lo lleve tomamos la moción como recurso de reconsideración muchas gracias en consideración aprobado en consideración la modificación del legislador aprobado en consideración el último proyecto de resolución que quedó reservado aprobado queda sancionado y se comunicará en consideración el orden del día número 10 barra 119 asunto número 1 dictamen de la comisión de derechos humanos y defensa del consumidor en el proyecto de declaración referido al día nacional de la memoria por la verdad y la justicia instituido por ley número 25.633 a del señor legislador gómez gómez rossi y b de los señores legisladores jetlin jerónimo vargas ainace hugo ledesma y otros tiene la palabra el miembro informante de la comisión de derechos humanos y defensa el consumidor señor gabriel y con permiso del presidente le cedo la palabra al legislador gómez rossi para que él empiece tiene la palabra el legislador gómez gómez rossi gracias presidente muchas gracias legislador bueno estamos a pocos días de cumplirse 48 años del 24 de marzo de 1976 la noche más oscura de la historia de nuestro país donde la junta militar derrocara al gobierno constitucional e instaurara el terrorismo de estado quiero recordar en la lectura de un texto que seguramente estimo que todos lo conocerán porque es un texto de un periodista y un escritor argentino desaparecido que ha sido incorporado al acervo cultural de nuestro pueblo y también educativo voy a leer con el permiso del señor presidente algunos párrafos dice el primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales donde lo que ustedes llaman aciertos son errores lo que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades el 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes un gobierno del que formaban parte a cuyo prestigio contribuyeron y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve veces más tarde en esa perspectiva lo que liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron 15.000 desaparecidos 10.000 presos 4.000 muertos decenas de miles de desterrados son las cifras desnudas de ese terror colmadas las cárceles ordinarias crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez abogado periodista observador internacional el secreto militar de los procedimientos invocado como necesidad de investigación convierte a la mayoría de las detenciones en secuestro que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio más de 7.000 recursos de habeas corpus han sido contestados negativamente el último año en otros miles de casos el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo luego de que los 50 o 60 que lo hacían fueron a su turno secuestrado de este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo como el detenido no existe no hay posibilidad de presentarlo hasta el juez en 10 días según manda una ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras este cuadro de exterminio no excluye siquiera el arreglo personal de cuentas como el asesinato del capitán Gándara quien desde hace una década investigaba los negociados de altos jefes de la marina o del periodista de prensa libre Horacio Novillo apuñalado y calcinado después de que ese diario denunciara las conexiones del ministro Martínez de Ho con monopolios internacionales estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son sin embargo los mayores sufrimientos que han traído al pueblo argentino y las peores violaciones de derechos humanos en que ustedes incurren en la política económica de este gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino la atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada en un año han reducido el salario real de los trabajadores en 40% disminuido su participación en el ingreso nacional al 30% elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar suscitando formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales congelando salarios a culatazos mientras los precios suben a puntas de las bayonetas aboliendo toda forma de reclamación colectiva prohibiendo asambleas comisiones internas alargando horarios elevando la desocupación al récord del 9% los resultados de esa política han sido fulminantes en este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido 40% el de ropa 50% el de medicina ha desaparecido prácticamente en las capas populares ya hay zonas del gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30% dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente a Zaire a Chile a Uruguay o Indonesia la política económica de esta junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera a la nueva oligarquía especuladora y a un grupo selecto de monopolios internacionales un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz el espectáculo de una bolsa de comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el 100% y el 200% donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes la rueda loca de la especulación la usura simple que ya calcula el interés por hora son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el festín de los corruptos estos párrafos pertenecen a la carta abierta a la junta militar de Rodolfo Walsh a un año de la dictadura militar fechada en marzo de 1977 cuando venía para acá veía una noticia que está publicada en un diario local donde dice que el gobierno quiere modificar por decreto algunas normas la ley de seguridad interior dándole facultades al ejército para intervenir con la excusa del narcotráfico cuando públicamente se han expresado algunos miembros de esa fuerza que no están en condiciones y que no son una fuerza para ese tipo de intervención y también he visto una noticia donde la agrupación Hijos ha denunciado esta mañana voy a leer el título de la nota publicada por el diario La Gaceta dice Hijos denunció que una militante sufrió agresiones y abuso sexual por motivos políticos la mujer fue atacada en su domicilio por dos personas desconocidas que le dejaron una pintada en la pared con referencia libertaria según la denuncia de la agrupación de derechos humanos esta mañana en la ciudad de Córdoba creo que en un contexto como el que vivimos donde desde las máximas responsabilidades y autoridades del país se hacen declaraciones negacionistas en el caso de la presidenta del senado la habrán escuchado durante la campaña los conceptos que tiene respecto al terrorismo de estado en ese contexto es que la verdad desde nuestro espacio político y junto al presidente de la comisión de derechos humanos y distintos legisladores que fuimos charlando el tema creo que más que nunca es necesario tomar con fuerza este 24 de marzo las consignas que pertenecen ya al pueblo argentino las consignas del nunca más las consignas de memoria verdad y justicia los 30 mil desaparecidos presentes y por eso señor presidente quiero pedirle a todos los pares que aprobemos este estos proyectos que son tres proyectos digamos la declaración de mi autoría y hay otros dos proyectos de adhesión a las actividades conmemorativas del 24 de marzo de 1976 en función de este contexto que la verdad nos llama una vez más a la reflexión y a defender el estado de derecho y esta democracia que nos permite poder estar debatiendo en este recinto y solucionar los problemas de los tucumanos a través de autoridades electas por el voto popular muchas gracias muchas gracias señor legislador tiene la palabra el legislador Gabriel Yedlin muchas gracias yo dentro de la comisión contarles a todos los legisladores que hemos estado trabajando junto con el secretario de justicia y derechos humanos de la provincia compartiendo las agendas me parece importante reconocer previo al 24 de que esta legislatura tiene dentro de sus temas de agenda los derechos humanos la memoria la verdad y la justicia nuestro presidente con un grupo de legisladores que lo acompañamos que pudieron ir estuvimos en Pozo de Vargas el día 10 de diciembre del año pasado el día de la democracia y tenemos en agenda compromiso que había asumido en su momento el presidente de generar un programa para que los estudiantes universitarios puedan visitar tanto el Pozo secundario puedan visitar tanto el Pozo de Vargas como la Escuela de Famayá que lo estamos trabajando un proyecto de poner en valor la ex brigada de investigación acá en la esquina para que también la gente que pase pueda reflexionar y entender que lo que pasó ahí vamos a volver a poner en agenda inicialmente digital después si podremos reimprimiremos el informe de la comisión bicameral cuando había dos cámaras acá investigadoras de las violaciones de derechos humanos en la provincia de Tucumán que sería como la CONADEP local la única provincia que tuvo para que uno entienda lo que ha sido la magnitud una comisión que en su momento estuvo presidida por tanto los senadores como diputados de la provincia en las personas de quien era el presidente de la comisión bicameral Alejandro Sangeni Carlos Meshwitz que era senador provincial Arturo Sassi diputado provincial y Armando Banaunli la verdad que es un texto que vale la pena volver a tenerlo presente y vamos a hacer una conmemoración y un agradecimiento a quienes están vivos a ellos y al que no a sus familias en el transcurso de este tiempo así que el 24 va a ser un día muy cargado un domingo muy cargado Bernabé Araos temprano y bueno y quienes marchamos o marchan 24 de la tarde nos encontraremos en la calle muchas gracias gracias señor legislador en consideración aprobado queda sancionado y se comunicará en consideración el orden del día número 14 barra 119 asunto número 1 dictamen de la comisión de ciencia y tecnología en el proyecto de declaración de las señoras legisladoras Elías de Pérez Maya Martínez del señor legislador Funes y otros declarando de interés legislativo el proyecto tecnología e innovación para la inclusión financiado por la unión europea tiene la palabra la legisladora Silvia Elías gracias presidente es importante que este cuerpo conozca que en la Universidad Nacional de Tucumán está funcionando un laboratorio espectacular para la inclusión digo espectacular porque tiene escáner que no hay en todo el norte argentino que pueden hacer una prótesis en minutos tiene la posibilidad de 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 hacer con 3D no me va a salir la palabra correcta las impresiones en 3D pero lo más interesante todo es que el laboratorio que han montado está armado para poder incluir a todos los jóvenes que tengan algún problema de discapacidad motriz entonces a los jóvenes con discapacidad motriz pueden tener una beca en euro además de aprender soluciones tecnológicas instalaciones eléctricas instalaciones sanitarias diseño de impresión en 3D autocad ofimática pero hay algo peor hay cupos vacantes porque a esto no se lo conoce y hay algo muy bueno el laboratorio puede trasladarse a la a la ciudad del interior si es que las intendencias lo requieren solamente que las intendencias tienen que poner un lugar en donde haya un espacio adaptado para personas con discapacidad motriz lo que estamos haciendo nosotros es declarar de interés legislativo este proyecto indispensable para que la universidad pueda mostrar ante la unión europea que a los poderes del estado tucumano les interesa este este trabajo maravilloso que están realizando con muchos jóvenes tucumanos a los que ya han incluido gracias presidente gracias señora legisladora tiene la palabra la legisladora Nancy solo era para decirle que emociono que votemos en consideración aprobado queda sancionado y se comunicará se van a poner a consideración los proyectos de resolución que la comisión de labor parlamentaria aconseja su sanción por módulos en consideración la moción formulada por la comisión de labor parlamentaria aprobado dictamen de la comisión de cultura orden del día 4418 asunto número 6 en consideración aprobado queda sancionado y se comunicará temas reservados de la señora legisladora Nancy Bulacio expediente 23 pd 24 proyecto de declaración del señor legislador hugo ledesma declarando de interés legislativo el mes del compostaje comprendido entre el 22 de marzo día del agua y el 22 de abril día de la tierra con dictamen de la comisión de asuntos de las organizaciones no gubernamentales orden del día número 0719 asunto número 2 se necesita simple mayoría para habilitación del tratamiento en consideración aprobado tratamiento habilitado alguien hace uso de la palabra para decir esto es un proyecto que nos han pedido muchas fundaciones muchas ONG que vienen haciendo esta tarea del compostaje es sencillamente realizar durante todo el mes información hacia la ciudadanía para que todos nuestros hogares podamos realizar esta tarea y disminuir en gran medida el residuo que generamos simplemente eso y que la cámara apoye este proyecto muchas gracias gracias señor legislador en consideración aprobado queda sancionado y se comunicará expediente reservado número 9 proyecto de declaración 09 PD24 proyecto de declaración de la señora legisladora Nancy Bulacio por el que declara de interés legislativo la campaña ConstruFET que se llevará a cabo durante el mes de abril de 2024 en toda la provincia de Tucumán la misma tiene por objeto promover el consumo de materiales de construcción impulsada por la Cámara de Comercio y la Federación Económica de Tucumán con dictamen de la Comisión de Economía y Producción orden del día 08 119 asunto 1 se necesita simple mayoría para habilitación de tratamiento en consideración aprobado aprobado ¿de qué se trataba señor presidente y los que quieran el día lunes va a estar la Federación Económica lanzando desde esta legislatura y dando las gracias de que esto se ha declarado de interés legislativo en consideración aprobado queda sancionado y se comunicará queda presente la moción de preferencia para tratamiento en la próxima sesión del tema reservado por el legislador Álvarez expediente 40 PL 24 proyecto de ley de los señores legisladores Cerro Moreno Leopoldo Rodríguez y la señora Sara Lazarte mediante la exención al impuesto de sellos regulado en el 12 sentido del código por cuestiones de actividad turística no habiendo más atuntos que tratar se levanta la sesión gracias 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 por ver el video.